en Santiago, noventa y dos punto uno, en Talca, noventa y cuatro punto cinco. Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, arras de cancha, pasión, fuerza, entrega, con una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Sanos, Matías Fuenzalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla, y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Micasino punto com, el mejor sitio de apuestas deportivas, y Demás LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demásled punto CL. Es nuestra jugada, maestra, es Deportes en Agricultura. Por acá estamos las veinte horas con nueve minutos, con diez ya, Deportes en Agricultura, Javiera García, acá a mi izquierda, mi siniestra. ¿Cómo le va, Javiera? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, José Maquetón? Aquí estamos, muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro noche, mitad de semana, noche de copas, no es malo, siempre con respeto, con cuidado, con prudencia, y noche de copa Libertadores en la cancha del Monumental, donde ya saludamos a quienes, a Tomate Alvarado, a Hugo Vergara, pronto Marcelo González, el Powerball que va a narrar el partido para ustedes. Perfecto, Juan Cristóbal Guarelo, que nos falta desde ahora ya. ¿Cómo estás, Guarelo? Bien, entraste con Deep Purple, así entramos. A ti te gusta esto, ¿no? Sí, no, Deep Purple es mi banda favorita. Clasicaso. Y el mejor recital que fui en mi vida fue el de Deep Purple en el velódromo en el año 2000, cuando todavía estaba vivo John Lorde. Ah, pero qué gozo, Lorde. Tremendo la introducción que hizo para Lazy, donde recorrió todo, todas las posibilidades del teclado desde el barroco hasta la actualidad. Maravilloso. Un apellido que le hace honor a la condición de gran señor de la música. Sí, no, uno de los mejores tecladistas de la historia superior a Rick Weyman desde mi... Que viene por estos días, ¿no? Sí, pero pasa que Rick Weyman tiene la mala costumbre que agarra sus canciones y las destroza. Ah, ya. La reversiona. Claro, la otra vez estaba escuchando las seis esposas Enrique VIII cuando vino a que él comunicara hace como diez años y no... Pucha, que había que hacer esfuerzo para reconocer qué esposa era. ¿A cuál le cortaba la cabeza? Claro, bueno. Oye. Ana Bolena nunca supe cuál era. Sería bonito imaginar una noche con con un estilo tipo el mejor John Lord para este Colo Colo jugando contra Cerro, ¿ah? ¿Será mucho pedir? No sé. Es una, es un partido con historia este de Colo Colo con Cerro Partido en Copa Libertadores. Y fíjate que los antecedentes más recientes que no son tan recientes, indica que Cerro ganó acá el 2011 y Cerro ganó acá el año 98. Ese fue el que provocó la famosa crisis en el monumental el día que se paró un camión y le empezaron a insultar a los jugadores y salieron corriendo los jugadores detrás del camión. Un camión que se puso ahí por por avenida Maratón y empezaron los tipos que iban arriba del camión a insultar a los jugadores porque habían perdido con Cerro de local y salieron corriendo todos detrás de ellos, Espina, Pedro Reyes, bla, bla, bla. Y un momento muy complicado para, para Gustavo Benito. Y luego el 2011 me parece que ya estaba Gallego en la banca de Colo Colo, que después de ir ganando 2 a 0 y estar clasificando la siguiente ronda, ¿te acuerdas que Colo Colo le había ganado al que fue a la postre campeón de América, al Santos de Neymar, en el monumental 2 a 1, si me equivoco, y ganando 2 a 0 y termina perdiendo 3 a 2 con gol de Jonathan Favro. El malogradísimo Jonathan Favro en materia judicial. Y de ahí no se han enfrentado para atrás y partidos Copa Libertadores en los 60, en los 70, en el año 80, me tocó ir al Estadio Nacional Colo Colo 2-0-1, Copa Libertadores año 80, gol de Caceli y de Juan Carlos Orellana, minuto 90 de Juan Carlos Orellana, ese famoso gol José Ma, que la gente ya se había ido del estadio y escuchan gol y volvían corriendo. Está la parte de arriba del estadio, vino el gol de Orellana, un sobrepique espectacular de zurda, Arcosur, y toda la gente que se había ido al estadio empezó a correr de vuelta porque ya veían que estaba el empate, que Colo Colo que ha eliminado, que ha eliminado la postre al empate de Arcosol de América. De ahí tiene, si no me equivoco, tiene un partido, no, de ahí saltó al año 98, el que te decía, y el año 2011. Hay un partido del 67, hay un partido del 71, Estadio Nacional, la famosa lesión de Pedro García, que lo retira al fútbol, la patada del paraguayo en Cisos, el 4-0 del 73, que Colo Colo había perdido 5-1 en la función, y sin Caceli, pero gran noche de Mesen, de Ahumada, el Pollo Eli, le mete 4-0 en el Nacional y se los llevan puesto a los paraguayos, un partido fundamental para conseguir luego pasaje a la final. Un partido con historia, este Colo Colo Cerro, en un momento que para ambos, digo, para ambos, no muestra esplendor futbolístico. Cerro navegando en la mitad de la tabla del fútbol paraguayo, con jugadores interesantes, con jugadores con cierta trayectoria, por ejemplo, hoy está en la formación titular Iturbe, él hizo pasar un muy mal rato a Colo Colo en el 2011, cuando era juvenil, ahora aparece Iturbe con 30-31 años, o sea, jugó casi con 16 el año 2011, dudoso, dudoso. Tuvo una gran irrupción Iturbe en algún minuto. Sí, y seleccionó a Argentina, porque era argentino paraguayo, ya no es ese puntero izquierdo imparable, pero es un jugador complicado. Cerro Porteño es como un trinidense con mejores jugadores. Equipo más duro, más copero, con más experiencia. Más oficio. Con más oficio, que es uno, si no es el más, es el segundo equipo con más partidos en la historia como Libertadores. Tiene un portero brasileño, tiene a un jugador como Arzamendia, tiene a un Morel, por ejemplo, que ese equipo paraguayo no tiene un Morel. Tiene al español Manuel Jiménez de entrenador, se le da como andorrano, pero en verdad es español. Bueno, vamos a ver que ha venido mejorando en el campeonato paraguayo. Venía, venía a los tropezones, le ganó a Luqueño, después le ganó a Nacional de Asunción, pero le cuesta mucho hacer goles a Cerro Porteño. Es un equipo con poca potencia ofensiva, poca contundencia. Un equipo duro que el empate más que bueno para ellos en el monumental es la perspectiva del grupo, pensando en la clasificación más que en el resultado inmediato. Eso entonces en la editorial de Deportes, Escena y Cultura con Juan Cristóbal Guarelo, que va a estar en el comentario, también pronto Pancho Sagredo, Marcelito González en el relato. Por acá está Samuel a esta hora Guajardo y vamos a vestuario para contar con Tomate Alvarado, con Hugo Vergara. ¿Qué pasa con el visitante, con Cerro Porteño? Y obviamente con el local Colo Colo en Noche de Copas por la noventa y dos punto uno. De más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y atención, los que vayan por recomendación de Radio Agricultura obtendrán un cinco por ciento de descuento. Visita nuestra web demasled.cl. Anota por acá Javiera García lo que pasa, mito calla con Coquimbo, que va con Bragantino más tarde. ¿Qué acontece hasta ahora con el cuadro de la usina? Que ese, bueno, ya no es tan de la usina, digamos, pero Guachipato con estudiantes en el segundo tiempo del partido en el sur del país. Se juega el minuto cincuenta y cinco y cae Guachipato por la cuenta mínima frente a estudiantes. Al minuto cuarenta y dos fue el gol de Javier Correa, le llevó un paso profundo ahí y definió bien ante la salida de Martín Parras. Para mala suerte también del conjunto acelero, a los cuarenta y tres salió el lesionado Imanol González. ¿Qué pasa con Fluminense? Fluminense contra Alianza, no es el otro partido que completa en cuanto a la atención nuestra, pero obviamente está en la zona que refiere a Colo Colo. Exacto, el partido entre Alianza Lima y Fluminense que forman parte del grupo A junto a Colo Colo va a empezar a las veintiuna treinta horas. Bueno, llevarán entonces ya treinta minutos de compromiso, veintiuna horas el momento de arranque fijado, Cristina Alvarado para la presencia in situ en la cancha donde se ven los gallos en el caso de Colo Colo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? José Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Igualmente. Sí, oye, fíjate que los arqueros están trabajando acá en la cancha del estadio Monumental, seguramente se espera por el ingreso del equipo estelar titular de Jorge Almirón, que lo habíamos adelantado el día de ayer, hoy, bueno, no mueve el tablero, no hay mayores dudas para el técnico de Colo Colo, ratifica el once titular, va a jugar Arturo Vidal, no juega Marcos Volado, será alternativa para este compromiso. Cuando tú estimes conveniente la formación con un estadio que ya te diría, tiene cerca de unas 12.000, 13.000 personas. Oye, me parece importante darla de inmediato a las 20 con 18, así ganamos tiempo, vienen los suplentes, luego también todas las alternativas para el comentario, obviamente, de Juan Cristóbal Guarelo, Pancho Sagredo, de acuerdo a cómo va a mover y cómo va a comportarse táctica y estratégicamente Colo Colo, así que de inmediato, con música, maestro, la formación del cuadro de Colo Colo con el señor Cristiano Alvarado. Bien, así forma el cuadro del cacique Colo Colo, para jugar ante Cerro Porteño en el estreno, pase de grupos de la Copa Libertadores. Ataja en portería con el número uno, Brian Cortés, cuatro hombres en el fondo, lateral derecho el número 16, Óscar Opaso, cuatro, Alan Saldivia, 37, Maximiliano Falcón, 21, Eric Bimber, en el bloque defensivo, uno Cortés, 16, Opaso, cuatro, Saldivia, 37, Falcón, 21, Bimber, en la mitad de la cancha del cacique, ocho, el capitán Esteban Pabés, 23, aquí está el rey, el kin, Arturo Vidal, cinco, el colo Leonardo Gil, ocho Pabés, 23, Vidal, cinco Gil, arriba, en delantera, tres hombres, extremo por la derecha, el 27, Cristian Zavala, centralizado, referente de área, el 9, este es un 29, Guillermo Paiva, 7, La Joya, Carlos Palacios, 27, Zavala, 29, Paiva, 7, Palacios, la formación titular de Colo Colo en Copa Libertadores. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan, con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Ya se debate intensamente esta hora en el canal de Agricultura TV, ahí en el chat prácticamente de YouTube, la gente está opinando acerca de lo que pasa con este Colo Colo, con la formación, con los suplentes que ya también están en boca en voz del señor Cristian Alvarado para saber qué es lo que guarda el cacique, lo que tiene Almirón para la emergencia, para controlar el partido, para zafar de problemas, ¿ah? Sí, con una novedad, fíjate, José, porque será alternativa el último refuerzo. Pensábamos que finalmente, no digo que vaya a sumar minutos, pero será alternativa. Estoy hablando de Gonzalo Castellani. A ver, aquí están los suplentes de Colo Colo. Entonces, con el número 30, Fernando Depol, 2, Jason Rojas, 3, Daniel Gutiérrez, 9, Damián Pizarro, 11, Marco Folado, 13, Bruno Gutiérrez, 15, Emiliano Amor, 19, el citado, Gonzalo Castellani, 22, Leandro Venegas, 28, el joven, Lucas Soto, 32, Lucas Cepeda, el 34, Bicho Pizarro, Vicente Pizarro, las alternativas del cuadro del cacique. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código Agricultura. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. ¿Qué estás esperando? En un ratito ya estamos con micasino.com. Por ahora también la pregunta que está disponible en nuestro canal ahí en el hashtag, el gatito, Twitter, bueno, X, la cuenta del señor Musk, Elon Musk, Deportes 921. Puedes enviar un audio también, WhatsApp 56 981 99 5278, la figura. Por ahí preguntamos quién será la figura del duelo entre Colo Colo y el cuadro de Cerro Porteño, Brian Cortés, la Palacios, la Joya, B, Arturo Vidal, la C, Guillermo Paiva, que está en la formación titular, la D. La formación del cuadro visitante estará también Hugo Vergara, que se señala ahí en la cercanía, si es que se puede decir así, del vestuario del forastero. ¿Qué tal, José, compañeros? ¿Cómo les va? Estamos acá ya en el Estadio Monumental, donde Cerro Porteño ya se encuentra en el terreno de juego, haciendo los trabajos de calentamiento, pensando en el partido, que ya no queda nada, solo 40 minutos para que comience a rodar la pelota acá en el Estadio Monumental. José Amas, te cuento que el Club Paraguayo también ya tiene oncena definida, ya están los 11 de el DT Español, Manolo Jiménez, cuando estimes conveniente, lo pasamos a repasar. Desde ahora ya, maestro, juegue nomás. Así es la oncena, así forma Cerro Porteño, la oncena de Manolo Jiménez, con el número 3 en portería, Jan Fernández, con el número 7, Enzo Jiménez, con el 18, Bruno Valdés, 4, Eduardo Brock y 21 para Santiago Arzamendia, 7 para Jiménez, 18 para Valdés, 4 para Brock y 21 para Arzamendia. En el medio terreno con la 33, Fabricio Peralta con la número 5, Jorge Morel, con la número 26, Robert Píriz de Amata, 33 para Peralta, 5 para Morel y 26 para Damota. En el ataque, con la número 11, Juan Manuel Iturbe, Eduardo Nacimento, Edu con la número 9 y con la número 10, Cecilio Domínguez, 11 para Iturbe, 9 para Nacimento y 10 para Domínguez, la oncena del ciclón para el día de hoy. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y atención, los que vayan por recomendación de Radio Agricultura, obtendrán un 5% de descuento. Visita nuestra web demasled.cl. Oye, Hugo, al menos tú le crees esa formación al visitante con 3 en punta o alguien se va a recoger un poquito ahí. Está Nacimento que hizo el gol el otro día contra Nacional, el cuadro nacional de Paraguay, porque jugaban obviamente por el torneo local. Efectivamente, en el último partido que fue ante ahí en el torneo paraguayo, el gol lo anotó Eduardo Nacimento, que también fue el debut de Manolo Jiménez en la banca del ciclón. Aquí hay un esquema clave, hay un jugador que puede recogerse también, que se acerca más al medio terreno para conectarse con los jugadores que están en ataques y es el número 11, Juan Manuel Iturbe, el jugador que apunta a ser la figura hoy de mitad de cancha hacia adelante es el que se puede asociar también con los jugadores que están más retrasados y puede ser una línea de enlace, la línea de pase junto con Eduardo Nacimento y también para habilitar al número 10, Cecilio Domínguez, los delanteros del ciclón. Vamos a la caseta ahí para que Juan Cristóbal, si está Marcelo también obviamente lo incorporamos para el debate en lo táctico, lo que sienten ustedes. A la vista, a la guay, te queda el tema de la suplencia de cerro para un ratito más. Juan Cristóbal, ¿qué te parece lo que planta el técnico visitante, lo que tiene Colo-Colo para perforar, lo que me imagino puede ser ese esquema que se deduce un 4-4-2 de acuerdo a cómo se vaya moviendo Iturbe y otros que se sumen, que se recojan, que puedan llegar sobre Cortés. Sí, hay que ver finalmente que dónde se planta cerro, si sale a presionar, si se planta en la mitad de la cancha, si marca detrás de la línea de la pelota, si pone efectivamente dos arriba o solo uno o tal vez tres, cómo se arma cuando recupera el balón, cómo se cierra cuando pierde la pelota, en fin, no he visto a cerro este año, no me ha tocado verlo, es una incógnita, hay muchos jugadores con muchísima experiencia, con muchísimos vicios, no sé, no quiero arriesgar, yo supongo que va a ser un planteo cuidado, esto es de largo aliento, son seis partidos, Colo-Colo en el papel es el rival directo para la clasificación, insisto, para cerro el empate no es malo en el monumental, Colo-Colo yo creo que tiene que salir a buscar, digamos, algo que le sirvió con Trinidense, hacer el gol temprano, resolverlo temprano y luego saber manejar el partido, yo creo que Colo-Colo va a salir a buscar de inmediato, tratar de perforar la valla de Jan lo más temprano posible y luego jugar con la desesperación del rival, que es más o menos lo que intenta hacer de manera permanente el técnico Almirón. Ahora, tiene mucho que ver en qué nivel nos vamos a encontrar a Vidal, porque si lo encontramos muy parado, muy limitado en su desplazamiento, es una cosa, si encontramos un Vidal con más desplazamiento, con más posibilidad de entrar en el juego, de ser más explosivo, bueno, ya es otro rendimiento que puede tener Colo-Colo, así que hay varias piezas ahí que todavía no podemos encajar, porque no las hemos visto. Colo-Colo es un equipo que ha variado mucho durante esta temporada, hay más o menos una idea de equipo titular que es Colo-Colo sin Vidal, según el jugador esté disponible, pero es un jugador que de repente se apaga, o sea, un equipo que de repente se apaga y que le cuesta mucho ser veloz. Por eso, para este partido yo pensaba que volados podría ser una especie importante. Claro, hay que ser cauteloso, hay que esperar a ver cómo se, una cosa es cómo se dé la idea, la sensación que uno tiene que va a jugar el visitante, del local sabemos lo que tiene, evidentemente el factor Vidal, de acuerdo a su luminosidad en la cancha, o si lo tienen más dominado, cómo vuelve él tras el parón, tomando en cuenta que no ha jugado, son factores para considerar y también qué tan dúctil, qué tan propositivo, o qué tan defensivo puede hacer el cuadro forastero en este partido, en la cancha del monumental en jornada de Copa Libertadores, por agricultura, Samuel. Únete a la familia del fútbol, sé parte de la banda más linda, y sigue disfrutando lo mejor del fútbol chileno, solo por TNT Sports. Pasemos por el canal de Agricultura TV, en el caso de YouTube, aquí está Javiera, Javiera García, para saludarlos a ustedes, por ahí está Juan Pasurita, que pregunta por la camiseta del Borussia, maestro, tranquilidad, tranquilidad, hay que esperar la serie de cuartos de final contra Atlético de Madrid, eso ya viene, Javirita. Claro, tenemos varios comentarios, por ejemplo, Juan Moyano, medio pesimista, dice que Colo-Colo va a caer por 4-0 frente a Cerro Porteño, y otro comentarista le pone que deje de mufar. Juan Pasurita le pregunta a José Ma, si ya compró la nueva camiseta del Borussia Dortmund. No, todavía no, todavía no, es época de vacas flacas, así que hay que esperar. Está pan con mantequilla aquí en el chat, no aquí en el estudio, lamentablemente. Oye, siempre está, pan con mantequilla, está bien, bien. Richard León, que dice, vamos cacique desde Canadá, apoyando a Chile. Y está desde Sydney, vamos Colo-Colo, y ganamos Jaime Guajardo, que habitualmente siempre está con nosotros, saludando también a través de Agricultura TV. ¿Hacemos la pausa a esta hora? ¿Puede ser? Adelantemos la pausa a las 20 con 28, con Juan Cristóbal Guarelo, viene Pancho Sagredo en el comentario, viene Marcelo González para el relato, está Cristian Alvarado ahí para el regreso, para contar cosas importantes, voces también de Colo-Colo, Hugo Vergara. Hugo, ¿nos quiere regalar acaso la suplencia de Cerro o a la vuelta? Encantado regalo la suplencia. Ya, perfecto, usted es un hombre generoso. Sí, sí, sí. Y considerando el partido, vamos acá con la banca, la suplente. De la equipo paraguayo. Con el número uno en portería, Alexis Martinaria, es uno que tuvo pasos acá por el fútbol chileno, con el número seis, Rafael Carrascal, con el ocho, Federico Carrizo, con la diecisiete, Gabriel Aguayo, Wildier Viera, con la número veinte, Alfred Oviedo, con la veintitrés, veinticuatro para Javier Baez, veintisiete para Luis Riveros, Víctor Cabañas, con la número treinta y dos, Miguel Benítez, con la número treinta y cuatro, treinta y cinco, para Ronald de Jesús, y la cuarenta, para Fernando Fernández, la banca de Cerro Porteño. Bueno, eso entonces, con Hugo Vergara, Javiera García, nos manda a la pausa, recordando que también estaremos con mi casino, atención ahí, para estar jugando con Colo Colo, con Cerro, un partido que, como decía Guarelo, tiene historia, historia importante para el fútbol chileno, esperamos que se siga acentuando en esta jornada, en relación a una victoria, precisamente de Colo Colo en la Copa Libertadores. Minuto sesenta y nueve, Guachipato cae todavía por la cuenta mini, afrente a estudiantes, a las veintiuna horas, Colo Colo, también vamos a estar pendientes a lo que pasa con Coquimbo unido, y uno en la calera, en la Copa Sudamericana. Es la adrenalina del fútbol, es el vértigo, la pasión, es Deportes en Agricultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Casino Punto Com Mi Casino ¡Gracias! 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 Mi Casino Punto Com Eluminación LED con la más alta calidad. En DEMASLED tenemos la más amplia variedad de productos LED del mercado. Iluminación para oficinas, comercios y hogares, componentes LED, domótica y Smart Devices. Productos certificados a nivel nacional e internacional. Acompañamos a cientos de constructoras, instaladores, maestros de obras y arquitectos en sus proyectos de iluminación. DEMASLED, iluminamos proyectos en todo Chile. Visita nuestro showroom en Avenida Mata, tres seis nueve, o ingresa a nuestra web, DEMASLED punto CL. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino punto com con el código agricultura. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del cien por ciento. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos diez millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino punto com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Micasino punto com. Micasino punto com. Ya estamos con formación titular y hoy nos vamos con todo en Deportes en Agricultura. Qué buena música esta hora para la previa que ya se va cortando. Obviamente queda cada vez menos de esta previa de la Copa Libertadores con Colo Colo y el cuadro de Cerro Porteño. ¿Qué está pasando con Guachipato? Se revierte a falta de 20 minutos el partido entre el cuadro del sur, el campeón del sur y estudiantes de la plata, Javiera. Todavía está cayendo el equipo acerero por uno a cero. El gol de estudiantes fue de Javier Correa y José Manuel lo mencionamos, pero aunque se esperaba un homenaje, un cierto guiño a la situación de Javier Altamirano, porque tiene esta conexión de que juegan estudiantes, jugó en Guachipato. Finalmente no hubo nada, no hubo homenaje, guiño, solamente el minuto de silencio que ya se está haciendo en todas las, todos los partidos de la Copa Libertadores para el dirigente paraguayo Domínguez. Exactamente, no en el caso de un homenaje para el volante chileno que ha tenido días complicados en términos de salud. A esta hora, Mi Casino, Mi Casino para apurar las cosas en lo que tiene que ver con alguna apuesta, alguna sensación en torno a Colo Colo Cerro Porteño, de eso se trata Mi Casino punto com. Bueno, este partido lo va a ganar Colo Colo jugando de local ahí en la cancha del Monumental, previsto para las 21 horas, el compromiso con Marcelo González en el relato, Colo Colo no anota en el primer tiempo. Cerro Porteño sí festeja en la primera mitad del compromiso, anota mínimo dos goles, dos goles para Cerro Porteño. Carlos Palacios anota en cualquier momento la joya Palacios por aquí, le dedicaban algunas palabras a la joya Palacios que se haya reactivado, decía muy lento en lo físico, no a la censura solo wrestling, bueno, Palacios anota en cualquier minuto una condición de fiera, on fire Palacios, con 10 lucas a Mi Casino punto com, con estos tips, estos elementos estudiados por el equipo de ágiles de Mi Casino, te llevas 2 millones 10 mil pesos para este partido entre el cuadro del cacique y Cerro Porteño por la Copa Libertadores, donde micasino.com, el sitio, la mejor casa de entretenimiento online de Chile, donde se juega, se gana y sobre todo se cobra. Bueno, volvamos a la cancha del monumental, alguna cosita con el visitante, partimos con Hugo Vergara, tendrá, ha habido un intento remate de Guachipato ahí, bueno, los árbitros tal vez para complementar la información de los titulares del cuadro de Colo Colo y la visita, Hugo. Efectivamente ya están listos, todo dispuesto, los árbitros, el árbitro principal, será Facundo Tello, el árbitro, su asistente, el número 1, Juan Velotti, el que corre por el sector Océano, asistente número 2, por el sector de Cordillera, Cristian Navarro, y el cuarto, Yael Falcón. En el VAR, Mauro Vigliano, asistente del VAR, Salomé Vilorio. Todos los árbitros del partido son argentinos, José Má. Bueno, eso entonces con Hugo, podríamos repasar la formación a la espera de Cristian Alvarado, que ya volveremos con él para Colo Colo, la formación del cuadro visitante, lo que se plantea por parte del elenco paraguayo ante el cacique en la cancha de Macul. Sí, José Má. En portería, el brasileño Jan Fernández, en la línea defensiva, el número 7, Enzo Jiménez, junto a Bruno Valdés, uno que tuvo pasos por boca, Eduardo Broque, el brasileño, y con el número 21, Santiago Arzamendi, el capitán de Cerro Porteño. En el medio terreno, Fabricio Peralta, 5, Jorge Morel, 26, para Robert Pires Damota, y en ataque, la joya, la estrella de Cerro Porteño, el número 11, Juan Manuel Iturve, con el número 9, Edu, Eduardo Nacimento, y con la 10, Cecilio Domínguez, la oncena del ciclón, la oncena de Manolo Jiménez. Eso entonces, con Cerro, Samuel, y con Colo Colo vamos, también para reiterar los que arrancan en este partido de las 21 horas en Macul. En Coyahuasi, potenciamos el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, en alianza con instituciones públicas y privadas, recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Bueno, no importa, pero tenemos la formación del cuadro de Colo Colo, de todas maneras, con la voz potente de Javira García, para contar del cacique desde ahora, a la cuenta de 3, 2, 1, así va Colo Colo. Recordarle a la gente que Jorge Almirón eligió esta formación con Brian Cortés en la portería, en la defensa paso, la dupla de centrales con Falcón y Saldivia, los uruguayos, y por el sector izquierdo, Eric Bimber en el mediocampo, Esteban Pávez, el capitán, acompañado de Arturo Vidal, que regresa y hace ahora el estreno en la Copa Libertadores. Más arriba, Leonardo Gil. En la delantera, entra Zavala, Palacios y Guillermo Paiva. Oye, Hugo, respecto de lo que tú tienes ahí, un poquito olfateado, analizado, estudiado en el caso de Cerro, ¿alguna señal, algo que se pueda intuir sobre qué volante le va a caer a Vidal encima, si es que fuera tan relevante tomarlo? ¿Cómo se van a intubir al medio? No, claro, la principal atención, de hecho, de Cerro Porteño, es en el medio terreno, es algo que lo caracteriza, esa refriega, esa equita que tienen en el medio campo, como equipo paraguayo, ¿no, José? Ahí tienen a Andreas Motas de Piris, también a Morel, también a Peralta, principalmente el jugador que debería caerle, que debería tomar la marca de Arturo Vidal, sería el número 33, Fabricio Peralta, un volante más de corte, junto a Jorge Morel, pero ahí también, viendo los últimos partidos del ciclón, se turnan los jugadores, no es que haya un volante central rígido de corte, sino que los tres centrales son los que van turnándose y tomando las marcas, en este caso del volante, la joya, la estrella que tiene Colo-Colo, Arturo Vidal, el jugador que se ha ido guardando todos estos partidos, principalmente para estar hoy, para estar en el estreno de la Copa Libertadores. Oye, Juan Cristóbal, respecto de Colo-Colo, estas zonas, como todo equipo que se va decantando, ¿no es cierto? Estas zonas oscuras, en donde a veces ciertas decisiones rápidas, resolver partidos, rápidamente tomar control sobre un rival, dominarlo, ¿por dónde están estas zonas, como el libro aquí, estas zonas medias erróneas de Colo-Colo? Mejor mis rincones oscuros, ese es un gran libro. Bueno, el copamiento que puede hacer en media cancha, Colo-Colo en general cuando se para bien en defensa, cuando a Falcón no se le escapan los enanos para el cerro, en fin, cuando hay aplicación en el fondo, no pasa grandes sustos defensivos. Y Pavés suele ser un jugador muy moderado, muy inteligente para jugar, es muy importante el trajín que tiene Gil, insisto, lo de Vidal, es importante a ver qué nivel está, qué tiene hoy, porque Vidal ha sido un sub y baja, más baja que sube en esta temporada, entonces no tenemos certeza de cómo va a andar. Y luego, cómo podrán colaborar sobre todo los externos, en este caso Palacio, que no tiene mucha costumbre de bajar a marcar, si Zavala, y Paiva cómo se engancha, porque a Paiva también le gusta salir del área, asociarse, pero ocupar el medio campo es importante para Colo-Colo, ahí como suele suceder en la gran mayoría de los partidos se determina definiendo el duelo, lo sustancial, los partidos siempre se definen en el área, pero el que domine el medio campo es el que termina teniendo control sobre el campo de juego. Claro, además el rival tiene referenciado a Vidal en cuanto a que, como se ha comentado, digamos, es un jugador que está el nombre, lo vemos ahí en el trabajo pre-competitivo, se desplaza bien, pero otra cosa es el partido, y también incidirá la misma ansiedad de Vidal por ser protagonista, por siempre estar, por esto de decir, mira, tanto que me critican, aquí estoy, un poco lo que decía Cristian Alvarado, no me acuerdo quién estaba haciendo, sí, era Alvarado que estaba haciendo el otro día vestuario de Colo-Colo, y le preguntaban, ¿y cómo está? ¿Y me ven mal acaso? Claro, entonces siempre está este juego como de Vidal en torno a tener que responder, aunque no sea el mejor Vidal posible, porque me parece Juan Cristóbal que está, o sea, voy a decir una ridícula, pero bueno, está años luz del mejor Vidal que se vio en el Bayern, o en Juventus. Insistir en eso, decir, no, que Vidal va a jugar como jugaba en la Juve o en el Bayern, es un insulto a la inteligencia. O sea, a Vidal le queda oficio, le queda calidad, sin duda alguna, le queda un, una voluntad y una entrega que nunca ha sido discutida, el tema que a veces no lo, no lo acompaña el físico, pero decirnos que Vidal va a jugar como en la Juve, tiene chispazos, tiene momentos, pero no tiene esa, esa presencia exuberante que tenías algunos años, por razones lógicas. Ni Alexi juega como en el Arsenal, ni Vidal va a jugar como en la Juve, si sea la verdad. Es imposible volver a esos tiempos porque, claro, el carnet se marca claramente. Algunos partidos de la Liga Premier, mañana va a jugar el Sheffield de Brereton contra el Liverpool. Si gana Liverpool, el equipo de Jurgen Klopp será el líder otra vez, hoy día ganó el Arsenal, está de puntero de nuevo, le ganó el Luton Town, el Brentford y el Brighton 0 a 0, el Manchester City, dos goles de Foden, que tiene problemas para pegarle la pelota, realmente espectacular. Golazos, dos. Describa los goles, cuatro a uno. Tres goles de Foden. Tres goles, ah, yo dije dos, le quité uno. Cuatro a uno sobre el Aston Villa, ¿cuál le gustó? No lo vio, bueno, no importa ya, pero sabía que eran tres goles de Foden, ya. Siempre picante en sus definiciones, el puntero, el hombre, todo campista prácticamente del equipo del Manchester City. Una pasadita con Samuel. Sí, puede ser. En micasino.com. Sortearemos diez millones de pesos para un afortunado entre los nuevos usuarios que realicen su primera apuesta en micasino.com. Y esto es como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Y ahí está el empate del cuadro de Guachipato, gol de Guachipato, gol de Guachipato, por acá lo decía, lo decía Rodrigo Acosta González García, Guachipato es el campeón del fútbol chileno García, no olvidar, gol de Guachipato, Javiera García, la autoría. Cris Martínez, el autor del empate por uno a uno, ya que ahora Guachipato lleva en el estadio Capel, estadio Atalcábanos, centro al área y cabezazo certero ahí del paraguayo, que la metió sin apelación en el arco de estudiantes, empata el campeón del sur, uno a uno contra estudiantes. La arquera un poco flojo, ¿no? Llegaba, me parece. Se tiró bien por el azulado derecho y parecía rozarla, pero no alcanzó a evitar ese gol de Cris Martínez. ¿Qué minuto el empate? 81. Bueno, 81, alcanzó un poquito la garganta ahí, a pesar de la gripe, a gritar un gol, un gol potente para el cuadro de Guachipato, Samuel, que está empatando a uno a falta de lo del Monumental, 18 minutos para que arranque Colo Colo contra Cerro Porteño por Agricultura. Demás LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y atención, los que vayan por recomendación de Radio Agricultura, obtendrán un 5% de descuento. Visita nuestra web, demásled.c. Gol de Guachipato, el 2 a 1. No, 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 no. Anulado. Anulado, ahí la banderita. La gran Juan Cuñé. Sí, exactamente, Manuel Rivero, Juan Cuñé. Era Jason Vargas el gol de Guachipato, José, no. Aprovechaba un rebote ahí, pero el banderín estaba arriba. Offside marcaron. Mañico Román en el estudio, ya. Y acá está Cristian Alvarado, que reaparece en el momento clave del partido. Cuando empata Guachipato, viene Colo Colo, podemos promover un mano a mano con Vergara y con voces de lado y lado, señor Alvarado. Sí, claro. A ver, escuchemos de inmediato al técnico Jorge Almirón, porque habla de este compromiso, ¿no? La importancia que tiene, el juego, lo que necesita el cuadro de Colo Colo para abrochar. En un partido que entiende él es importante, clave, pero no determinante. Somos un equipo, son los jugadores. Yo le puedo dar un aporte. Mi experiencia es porque he jugado la Copa de Libertadores, pero yo también la primera final con Lanús, perdimos el primer partido de inicio de Juan. Perdimos el local cuando iniciamos la Copa. Y llegamos a la final. No es determinante primer partido, pues sí es importante ganarlo. Así, porque está de local y siempre se supone que tenés ventaja. Conocés tu cancha, tu gente. Se supone que hay una pequeña ventaja, ¿no? Pero muy leve. Lo tenés que demostrar. Bien, hasta ahí entonces la reflexión del técnico de Colo Colo y por el lado de Cerro. Sí, por el lado de Cerro, Manolo Jiménez en la previa ya palpitada del encuentro. ¿Cómo van a jugar ante Colo Colo? ¿Qué sabía de Colo Colo la palabra del estratega del ciclón? A mí me gustan todos los equipos que he dirigido. He intentado siempre, como siempre digo, una expresión que utilizo muchísimo, defender con el balón, ¿no? Yo creo que no hay mejor defensa que tener tú el balón. Si no lo tienes al contrario, no te puede hacer daño, ¿no? También es cierto que la competición de liga, de cualquier liga, no es igual cuando tienes ya un torneo internacional donde se enfrentan los mejores de los mejores, ¿no? Es decir, que todos los clubes que estén inmersos en Libertadores tienen la idea, la mayoría de ellos, de los hay muy, muy, muy grandes porque han ganado recientemente torneos importantes, pero está claro que todos quieren mandar en los partidos, están acostumbrados a mandar en sus ligas, ¿no? Esas eran las palabras del estratega de Cerro Porteño. Recordamos que también hoy hace el debut Manolo Jiménez en Copa Libertadores y también es su segundo partido en la banca del conjunto azulgrana. Bueno, eso entonces con Hugo, con Tomate Alvarado, a falta de 15 minutos para que arranque el partido. Completemos el tema arbitral, si es que algo hubiera quedado en el tintero. Bien. Esa es nueva, ¿no? Claro, es Facundo Tello, muchas gracias. Facundo Tello es el juez central de este compromiso, Juan Velati, el primer asistente, Cristian Navarro, el segundo, el cuarto es Yael Falcón. Estamos hablando de árbitros argentinos. En el bar está Mauro Bigliano y Salomé Dilorio. Oye, Falcón por dos, entonces. Claro, un Falcón en todo caso, Osema, que fue sancionado, finalmente una fecha de castigo le dieron al Peluca, o sea, se pierde el compromiso frente a Ñublense del día sábado en Chillán, pero algunos hablaban de dos fechas porque fue roja directa, pero me parece que no fue tan grave para el tribunal. La explicación del árbitro me parece que tampoco es tan tan contundente, solamente una fecha y se pierde el partido entre los chillanejos. De cara a este partido no cabía manejarlo, Cristian, de otra manera el tema. Al Mirón no se le pasó por la mente, mira, otra expulsión y todo el asunto, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo respaldó cuando habla en conferencia de prensa, dice yo fui jugador, entiendo más o menos un poco las revoluciones, ¿no? Pero en ningún caso le puso tarjeta amarilla, dijo que no le hace bien en todo caso esto al equipo, a él, ya, pero entiende de cierta manera porque fue futbolista y pasan estas cosas. Lo ideal, dijo, es que no se vuelva a cometer porque también perjudica al equipo. La explicación, la mirada, la forma en que se acerca al Mirón al tema de Falcón, Juan Cristóbal, ¿te satisface? ¿O esto es carrera corrida? Él dijo, a ver, siempre al Mirón tiene una cosa de proteger al jugador. O sea, él es muy old school, o sea, todo dentro del camarín. Y cuando habla dice, sí, que él era un jugador también impetuoso, pero dijo, tenemos que hablar. Como que dijo al final, dice, igual vamos a conversar. O sea, como dice Tomate, no es que le aplauda lo que pasó, pero tampoco lo manda preso delante de los micrófonos. Y evidentemente que la conversación tiene que haber existido. Tiene que haber existido de que termina perjudicándose él y también perjudicando al equipo. Entonces, ahora hay un Falcón sacado rosca más en el campeonato local que en el campeonato internacional, por lo menos con el Mirón. Sí, eso es cierto, sí. Suele ser más contenido en la Copa Libertadores. Claro, eso es cierto, digamos, y bueno, por ahora el juegue es juegue de Almirón y el llamado a terreno, que obviamente es una cuestión que también marca la apreciación de Marcelo González, que está ahí con Juan Cristóbal. Pronto se integra también Pancho Sagredo para esto que es Colo-Colo, que es Copa Libertadores. Marcelito, ¿cómo estás? Amigo mío, ¿cómo te va? Noche de Copa Libertadores. Se riega la cancha del Monumental, la temperatura bajando. Unos 15, 16 grados a esta hora de la noche. Hay movimiento de los gráficos. Miramos hacia el sector norte. Aparecen los niños que sí, seguramente van a acompañar a los jugadores que ya pronto vienen a la cancha. Me parece que ya lo debe haber dicho Juan Cristóbal, el terreno de juego ha mejorado comparado con la última versión de Copa Libertadores acá en el Monumental, con el arreglo, con la revisión de Conmebol, ha mejorado la cancha. Esperamos por Colo-Colo, esperamos por Cerro. Este es la Copa Libertadores. Este es el grupo uno de la Libertadores y es el debut de Colo-Colo acá en su cancha. Tenemos, Josema, sin temor a equivocarme, ya cerca de 29, 30 mil personas. Y toda la expectativa, obviamente, para esperar el relato de Marcelo, los comentarios de Guarelo, también de Sagredo, Juan Francisco y, obviamente, el Pancho Sagredo, Cristian Alvarado, Tomate Alvarado y Hugo Vergara, a la espera de lo que es inminente la salida de los equipos en el comienzo del partido. Parecía inminente también que Guachipato se colocaba en ventaja un remate de quién, en qué parte del arco, qué pasó hace unos instantes cuando llevan prácticamente 89 el compromiso de Guachipato, Javira García y Estudiantes de La Plata. Casi lo cantamos porque al 87 un remate potente de Gonzalo Montes, este mediocampista talentoso de Guachipato, que golpeó en el travesaño y evitó que Guachipato se pudiera poner en ventaja. Sigue todo uno a uno en Talcahuano. Un cambio el cuadro de Estudiantes sobre el final para ganar algunos minutos el equipo de Domínguez. Estamos con Samuel y ya nos vamos quedando en la cancha de Macul porque el murmullo de la Copa, de lo inminente, del partido, de la acción, va a estar acá en Deportes, en Agricultura. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Tienen dos cambios de hecho, Javira, y tres incluso en el cuadro de Guachipato a esta altura del partido. No, se retiró ahí Leandro Díaz, entró Claudio Torres. Ahí se está verificando en el anuncio respectivo. Se va a Cris Martínez, el héroe de la jornada, salió elegido ahí en la transmisión por ese empate, el uno a uno que puso de cabeza el paraguayo. Lo premia la gente al hombre del campeón del sur que marca el empate por ahora de Guachipato y Estudiantes cuando ya se va a cumplir el minuto 90 del compromiso. Se van a señalar los minutos añadidos para lo que tiene que ver con este empate entre el cuadro argentino y el campeón del sur de lo que estamos contando acá en Deportes y en Agricultura. Nos quedamos allá en el estadio, me parece, Marcelo González, contigo para esperar por la salida de los equipos, básicamente Colo-Colo, cómo lo va a recibir al equipo de Vidal y compañía en esta noche frente a Cerro Porteño en la Copa Copita Libertadores. Así es, nos quedamos acá, estaremos contigo con la Javi preguntando por los duelos que son importantes en esta jornada de miércoles de la Copa Libertadores. Alvarado, ¿dónde estás, Tomate? ¿Estás por ahí? Más arriba quiere Tomate. Estoy. Es que es sordo este tipo. Alvarado. Sí. Hola. ¿Cómo te va? Impecable, ¿cómo estás? Riega la cancha de Macula. Exactamente. Está mejorcita. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Incluso ya el sector norte del Estadio Monumental ya no se ve tan dispareja, con tantos manchones. Se ve mucho mejor que el sector más complicado del Estadio Monumental. El resto me parece que está en óptimas condiciones. ¿Qué pasó con el presidente del Club Social? ¿Habló o no habló? Habló, pero no dijo mucho. No se casó ni con Stowin ni con Mosa. Estamos negociando, dijo. Ah, sí. Exactamente. Estamos dialogando. Más que negociando, dialogando. Mira. Mira. Bueno, Josema, si es posible pinchar la transmisión oficial porque está hablando el presidente Alfredo Stowin en el ingreso del Estadio Monumental. Tú me avisas, querido Josema. Te confirmo de inmediato. Dale, porque ahí está hablando con Chilevisión el canal que puede transmitir la Copa Libertadores acá de la cancha del Monumental. Aparece la banca, la alternativa de Colo Colo. Síntoma inequívoco, que ya vienen los equipos a la cancha, que ya viene el equipo paraguayo de Cerro, que ya viene Colo Colo. Hugo Vergara. Stowin. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Escuchemos a Stowin. Dame un segundo. Primera vez hace muchos años, creo que desde, no sé si alguna vez en la historia blanco y negro que dos años seguido con números azules para ir estabilizando la situación financiera. Así que trabajando profesionalmente en todos los aspectos. ¿El voto a conseguir el del club social? Bueno, ahí veremos quién es, cómo se da la situación. Tema preocupado de los partidos de fútbol ahora. Muchas gracias. Ahí estaba la voz de Alfredo Stowin, en Nobel, a lo diplomático, dicen por ahí. Y ya... Está, está, pero le movieron el piso, se armó un poquito de enredo en Colo Colo. Este show lo tenemos o todos los años o cada dos años. Pero esto le ha hecho mucho, muy mal al club, al funcionamiento de la institución. Es que rebote en la cancha igual. Es claro, porque se cambian las políticas, porque si sale Mosa se va Morón, por ejemplo. Dice, dice. No se va. Entonces este un ida y vuelta que le hace muy mal a Colo Colo y... Porque esta división lleva más de una década. Así que... Bueno, lo que sí, que Mosa busca otro periodo más al mando de Blanco y Negro. Guarilo, Sagredo, todos listos acá en esta noche de Copa Libertadores. Hugo Vergara, ahora sí, Huguito, te preguntaba por la temperatura cuando llegaba yo al estadio. Algunas gotitas, ¿ah? Incluso caían acá en la comuna de Macul. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Una noche ya bastante fría. Ya nos adentramos cada vez más al otoño. Pero una noche perfecta. Una noche linda para tener un lindo partido de Copa Libertadores. Ya entra la banca de Cerro Porteño al Estadio Monumental. También destacar que llegó Hinchas, llegaron gente del ciclón hasta acá, hasta el recinto de Macul. Están ubicados donde se ubica generalmente la visita en el Estadio Monumental. Me atrevería a decir que hay cerca de 100, 150 personas, Marcelo. Sí, no, importante público trae el ciclón de Barrio Obrero, el equipo de Cerro Porteño. Ubicado en el sector sur del Estadio Monumental. Miramos hacia el Arco Norte. Aliente el tablón popular. Ya pronto vienen los equipos a la cancha, Samuel. De más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento. De más LED.cl ¿Qué pasa, Guarelo? Nada. Ansioso, nervioso, otra copa, otra copa en el cuerpo, ¿ah? Ya estoy muy acostumbrado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. O sea, que está nervioso. ¿Sabes qué? Pancho Sagredo está nervioso. No, no, no. Los días de copa el que se pone nervioso es Tomate. Es que Tomate se pone nervioso con Melipilla. Se crispa mucho, te responde casi en monosílabos, ta, ta, ta. ¿Siente la presión? El nudo en la guata. Siente la presión. El nudo en la guata de Tomate. Sí, para él es fuerte. Pancho, ¿siente la presión Tomatado en Copa Libertadores? No, es un tipo que ama su profesión, disfruta con el fútbol. Vibra, vibra. Vibra y además que está siempre sacando cuentas para jugar para él. O sea, está sacando ya. Si pasa Colo-Colo, me sale un viaje por acá. Si pasa Colo-Colo allá, me sale un viaje por acá. Ah, está sacando cuentas. Obvio, obvio. Y se arregla solo, ¿ah? Sí, es verdad. Sálvate solo. Ahí, señoras y señores. Aparecen, se mueven los equipos en la cancha. Se van a ubicar en el centro del Estadio Monumental. Así suena Bacul, querido Germán Muñoz, por deportes en agricultura. Ahí, Colo-Colo. Aparece el equipo postular. Participación 36 del cacique en la Copa Libertadores de América. Campeón del año 1991. 1991 la perdió el 73. Dicen que se la robaron, ¿ah? Ahí también dicen que hubo mano negra. Y también estuvo cerca en la década del 70. La ilusión de siempre. La gloria eterna que busca Colo-Colo. Eso que tanto neren los hinchas del cuadro popular. Vamos a ver cómo te va, querido Colo-Colo. En esta Copa Libertadores que comienza ante un equipo complicado. Ante un equipo copero. Ante un equipo como Cerro Porteño. Que ya sabe hacerle daño en esta cancha. Se saludan los protagonistas en la mitad del terreno de juego. Alvarado para Chile, América y el mundo. A través del 92.1 y de todas las plataformas de agricultura. Cuentan al mundo como forma Colo-Colo. Lo hace en portería con el número 1, Brian Cortés. Cuatro hombres en el fondo. 16, Oscar Opaso. 4, Anan Saldimia. 37, Maximiliano Falcón. 21, Eric Bimber. En el bloque defensivo. En la mitad de la cancha del cacique. 8, el capitán. Esteban Pávez. 23, Arturo Vidal. 5, el Colo. Leonardo Gil arriba en delantera. 27, Cristian Zavala. 29, el paraguayo Guillermo Paiva. 7, Carlos Palacios. La formación del cacique. ¿Qué pasa con el ciclón del barrio Obrero? El equipo paraguayo. El conjunto guaraní. ¿Cómo forma esta noche, Hugo? La oncena que prepara Manolo Jiménez en su debut de Copa Libertadores. Con el número 3, el portero Jan Fernández. Línea de 4 en defensa. Con el número 7, Enzo Jiménez. Con la 18, Bruno Valdés. 4 para Eduardo Bloch. Y 21 para Santiago Arsendi. El capitán en el medio terreno. Con la número 33, Fabricio Peralta. Jorge Monel con la número 5. Y con la número 26, Robert Píriz Damota. En ataque, el número 11, Juan Manuel Iturve. Con la 9, Eduardo Nacimento. Y con la número 10, Cecilio Domínguez. Final en Talcahuano. ¿Qué pasó? Javiera lo cuenta acá. Lo que pasó con el campeón del sur, Guachipato. Y Estudiantes de la Plata. Empató 1 a 1 el equipo acerero. Porque después de ese gol de Javier Correa, a los 42. Al 81, Cris Martínez se encontró con un cabezazo. La igualdad. Para que Guachipato sume su primer punto en el grupo C. Que tiene de líder Adestronguez. Que ayer le ganó a Gremio. Ahí está el sorteo de los capitanes en la mitad de la cancha. Gracias, Javi. ¿Quién es el capitán de Colo Colo esta noche, Alvarado? El 8, Esteban Pabés. Capitán del equipo paraguayo, Hugo. El número 21, Santiago Arzamendia. Si tenemos penal para el cacique, ¿quién va desde los 12 pasos, Tomatito? El 7, Carlos Palacios. Si se nos está Palacios, el rey Arturo Vidal. Si hay un penal para los paraguayos, esperemos que no. Hugo Vergara, ¿quién va desde los 12 pasos acá en Macul? El número 9, Edu. O si no, el número 11, Juan Manuel Iturbe. Veíamos que Adestronguez le ganó 2 a 0 a Gremio. Me encantaría ver si puede ver en Transfer Market de Josema cuántas veces caerá la plantilla de Estronguez en la de Gremio. Van a la altura, por eso, va a ir a la altura, listo. Se metea todo, compadre. ¿Qué pasa? Que los bolivianos de local, sí, ah. Los bolivianos, los brasileños, además, pucha, que le tienen miedo a la altura. Se enredan, se enredan. Oye, a propósito de brasileños, el otro integrante de este grupo, Fluminense, está jugando en esta jornada ante el equipo, ante el cuadro peruano. 21 con 30 en el partido de Fluminense con Alianza, Josema. Exactamente, Javiera lo contaba hace un rato, en ese contexto debuta el campeón de la Copa Libertadores contra los íntimos de la victoria. Oye, y está Coquimbo Bragantino, ¿no? Ahora, Coquimbo, y nos van a ir informando con la alarma de gol. Está Barrera, está Chávez, está Cabral, en fin, en el cuadro pirata. Muy bien. Vale, público al varado esta noche acá en Macul. Cierralo en 35.000. Temperatura Hugo Vergara, ya en esta noche fría, ya de otoño en Santiago. Me atrevería a decir entre 18 y 19 grados, Marcelo. Y te diría que 16 también. Hace frío, Sagredo, ya me cuentas, ¿ah? Ya me cuentas, Sagredo, si tú que venías subiendo por ahí en las escalinatas del Estadio Monumental te dio frío. Porque tú no eres un hombre friolento. No, no, no me dio frío, pero está más fresco de lo que fue Trinidense, Godoy Cruz, ya una jornada. Apareció el fresco. Otoñal, ahí al borde de la cancha, donde estuve haciendo la previa para Star Plus. ¿Cómo está la cancha? Mucho mejor que hace tres semanas, no perfecta, pero mejor. Ah, que van a hacer un minuto de silencio por el papá de Domínguez. Exacto, el papá del presidente de la Confederación de la Conmebol. Que para que la gente sepa, por ejemplo, era un dirigente a la antigua, como se dice, con todo el romanticismo. ¿Sabes qué hacía cuando negociaba? Y ahora ponía un revólver arriba de la mesa, cuando era presidente de Olímpica. Acá también, en Chile había de esos dirigentes que ponían el revólver arriba de la mesa. Pero, en el sorteo de libertador estaban hablando, pero es que, de un santo, o sea. Es verdad, es así. Oye, Marcelo, en lo que preguntaba Pancho, las buenas noches para él, respecto de la cuantía, el valor de los planteles ahí entre Strongest y Gremio. Bueno, Javiera calculó con Transfer Market, 13 millones de euros, el equipo de Strongest, 77 Gremio. Ahí estaría la relación. Ahí está la diferencia. Get to get. Ya pues, cuando quiera, ahí está Tello Argentino. Señoras y señores, estamos. Nos vamos. Copa, 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 copa Libertadores. Que comience bien y que termine de mejor manera. Colo Colo que intenta la pelota de Palacios. Era de primera, Palacios, ¿ah? Era de primera. Si inventaste esa jugada para salir, era de primera, no para conducir. Lanzamiento lateral que tiene el cacique, que en los primeros 45 buscará la portería norte. En ese arco, en ese sector, se va a ubicar Hugo Vergara, me parece. Tú, Tomate Alvarado, estás ubicado para el arco sur ya, acá en Macul, para el que da la avenida departamental. Exactamente. Vale, para mí tranquilidad, decía yo, Tomatito. Apura el cacique. Lanzamiento lateral. Primeros 30, 40 segundos de fútbol acá, en la comuna de Macul. 35.000 personas, comenta Guarelo Sagredo. Lo controla técnicamente el pequeño gigante Germán Muñoz. Huguito Vergara en la parte baja, trabajo periodístico junto al Barado. La Javi y José Ma están allá, en el edificio Pamplona, el corazón de agricultura. Que hay un colocolino, me parecía falta. Tello que está marcando. Piti Marque, el argentino. Será tiro libre, juega Colocolo. En Coyahuasí, a través del programa Cuide Mostarapacá, recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasí, somos mucho más que cobre. Pelota pegada a la línea ya por el sector Cordillera. Temperatura baja, jornada otoñal. Acá en Santiago de Chile, en la comuna de Macul. Atrás la preta que tiene Falcón. El grupo A que comienza para Colo Colo. Vuelve intentando Bimber. Tocaba con Palazzo, Palazzo con Paiva. Pechazo de Paiva. Se viene Carlitos, entra Palazzo. Se viene Carlitos, viene Palazzo. Se le va a dar la última. Vidal que pincha. Infracción de un chino. Nada, dice que siga, dice Tello. Cuando antes Paiva, me parece que era Paiva, le metieron un viaje a Huguito Vergara. Cuando metió el pechazo para Carlos Palazzo, recibió un cariño. Los paraguas son guapos, Hugo. Sí, cuando bajaba la pelota de pecho para Carlos Palazzo, le entra con un rodillazo a la altura de la espalda. El número 5, Jorge Morel, el volante de Cerro Porteño. Bajo guarda de atrás, el por tiro. Y nada, nada, el fútbol es construido. Pelotazo largo a la antigua. Todos arriba. A buscar la pelota de Fernández, el goleiro. Mete la zurda, pelota larga, al área de Colo Colo. Brinco de Falcón, que gana en el cielo de Macul. La segunda que no va a llegar es el Colo Gil, porque es el más pequeñito de Colo Colo. Sacaba a Wimber con la pierna derecha. El brinco de Paiva, quiere batallar, va sacando por el sector derecho el número 7. La sacaba Jiménez, pelota fuera de la cancha. Lateral que tiene Colo Colo. Arranca la Copa Libertadores por Deportes en Agricultura. A media tarde ya empató Guachipato con Estudiantes. Ayer lo hizo Cobresal, jugando con Barcelona en Calama. Es el turno de Colo Colo. Mañana está Palestino. Son los equipos chilenos que juegan la Copa Libertadores. Aquí el que aguanta es Paiva. Gira el Guille. Aquí se viene Paiva. ¡Falta! Sí, señor. Vergara, Hugo, contigo en la cancha. El paraguayo está en el piso. El de Colo Colo, sí. Bajaron al número 29 Guillermo Paiva cuando ya se iba a tomar línea de fondo por el sector izquierdo. Lo bajó el número 7 Enzo Jiménez. El lateral derecho de Cerro Porteño cuando ya se preparaba para servir el centro. Bajan al paraguayo. Intenta presionar Colo Colo la salida paraguaya. Se defienden los guaraní. Aquí está el ciclón de Barrio Obrero. Lanzamiento libre para Colo Colo. Se ubica a la derecha de Palacios o la zurda del Colorado. Arriba todos los grandotes blancos en busca del primero. Tres, casi cuatro. La pierna izquierda al centro que viene del colo. Puñetazo del portero Fernández. La segunda le quedaba a Zavala. Mete el cabezazo. Toca atrás para que la tenga el torta. Círculo central. Abre la cancha. Viene buscando Zavala. Espera Vidal por la banda derecha. Zavala que obligatoriamente pasa por Vidal. Mete a Arturo. Pelota para Zavala. Que era muy buena la pelota que metía Vidal. No le entiende también Zavala y Fernández que se queda con la pelota. Tibio acercamiento que tiene Colo Colo. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu fuerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código agricultura. Y doblamos tu dinero totalmente gratis. Micasino.com Marcelo. Vienen los paraguas. Cae un hombre en el piso. Pedía infracción. El torta que lo intenta poner de pie. Oye, un detalle. Antes de ir a la... Cuidado con esa jugada que intentaba. Dime. Antes de ir al tema de las apuestas. Iturbe no lo puede dejar arrancar. Arrancó por el lado derecho. Muy rápido. Muy rápido. Y ya te abrió la cancha. Y bueno, se armó ese borbollón que no terminó en nada. Pero cuidado. Si lo deja arrancar te va a romper línea inmediatamente. Tomate. Fíjate que Iturbe es de los todavía que están vivos del 2011. O sea, que eliminaron a Colo Colo en Copa Libertadores ese año. ¿Sabías tú, Tomate? Exactamente. En esa oportunidad fue el 21 de abril. 3 a 2. ¿Te acuerdas del golazo de Fabro? No. Y en Paraguay goleó Cerro Porteño a Colo Colo. Y dos fueron de Iturbe. Tremendo partido que hizo. Se equivoca Vidal. Le pincha la pelota a Vidal a Colo Colo. Atarlo tiene que arreglar todo el torto paso jugando con Cortés de negro. El portero de Colo Colo cambia para... ¡Ay! La perdió el peluca. Y aquí viene el primero paraguayo. Centro en área. ¡Está! Se lo perdió. Se lo perdió. Bajó Cortés. O Cortés está notable. Pero se lo perdió Cerro Porteño. El grosero error de Falcón en un control horrible. En una pelota que recibe de parte del portero. El control es malísimo. Recupera los paraguas. Y Cortés que está gigante como el estadio para evitar el primero. Un tema, Juan Cristóbal, ahí de concepto técnico. Muy mal control. No hay locura. Tras de parar de zurda y salió con el resorte. ¿Quién está frente a la pelota para darle el número 10, Tomate Alvarado? Sí, señor. Cecilio Domínguez. Aquí está Cecilio el que manda. Aquí está Cecilio Vendrado Dínguez. Le va a dar con la pierna derecha. Prepara el... ¿Qué pasó? En el área. Llamado a atención de Tello. El juez argentino de 41 años. Sí. Primera vez que le dirige a Colo Colo, Tomate. Exacto. Ahí se mete en un... En un ligue. Una conversación a Arturo Vidal. Le llama la atención. Ahora viene el lanzamiento de esquina. Lanzamiento de esquina. Peligro para el cacique. Arco Sur prepara. Cecilio Domínguez. La pelota con la pierna derecha. Atento. Veo a Cortés. Pelota a ras de piso. Entraba y turbe. Pincha Colo Colo. Saca desde el fondo. Quiere recuperar nuevamente en tres cuartos de cancha el balón que tiene por banda derecha. Sacando Jiménez. Atrás con Fernández. La maneja el portero. Cero a cero. Arranca acá en el Monumental. Siete de la primera fracción. Es la Copa Libertadores en Deportes y Agricultura. Desde el Monumental la vives a ras de cancha con el relato del Power Goal. Marcelo González. Oye Marcelo un gol de cerro. Estaba en esa situación. 3.80 está el pago en Mi Casino por ahora. 3.80 Colo Colo. 2.25 el gol inicial. No habrá goles por ahora con tu voz, con tu relato. 2.54 esa apuesta en Mi Casino.com. Uy Colo Colo un mar de dudas atrás. Alvarado y Almirón se da cuenta y se pone de pie. Exactamente. Y ya se llevó un reto de Almirón por parte del técnico de Colo Colo hacia Maximiliano Falcón en esa última o en la penúltima jugada. Y ahora un pelotazo que le da a Eric Bimber. También errores defensivos en el cacique. Comienza a sentir el nerviosismo. El equipo paraguayo comienza a subir las líneas. Aquí está Jiménez. Mete la pelota al área. Quería girar con Iturbe. Venía la pelota del once. Se va finalmente cuando la quería. Du. El número nueve. Balón que no está en el terreno de juego lateral. Que tiene Colo Colo. 7. Casi 8. 0 a 0. Acá en el estadio Monumental. Partido de la fecha. De la primera fecha del grupo A. De la Copa Libertadores de América. Por deportes en Agricultura. A través del programa Cuide Mostarapacá. Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región. Que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. ¡Cuidado! La bomba paraguaya. Comienzo a leer nerviosismo el equipo guaraní-guarelo. Comienzo a leer que no está bien Colo Colo. Y se va arriba. Le contamos dos. Arzamendia. Entró muy libre por el lado izquierdo. La agarró de sobrepique. Esa pelota chanchita que está con un botecito. Bombeada. Cayó detrás de Cortés fuera del arco. Desviada. Pero ya tiene dos anuncios. Una llegada a fondo, a fondo de gol. Una pelota, un error de Falcón. Que se la deja a Peralta. Y ahora está este remate bombeado. Colo Colo le cuesta salir. Muy sencillo el planteo de Cerro. Presiona alto. Aprieta a Falcón, que es el que tiene más problemas técnicos para salir. Y cuando la tiene, larguita. Larguita. Sin complicarse. Sin tanto concepto. Esguarelo analizando la Copa Libertadores. Acá anoche de Copa en el Estadio Monumental. 35.000 personas. Viene Colo Colo. Se vuelve a equivocar. Saldivia se la van regalando. Y turbe. Se pincha un Colo Colino. En tres cuartos de cancha. Que era el Colo. Se la fabricó el Colo Gil. Se la pidió a Tello el argentino. A mí no me parecía falta. Y el lanzamiento libre que ya juega. Colo Colo. Pelota para Vidal. Abre la cancha. Banda derecha. Y si encara Zabala puede ser bueno. Aquí viene intentando Zabala. Toque cortito para buscar a Quimac Paiva. Paiva para Zabala. Zabala más atrás para buscar a Pavés. El capi del equipo tocando. Calma pide Pavés. Tenerlo un ratito, muchachos. Abanica la pelota de derecha izquierda. Colo Colo. Lo busca Bimber. Pelota para Palacios. Aquí está Carlos. Hacia adentro Carlos. Pasa Palacios. Pega de Carlos. Viene Palacios. El toque arriba. Pared perfecta. Entra Carlitos. Le queda el Colo. Centro atrás. Está Paiva. Se mete al área. Viene Paiva. Rebotaba en el número 9. Colo Colo en el centro de ataque. Saca a medias el equipo paraguayo. El balón pasado. Lo metió sin mirar Paiva. Cuando recuperaba esa pelota que arma Palacios por el sector izquierdo. Un tibio acercamiento de Colo Colo. Hugo, lo aplaude la gente acá en el Monumental. Sí, poco a poco se va acercando Colo Colo. Va adelantando las líneas. Se juntó ahí Carlos Palacios con Guillermo Paiva. Que ahí entre medio de los rebotes casi se logra fabricar la opción de remate. No termina bien la jugada. Y hay saque de meta que va a servir Jan Fernández. De lunes a viernes, Matías fue en salida. Conduce el matinal del deporte a las 7 de la mañana. Inicia el día en el puntapié inicial de Agricultura. Falta de Bimberá en contra de Edu. Cuidado con estas pelotas ya. Con estos lanzamientos que pueden comenzar a aprovechar los paraguayos con esas pelotas al área. Pero prefieren jugarle y tenerle un pedazo en el fondo. La amenaza a Brock. Brock buscando aquí a Valdés. Valdés que sacaba largo arriba. Arzamendia que pisa la pelota. Toca el equipo paraguayo. Centralizan para que la tenga aquí en Robert Pires. Aquí está uno que tiene pasado en selección. Bimberá obliga a Colo Colo a meter la pelota larga atrás de Brock. Para el portero Fernández que tiene que jugar obligadamente con el pie. Saca con pierna izquierda. Pelota alta y arriba. Brinco del torto. Paso para ganarle a un hombre en la mitad de la cancha. Otro de Pires. Se la deja arriba y turbe. Pinchaba Saldivia. Gana Colo Colo en la zurda del Colo Gil. Abre para buscar a Carlitos. Palacio que apura para Paiva. Era buena la idea. Era buena la idea. Quedó atrás mano el Guille Paiva. Atrás Fernández y el golero con la pelota. Lo intenta presionar Vidal. Saca el portero paraguayo. Se va a llevar donde la cancha. Lanzamiento que apura Palacio. Palacio para Paiva. Se mete el paraguayo en el área. Va Colo Colo. Viene buscando Vidal la deja ir. La deja ir. Vidal no quiso meter ese envío al área. ¿Tenemos cuánto? ¿Tenemos cuánto? Tenemos 11. Casi 12. Por ahora está todo 0 a 0. Copa Libertadores de América. Somos deportes en agricultura. Lo comenta Sagredo. También Guarelo. Metía Vidal. Le mete en viaje. A media deja seguir Tello. Una especie de banquillo. Le mete Pavesa en la mitad de la cancha. A un paraguayo ahora sí lo marca. El juez del partido. Trio Libre que juega el ciclón de Barrio Obrero. Y Vidal que había quedado complicado en la anterior. Esperando que le marquen la falta. Nada dice el argentino. Juegan los paraguayos desde el fondo. De más LED. Líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento. De más LED.cl. Pancho, regularmente en los arranques de oro de Copa Libertadores. Aguanta los 20. Los primeros 15. Que son siempre para el local. Pero acá las más caras las ha tenido Cerro Porteño. Sí, pero bueno. Sobre todo generadas por fallas de Colo Colo. Es verdad. Pero sobre todo generadas por fallas de Colo Colo. En la salida. Esa pelota que controla muy, muy mal Falcón. Fue la más peligrosa. Pero bueno, estos son los partidos contra equipos que tienen jerarquía. Que tienen jugadores interesantes. Esto no es trinidense. Este Cerro Porteño. Hasta el momento, típico partido tenso de Copa Libertadores. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código agricultura. Y doblamos tu dinero totalmente gratis. Micasino.com Un gol de Colo Colo está en 2.10 por ahora. Marcelo González sin goles. 1.66. Eso esperamos ahí en el Monumental con tu relato. Pelota que tiene Falcón en el fondo. Porfiado. Le dijeron. Pero es porfiado. Le dijeron a Falcón. Se va a vender esa pelota. Se metió. Ahí viene el balón largo buscando a quién. A Zavala. El rebote que le queda al 14. Avanza el delantero de Colo Colo. Pégale Zavala. Hombre. Tanta conducción de pelota. Era para dar la portería. La gente se molesta. Le levanta. Ay. Zavala. Era antes Zavala. Lanzamiento con las manos para Colo Colo. Por allá por Cordillera. Somos deportes en agricultura. 21.13. De fútbol. 13 minutos de este primer tiempo. 0 Colo Colo. 0 Cerro. El cambio del torto paso. Centralizando para el peluca. Abre por la banda izquierda para Binger. Bien abierto. Veo a Palacio. ¿Quién se muestra? Busca a Binger. Pelota para Paiva. Paiva que va controlando entre dos paraguayos. Este es el paraguayo Colo Colino. Ahí está el Guille Paiva. Pelota para Carlitos Palacios. Quiso Palacios. Quiso Palacios. Vergara. Hugo. Buscaba el pase en profundidad para Cristian Zavala. Que no lo entiende. Pero derechamente el pase de la joya no fue de la buena manera. Cristian Palacios. Ahí está buscando el pase para Guillermo Paiva. Ahí también para Zavala. Pero no logra conectarlo de buena forma. Es la Copa Libertadores en deportes en agricultura. La vive esa ras de cancha. Con el relato del Power Goal. Marcelo González. Cosema, jornada de Copa Libertadores. Luego está jugando Fluminense. El otro rival de Colo Colo con Alianza. Pero más temprano un equipo chileno. Guachipato salió en la cancha en el capa cero. Y salvó el empate con el tanto de Martínez. Que igualó un gol de Correa. Estaba ganando Estudiantes en el Sur. Uno a uno el resultado. En Copa Sudamericana está ahora cuarto de hora. Nacional de Potosí. Con Boca están a cero. Trinidense. Viejo conocido de Colo Colo. Pierde con fortaleza. Uno a cero. Grupo de la Sudamericana. Viene intentando Colo Colo. Pilota para Zavala. Zavala que vería a buscar a Vidal. Roza en un paraguayo. Por allá está Barzamendia. Para sacar ese balón de la cancha lateral. Que tiene el cacique para buscar arriba. En la portería norte en este primer tiempo. Tenemos 35.000 tomate. Sí, 35.000. Y nadie más. Porque ese era el aforo autorizado para este compromiso. Pero ciérralo en 35, Luquita. Sí, se ve completo prácticamente el estadio. Algunos claros, algunos blancos. Pero nada más. Buen público esta noche de Copa Libertadores. Jornada otoñal. Algunas gotitas caían cuando llegamos a Macul. Y va el cacique buscando por derecha. La maneja el torta. O paso. Zavala. Zavala. Vidal. Vidal por fuera. Pelota muy larga. Pelota más rápida que el jugador. Cuando entró a Vidal de primera. Era buena la idea, Pancho. Sí, armaron ese triángulo. Que por la derecha es Vidal. O paso Zavala. Que por la izquierda es Gil. Palacio Wimbert. Pero falló el King ahí en el último toque. Vivencia de los bancos. ¿Qué pasa con Almirón Tomatito? ¿Sabes qué? Lo veo preocupado. Muchas veces gesticulando. Y cuando la situación no le gusta. Derechamente al técnico de Colo Colo. Mueve la cabeza. Cabeza agacha. Lo siento intranquilo. Algo preocupado a Jorge Almirón. Tomate. ¿Está más molesto ahora? ¿O cuando le preguntaste el otro día en el inicio de tu pregunta por... Hola profesor. ¿Cómo está Gustavo? Perdón. Jorge. Sí, yo creo que ahora está más molesto. El otro día como que fue una sonrisa. Quizá un poquito irónica. Palacios. Carlitos. Mentiroso. Con la pelota. Palacios. La muestra por un lado. Sale por el otro. Me parecía infracción y falta fuega. Ya pobre. Córtala. Deja de pegarle la cosita. Eh. Dígale al tontito Guarelo por favor. Qué padre. Que la ventana. Que la ventana no tiene. No tiene la culpa ya. Ay no. No va a tirar. Tiene un marido plátano. Ya. Amigo. Porfa ya. Listo. Gracias. Tremendo tiro libre. Hugo Vergara que tiene Colo Colo. Sí. Falta que recibe el número 7. Carlos Palacios. Se la provoca el número 10. Cecilio Domínguez. El atacante de Zorro Porteño. Interesante posición que tiene ahí. Colo Colo para buscar el centro. Un busca pie. Vamos a ver. Quiste decide realizar la joya Palacios. Sí. La pelota parada puede ser importante en el piso. Sigue Palacios Tomate. Se preocupa el banco del cacique. No está al 100 Palacios. No. No está al 100. Al igual que varios. Por lo menos Arturo Vidal. Que era el otro que estaba ahí. Esperando el ok del cuerpo médico y el cuerpo técnico. Mira. Le duele y bastante. Hay preocupación. El tobillo. Sí. Sigue siendo el tobillo el problema de Palacios Tomate. Exactamente. Mira allí. Trata de pisar bien. Tobillo derecho. Para la joya. Carlos Palacios. Lanzamiento libre para Colo Colo. Opción blanca. Atención hincha de Colo Colo. Según logran cortes. La posibilidad. La posibilidad en el minuto 17. Que sea el de la suerte. Dicen los hinchas de Colo Colo. Arriba Saldivia. También Falcón y Vidal. Prepara lanzamiento libre. Viene el colo. Pelota al área. Cabezazo. Casi en contra. Tiene que meter los brazos. El portero cerca estuvo Colo Colo. Casi en contra. Un paraguayo. Fernández que mete las manos. Se salva el equipo del ciclón. De Barrio Obrero. Se salva el conjunto de Cerro Porteño. Lanzamiento lateral ofensivo que tiene el cuadro de Colo Colo. Más atrás le dice Tello. Lo tuvo el cacique. Lo tuvo Colo Colo. Prepara Bimber. La va a meter. ¿Qué pasa Pancho? Me va a ser desgrado. Fija ahí en el lanzamiento del tiro libre. Ahí en un manito al minón. Pelota al área. Saca como puede Arzamendia. Le va a quedar la salida en el rebote. De camiseta 33 buscando Peralta. Peralta que mete el viaje. La media vuelta y pasó nomás Peralta. Desparramó dos Colo Colinos. Se le va a alargar aún la última. Y recupera Colo Colo. Terminaba hasta la idea que era la táctica fija. ¿No es así? Exacto, porque hicieron un movimiento ahí como para despistar. Les dio resultado porque pareció que habían abortado el lanzamiento del tiro libre. No, estaba dentro de la jugarreta ahí que preparó al mirón y casi casi autogol en favor de Colo Colo. A través del programa Cuidemos Tarapacá. En Coyahuasí junto a instituciones públicas y privadas recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasí, somos mucho más que cobre. Falcón y la pelota, la pelota que la tiene Falcón en la mitad de la cancha. Le va hasta la vista buscando un compañero que ese es Wimber. Quería meter un túnel. Rebota nomás la pelota en Quirene y turbe. La baja y turbe, ¿ah? Hasta labores defensivas mete el once peligroso el pequeño paraguayo. Peligrosísimo delantero del equipo del ciclón de Barrio Obrero. Lateral que tiene ofensivo Colo Colo. Se muestra Vidal. Prefieren con Paiva. Aquí está el Guille. Paiva entre dos quiere pasar y pasó nomás. Cambia la pelota de izquierda a derecha. Bien, Paiva para desahogar. Va buscando el torta. Toma bandera. Abre para Zavala. Se acerca por fuera buscando Zavala. Zavala que quiere encarar. Zavala que quiere pasar. ¡Ay, era buena Zavala! Se la va sacando en última instancia el equipo guaraní. Pinta Zavala. Esa pelota se va del terreno de juego. Lateral que tiene el equipo de Cerro. 19, casi 20. Salió de ese nerviosismo inicial Colo Colo Guarilo. Hoy se aflojó un poquito Cerro. Retrocedió. Colo Colo ya llegó por el lado izquierdo. Me parece que es más profundo el trabajo de Palacio cuando se junta con Bing Berigil por allá. Y por el lado derecho ahora Zavala que trató de desbordar pero le da una a la marca. Ponen a Arzamedia y a Domínguez. Retroceden los externos paraguayos para colaborar con sus laterales. Y no es tan fácil entrar por ahí. Y a Vidal todo el rato tiene encima a Morel. Tiene un tipo que lo sigue para todos lados y lo va desgastando. Tomate, ¿qué pasó? No está bien Carlos Palacio. O sea, ojo. Hay que estar mirando acá a la joya. Pero le cuesta, le cuesta ese tobillo derecho. Volado sería el hombre que ingrese, ¿no es así? Seguro porque está en el banco de suplentes. Aquí viene intentando quien es el Colo. Pelota para Palacio. Palacio desahoga para Bingber. Viene Bingber. El Colo. Sector izquierdo. Centro para Paiva. Cabezazo defensivo. Sacando como venía esa pelota. La vuelve a robar el cacique en los pies de Bingber. No se va, no se alcanza a ir. Viene buscando Carlitos. La joya. La toque y va a buscar el toque de Gil. Le meten viaje. Le meten viaje. Le meten viaje a Colorado. Y era para tarjeta, profesor Tello. Era para tarjeta, profesor Tello. Y la primera que va a mostrar en el equipo de Cerro. Venga, alguien está llamando. Venga para acá. Venga, venga. Venga para acá. ¿Quién es? Al número 33, Fabricio Peralta. Que le pone ahí un patadón. Que llega a levantar al número 5, Leonardo Gil. Que da bastante dolorido el Colorado. A ver, diga 33, Hugo. 33. 33, bien. Está bien. Bien punto. 33. 33. 33. Ahí está Fabricio Peralta, tarjeta amarilla. La primera del partido. Opción para Colo Colo. ¿Quién se pone frente a la pelota? Los mismos protagonistas. Está el número 7, Carlos Palacio. Y el número 5, Leonardo Gil. Opción Colo Colina. La única y más clara de Colo Colo. Salió de pelota parada. Prepara lanzamiento libre. Ahora por el sector izquierdo. Prepara Carlitos, la derecha. O la zurda del Colo Gil. Vamos a ver quién le da esta pelota. Arriba los grandotes blancos, ¿ah? Atento a olvidarle el segundo palo. Atento a olvidarle el segundo palo que busca. Lanzamiento libre. Opción blanca. Prepara Colo Colo. La zurda de Gil. El centro que viene. Cabezazo defensivo. Sacan los guaraní. Controla el Colo Gil. Otra vez en la meta de la cancha. Pinilla, Guarelo, Yáñez, Camaño, Manuel de Tesanos y Pancho Sagredo. Se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura. Viene el Colo Gil que cambia. Sector derecho. Pabez que participa. Viene el capi del equipo. Que pasa el torta, dice. Y aquí viene Opaso. Buscando y cruzando la mitad de la cancha. Sin terna en territorio enemigo. Tocaba Vidal. Vidal para Zavala. Zavala con Opaso. Quería recibir de primera. Buscaba la devolución. El 1-2. Se va esa pelota de la cancha lateral que tiene el cacique. Apuran con Arturo Vidal. Aquí está el rey. Centralizando el fútbol para que venga Pabez. Pabez para el colo. Y el colo para el peluca. Así que tocará a 1-2 toques en la Copa Libertadores de América. Apura buscando el cacique de derecha. Izquierda de izquierda a derecha. Abaní que busca el equipo popular. El equipo de Almirón. A propósito del equipo de Almirón. Que es del técnico Colocolino Tomate. Nervioso, de pie sentado. ¿Cómo está? No, de pie. Ahora, mira. Pega unos saltitos por esa última jugada. Que finalmente desperdicia a Colocolo. Y manda la pelota al saque lateral prácticamente en la mitad de la cancha. No lo veo tranquilo. Que esticula bastante. Mueve su cabeza. Algunas indicaciones para, por ejemplo, Eric Binder. Y también para la joya Carlos Palacios. Y del español, Manolo Jiménez. Técnico del equipo paraguayo. Bastante tranquilo. Mano en los bolsillos. Y también dando indicaciones. Principalmente a la línea defensiva. Quiere que salgan a presionar más arriba. Viene intentando. Un cabezazo que va tocando atrás. Con Pini que cambia la pelota. De izquierda a derecha. La va a tomar y turbe. Cuidado. Este es peligroso. Este es peligroso. Bien para ganar. Bien. Bien para ganar. Se va a ir ese balón de la cancha lateral. Que tiene el equipo paraguayo. Ahí al ladito. Donde está la banca de Almirón. Buscando la portería sur. En los primeros 45. El equipo guaraní. En esta primera fecha del grupo 1. De la Copa Libertadores de América. Luego en 7 minutos más. Está jugando Fluminense con Alianza. Allá en Perú. Pelota que va girando con y turbe. Quería pasar entre dos. Pincha un colocolino. Saca. Colocolo con pierna izquierda. Pelota para Paiva. Que intentaba buscar primero para ganar. Sin problemas atrás. En el fondo buscaban a Morel. Saca con un balonazo largo. Aquí era el número 4. Equivoca Brock. Se la regala el Torta. A grande zancada. Se viene el Torta. Buscando a toda velocidad. Anticipó el pase. Anticipó gigante el pase. Pero Vidal también. Recupera la pelota para el cacique. Le queda el colo. Aquí está Gil. Dos paraguayos lo van cercando. Se la cerra en la confortuna. Para tocar por el sector izquierdo. Progresa en la cancha. Colocolo busca el arco norte. Viene Carlitos. Aquí está la joya. Pelota pegada al botín derecho. Se desparrama Vidal. Espera Paiva. Viene Palacio. Toque para Paiva. Paiva al área. Entra el colo. La pierna izquierda le dio. Pelota que se va fuera de la cancha. Era medio gol de Paiva. Era una tremenda jugada de Colocolo. Fueron tocando. Fueron tejiendo. Fueron buscando. Y lo tiene el colo Gil. Comienza a buscar el cacique. Lo tuvo Hugo Vergara a Colocolo. Son esos triángulos que bien mencionaba Pancho. Recién se juntó Carlos Palacio. Leonardo Gil. Guillermo Paiva definía el colorado de pierna zurda. La pelota pasa muy cerca de la portería del número 3. El portero Jan Fernández. Y le quedó para la zurda. Pero se iba cayendo. Quedó mal pisado. Muy bueno el pase Paiva. Como apura la pelota. Juega bien de espalda al arco el paraguayo. Y no le da bien. No le da bien a Gil lamentablemente. De Masled. Líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento. De Masled.cl Marcelo. Ese gol estaba por ejemplo en dos días en micasino.com. Un gol de Colo Colo en ese caso. Particularmente si es el gol Cerro. El gol a esta altura del partido. 3.60. La cuota de pago en micasino.com. Bien. Bien. Ahí está micasino.com. Con todos los factores para este partido internacional de la Copa Libertadores. Somos deportes y en agricultura. Aquí el que viene buscando es el cuadro paraguayo. Y es Du que metió un taco. Es Du que metió un tacazo ante la marca del peluca. Se va ese balón de la cancha lateral que tienen los paraguayos ofensivos. Para meterla al área. Dice el técnico. Largo. Arriba le dice. Largo. Le dice el marcapunta derecho. Enzo. Y esta para buscar el Jiménez. Jiménez que la va a meter al área. Prepara el envío largo. Tenemos de fútbol atención. Ya casi 26 minutos primer tiempo. Cero a cero Copa Libertadores. Viene la pelota al área. Balón que quema. Sacaba el torta. Un rebote. Piri. Saca Wimber. Saca Wimber. Y Vidal le dice. Sale hombre. Sale. Pero de manera desesperada. Y los paraguayos que sacan ese balón de la cancha. Coloco. Coloco. Intenta apurar la contra. Meten balón para Arturo. Viene buscando Vidal. Pasaba Arturo. Entre dos. Así que a Camino Landar no sirve. Pinche un paraguayo. Deja seguir Tello. Ley de la ventaja. Avanza Cerro Porteño. Intenso partido de Copa Libertadores. Bandera. 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 Corpe. Pequeno vale. Quedó un paraguay en el otro lado tendido. Contuso. Momento preciso para escuchar la voz vendedora de Samuel. Desde el Estadio Monumental. Es el relato de Marcelo González. El Power Goal. ¿Qué pasa Marcelo? Te noto mal genio. Está malo el computador. ¿Qué quiere ir? ¿Qué quiere ir? ¿Qué quiere ir? ¿Qué quiere ir? ¿Soy sincero? Está malo. Está malo. Está malo. Está ya está malo. Pero yo veo que cuando reiteras el movimiento. Funciona. Hay que pegarle a la cuestión. Fontana. Producción es Fontalba. ¿Dónde está? ¿Está trabajando Fontalba? Sí. Ya. Dígale Tomatea. Con complicaciones el compu. ¿Quién es el paraguayo que está en el piso? Huguito. El número 10. Cecilio Domínguez. Quien queda bastante adolorido ahí de su pierna derecha. Tras la entrada de Guillermo Paiva. Y aprovecha el español Manuel Jiménez. De dar instrucciones. Y así suena. Está conversando ahí con el número 7. Con el jugador Enzo Jiménez. El lateral derecho. Le está en educación. Es como bien decíamos recién. De que adelanta las líneas. Cerro Porteño. Quiere que salga presional el conjunto para mí. Es verdad. Es así. Así suena Macul Germancito. Así suena el monumental. 35.000 colocolinos que se dan cita en esta noche. Acá en el estadio de Colo Colo Copa Libertadores. Intenta buscar por allá a Zavala. Zavala que se le va a alargar con el último. Controlar Zamendia que va pinchando. Atrás con Brock. Y este con el portero. Fernández que va a reventar. Aquí está el guaraní Fernández portero. Metiéndole zurda. No se atrevió con derecha. Buscó su perfil. Y la tiene que sacar de la cancha porque no estaba cómoda. 27. Casi 28. Aquí viene Palacio. Avanza Carlitos. Pelota pegada. El botín derecho. Viene Palacio. Le roba la pelota. Saki Rovienta. Como puede desde el fondo. No más Valdés. El ex Boca que saca tres cuartos de cancha. La vuelve a robar el equipo paraguayo. Tocaba por el centro. Pero pincha Colo Colo. Viene Carlitos. Viene Palacio. Se muestra Paiva. Viene Palacio. Cae un hombre. Insiste Paiva. Un rebote. Otro hombre que va al piso. Deja a seguir. Como se juega. Como se juega. Dos en el piso. Tres ahora. Intenta buscar Edu. Colina ahora se va de la cancha. Lateral que tiene quién. Que tiene Colo Colo. Cuando dos paraguas. Están complicados en el fondo. Hugo Vergara. A la distancia uno es Morel. ¿No es así? Sí. Fue producto del choque ahí. El número cinco. Jorge Morel. Y también el número dieciocho. El ex Boca. Bruno Valdés. Central del conjunto paraguayo. Se juega con intensidad. A veces con ceguera. Y hay un par de reacciones fugiribundas. De Manuel Jiménez. El técnico de los paraguayos. El español. Porque pierden la pelota saliendo. Porque es impreciso Cerro Porteño. Cuando tiene el valor. Colo Colo lo aprovecha. Trata de cambiar de velocidad. Y ser profundo. No lo logra siempre. Partido muy disputado. Muy intenso. Muy impreciso. Parece que Colo Colo tiene el dominio. En estos últimos minutos. Le falta precisión en los metros finales. Y luego de este. No sé. El menú inicial. Marcelo. Donde mostró mucha profundidad. El cuadro paraguayo. Se ha ido desvaneciendo. Va ingresando la camilla. Está muestra. Mucha muestra de dolor. El número dieciocho. Bruno Valdés. Repasamos bien la jugada. Va al choque. El número cinco. Jorge Morel. Con el jugador paraguayo. Va a Carlos Palacios. Ahí lo traba. Lo choca. Y en el momento de caer. El número cinco. Choca con su compañero. El número dieciocho. Bruno Valdés. Ahora ingresa la camilla. Porque está bastante dolorido. Le dobló. Ah. Tiene pinta que es el ligamento. De quince. De lesión complicada. Sí. Porque lo apura Palacios. Le mete el hombro. La misma jugada que el hombro que metió Palacios. Para el gol con Everton. El otro día acá en este estadio. Le mete al paraguayo. Que cae sobre su propio compañero. Cayó pesadamente. Y sacó la peor parte con esa rodilla. Que se flexiona. Josema García. ¿Qué dices tú? Sí. Suscribo. Cae muy mal. Digamos. Nos quedamos aquí mirando con Javier. Era lo que pasaba entre los paraguayos. Porque ahí quedó. Quedó. Quedó acotado el golpe. Oye. Marcar en el caso de la Copa Sudamericana. Lo de Nacional y Potosí. 0 a 0. Nacional Potosí con Boca. 0 a 0. Trinidense 0. Fortaleza 1. Y Bragantino con Coquimbo. Javiera García. Media hora de juego. Y 0 a 0. Empezó el Fluminense ya. Está en este minuto. En la. Es inminente el comienzo. El partido contra los íntimos de Alianza. Ahí está el Pita. Y es cambio. Entra Baez. Se va Valdez. Prepara el cambio. Va a entrar el número 24. Javier Baez. Se va a retirar el número 18. Lesionado el central Bruno Valdés. Pero es que más se va tomando la cabeza. Casi diría con llanto. Porque parece que es una lesión seria. Sí. Le cae muy fuerte su compañero el número 5. Jorge Morel. Sí. No, no, no. Tiene. O sea. Lo mínimo por esa torsión es un esguince medial. Esperemos que sea eso para. Para el paraguayo. Pero de ahí puede venir menisco. Ligamento. Y quizás. Ojalá que no sea nada grave. Sigue en la camilla el defensor paraguayo. Vendrá el cambio. Lo reiteramos, Hugo. ¿Te parece? Sí. Va a ingresar el número 24. Javier Baez se va a retirar el número 18. Por lesión marcamos Bruno Valdés. Ahí está la modificación. El cambio. La alternativa. Vienen buscando los de Cerro Porteño. ¿Qué pasó? Una mano. Está marcándote. De ello tiro libre. Juega el equipo de Cerro Samuel. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código agricultura. Y doblamos tu dinero totalmente gratis. Micasino.com En este caso un gol de Paiva en cualquier minuto. Paiva gol. Paiva gol. En cualquier momento 3.10 se paga. Primer gol. Si es el primer gol del partido aumenta esto en micasino.com. 5.25 el relato. El gol. El bozarrón de Marcelo González. Aquí viene intentando el cuadro paraguayo. Camiseta número 10 en la espalda para girar y para buscar estaba Cecilio. Domínguez que intenta meter un lateral rápidamente pero dejará tranquilo. Oye, sigue Valdés al borde de la cancha. Hay un conciliámulo de gente de Cerro. ¿Qué será? Seguramente llevarlo a un... ¿Un conciliánto? Conciliábulo. ¿Qué palabra? Reunión. Una palabra esa. No, pero esa. Un conclave. Ya, pero para la comunidad que tiene menos... Bueno, lo que le digo es que debe estar decidiendo si lo llevan a alguna... ¿Un osocomio? Un osocomio. No, lo llevan a alguna clínica. Hay uno aquí al frente, ¿ah? No necesita. Sí, ahí está. Y la urgencia está abierta. A esta hora. Miramos acá de cerca. Preocupación, sí, en el banco. Pero mira la cantidad de gente que hay alrededor de Valdés. Toda la banca de Cerro Porteño viene al jugador. Ahora se levantó, va cojeando. Lo llevan ahí en... Está complicado y se tiene que ir al vestuario. Sí, tiene que llevarlo porque me parece que es algo que excede las capacidades. La ambulancia, mirá. La ambulancia. Van a retirar el arco, fíjate. Sí. Se para el partido. Sí, se corta el partido para que entre la ambulancia. Que alguien le avise, ¿no? Sí, que le avisen que viene la ambulancia. Mientras Vidal, ojo que hay un... Una conversación con el árbitro. Parece que ahí le están avisando que era ambulancia. Ahora, ¿por qué la camilla no lo llevó hasta la ambulancia? Digo, la camilla móvil. ¿Era tan difícil? Sí. Me he batado que armaron cuando bastaba con... Hay que mejorar los protocolos, ¿ah? Sí. No es necesario que la ambulancia esté en la cancha. Hay una camilla móvil que... Hay hasta una escalera metida ahí. No, pues, qué cosa. Y mientras el jugador espera ahí, lo tienen afirmado entre parte del cuerpo técnico. Pero, y lo más notable es que la red quedó para la historia, mira. Sí, no sé, ahora llega Tello, lo detiene todo. La imagen, Pancho, muestra a un Valdés que está desconsolado, entendiendo que es una lesión complicada. Tiene pinta de ligamento, un corte por ahí, porque tampoco está desmayándose de dolor, sino que es una actitud de que... De que me lesiones. Sí, lesión grave, pero... Tomate, ¿cuánto va el Océano hoy? Océano... Cerca de 30.000 pesos. 35.000 pesos. Partido clase A. Clase A. 35 lucas. Sí. ¿Cómo están las escaleras de Océano? Con aforo reducido, 35.000 personas. 100% todas llenas. O sea, no cumple ninguna. O sea, más que si te sentáis abajo, no hay nada. El acrílico está hecho a la pelota. Sigan peleando en el directorio Colo Colo todos los años, y sigan con un estadio que fue construido con una estructura del año 80 y tanto. Sigan así. Finalmente la ambulancia al parecer no ingresó y el jugador ya se va retirando, Camarín. Se va al Camarín. Sí. Cuidado. Viene cargando el cuadro paraguayo. Aquí está Jiménez. Centro. Saca el peluca con la rodilla. Controla para sacar y buscar el Colo Gil. Balón que le va quedando aquí en a Carlitos. Viene Carlitos. Viene Palacio Zamaga que va y rebotó en Palacio. Sí. Rebotó en Palacio. Sí. Rebotó en Palacio. ¿Para qué? Ven acá, le decía Paiva. Se enoja Palacio y Gil condujo mucho a la pelota. Lanzamiento con las manos. Repone el cuadro paraguayo. Tenemos 34. Casi 35. A 10 del final del primer tiempo. Partido de Copa. Difícil. 0 a 0 acá en Macul. En Coyahuasi a través del programa Cuidemos Tarapacá. Recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. 6 minutos. Alianza 0. Fluminense 0. Vale. Aquí va sacando el Colo Gil. Balón buscando a Paiva. Corre Paiva pero muy solitario. Recuperando Brock. Brock que mete para Fernández. Mira la entrega de Paiva para intentar apurar a Fernández. Se arrastraba en el pasto del Monumental. Viene Brock que va a reventar la pelota con la pierna izquierda. Para ganar arriba a nadie. Balón que pasa. Pasa defensores y atacantes lateral con las manos. Repone Colo Colo. Ahí muy cerquita de la banca de Almirón. Mete Bimber. Atrás con Cortés el portero. Buscando el número uno de Colo Colo como libero. Prácticamente la primera salida con Saldivia. Buscando la portería norte. Colo Colo en los primeros 45. Va por derecha. Por allá por Cordillera. En la cinta divisoria. En la mitad de la cancha. Pasando arriba Colo Colo. Tocan para Zavala. Pasa Zavala. Viene Zavala. Mete la pelota en área. Aquí está Paiva. La dejaba pasar. Uy, era buena. Se la dejaba pasar. Gerraba el Guille. Paiva. Pide mano. Pide mano. No hay nada. No hay nada. Dice Tello que estaba cerca de la acción. El toque para recuperar la salida. Tedia Domínguez. Pelota para Iturbe. Este rápido. Este rápido. Y le rebota bien la mano. Que siga nomás Tello. Viene Iturbe. Prepara la izquierda. Apila rivales. Siempre Iturbe con la pelota. Cambia para Domínguez. Aquí está Cecilio. Quiere encarar la marca de un Colo Colino. Remate. El que viene abajo saca Pabez. Y el que controla es Zavala. Zavala para Vidal. No necesariamente todas las pelotas tienen que pasar por Vidal. Guarelo. Bueno, ahí se abría Vidal dándole el espacio a Zavala. Pero claro, Vidal finalmente se frena. La devuelve. Para que Colo Colo empiece a armar. Que siempre es por el lado de Falcón. Parece que no se tiene de alta confianza Saldivia para salir jugando. Ahí va Saldivia. Precisamente. A ver qué hace Saldivia. El central de Colo Colo. La pelota cortita. Cortita o pasa. Asegura tranquila la pelota a Saldivia. Ahora va a cambiar para Falcón. Mira Falcón. Va a cambiar con Falcón. Va a cambiar con Falcón. No se arrepiente. Prefiere jugar el toque a hacer a Falcón. Toca, ¿viste? Se demoró para hacer eso. Hace cinco minutos que era eso Saldivia. Toma banderas. El peluca. Se manda el peluca. Viene el peluca. Amarilla. Amarilla. Le metieron con todo al peluca. Que se mandó una patriada desde el fondo. Contigo en la cancha, Góvergara. Sí, amarilla para el número siete, Enzo Jiménez. Que baja al peluca Falcón. Que se mandó un carrerón desde su propio sector de la cancha. Llegaba al área que defiende Jan Fernández cuando lo baja al número siete. El lateral derecho de Sarroporteño, Enzo Jiménez. Le puede haber dado a la amarilla por una patada paiva comenzando el partido de Jiménez. No se anda con sutilezas el lateral derecho de los paraguayos. Aguanta a peluca que entraron fuerte acá. Pero el día que le peguen una chuleta con una buena, yo no sé qué va a hacer. Se va a tener que tirar de una torre de iluminación. No, pero viste que la hacen en el campeonato nacional. Porque en el campeonato nacional le pegan este viaje y sale en ambulancia. Prepara Palacio. La gente calienta. Es un momento importante. En el 37 y casi 38 prepara Palacio. Prefiere el colo al centro de Gil. ¿Qué hizo Gil Hugo Vergara? Desmedido, totalmente desmedido. Pasado, se pierde por la línea de fondo el centro o intento del centro que tuvo el Colorado Gil. Fecha a fecha. El análisis, la discusión y entrevistas con los protagonistas. La cita diaria es a las 7 a.m. Y a las 14 horas en Agricultura. Se comienza a parar el banco de Colo Colo Tomate, ¿no? ¿Eso sí? Sí, señor. Algunas alternativas ya comienzan a trabajar a un costado del banco. Siempre de pie. Y los mira, por supuesto, de reojo el técnico Jorge Almiro. Luego te repaso las alternativas. Alienta el tablón Colo Colino. Pelota que viene al área. Falcón que va luchando, batallando. Viene Falcón para sacar y para reventar. ¡Saca! El Uruguayo tres cuartos de cancha. El pechazo de Jiménez que tiene tarjeta amarilla. Batalla un Colo Colo. Le metieron un pelotazo a Gil. Valiente el Colo Gila. Se juega la Copa Libertadores Tomate. Hay que tener aguante para la Copa Tomatito. Por supuesto. Al choque prácticamente. Por lo menos en esta nadie le puede decir nada al Colo Leonardo Gil. Que va a toda. Está luchando un poquito impreciso. En todo caso al 5 de Colo Colo. Ahora saca el peluca y ahora le meten un suelazo abajo a Falcón. En pelota dividida con el número 26 me parece que es Robert Piris. Se queje el peluca. También el paraguayo. Partido acontecido. Harto condimento pero poca sustancia. Harto roce ¿no? Sí. Mucha chuleta. Mucho jugador en el piso. Entró el cuerpo médico de Colo Colo. Se recupera en todo caso lentamente el número 26 Robert Piris. Pero el más complicado es Maximiliano Falcón. Ahora digamos en todo caso que él le pone de su cosecha también el peluca. Y claro como es juez argentino, no lo conocen mucho, le compran todo. No hay plancha me parece del paraguayo en todo caso. No, no, no hay. La pelota dividida. De hecho le ganó la posición. Si era Fául era de Falcón. A todo esto hay lanzamiento que tiene lateral Colo Colo. Se recupera el peluca Tomate. Recuperado. Tiene que salir de la cancha. Camina con alguna dificultad pero ahí está el peluca. Y el pelotazo en el Colo Gil le molesta. Tuvo que elongar un poquito el 5 de Colo Colo. Sí, es que le pegó en esa zona. ¿Dónde? ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Dónde? ¿Dónde pues Tomate? En el orgullo. En el orgullo. ¿Dónde nace la vida? En el autoestima. Eso es donde nace la vida. En la autoestima. Eso duele. Marcelo. ¿Y cómo que hablando el Colo Gil Tomate? José Ma. Quedan 5 minutos. Si Cerro se va ganando, se paga 13 veces esa apuesta en micasino.com. Colo Colo ganando 6.66 el empate. Así como están en Macul, 1.16. Tenemos 40, 40, 40. Primer tiempo se mantiene el 0 a 0 acá en el Monumental. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento. De Masled.cl. Viene el peluca. Abre la cancha. Wimber que participa. Pegado a la línea. Mete para Paiva. Que fue desapareciendo con el correr de los minutos. Reviente y nomás saca el 24. Que ingresó en el segundo tiempo. Me refiero a Báez. Es el balón que no se va de la cancha. Se la van robando nomás a quién. A Paiva. Revienta el cuadro. Lo guaranía en la mitad de la cancha. Mete un cabezazo al Torta. Tocan para Vidal. Está pidiendo golpes sin pelota. Vidal que va girando. Pasaba. Un hombre. Una pelota. ¿Quién es el número 7? Arsamendia. Es Jiménez el hombre. Es Jiménez. Es Jiménez. Es Jiménez. ¿Qué excusa? ¿Un golpe sin pelota? ¿Puede ser Palacios? ¿Puede ser? ¿Un golpe de Carlos Palacios? Efectivamente, como ustedes bien dicen, sin pelota. A ver si hay bar, algo, alguna repetición, alguna cámara que pueda aclarar si quedarse Jiménez en el piso. Separa todo el banco de Cerro Porteño a reclamar la cuarta hora. ¿Cómo que si había una contra con el tipo en el piso, era habilitada a todo el mundo? Sí, pero no alcancé a observar yo. No, hubo ahí una pelota disputada, pero no quedó claro nada. Todavía está atendido en el terreno del juego el jugador. Toda la gente de Cerro Porteño reclama y también llegan todos sus compañeros a ver cómo está. ¿Lo empujó? No, no. Se pasó. Se pasó Barça-Media. Los jugadores son muy mala clase. Yo sé que a los jugadores les gusta decir que son lo más noble de la actividad. Deberían echarlo por simular. Por payaso. Por mal de leche. El problema es que el VAR no puede actuar en este tipo de jugada. Cuarto árbitro ve la jugada ahí en el monitor del par. Lo tocó Palacios en el hombro y se tocó la cara. Se tomó la cara como si le hubieran reventado la mandíbula de un coazo y le hubieran sacado Trech. Los dos chocleros. No, León. Yo pensé que había sido como un golpe sin querer, pensé en un momento. Pero fue una actuación malísima. Sí. Malísima. La del paraguayo. Viene intentando colo-colo. Pelotas para el colo. La tiene que reventar como viene nomás Morel. Prefiere abrir la cancha por el sector izquierdo. Arzamendia que viene. Giraba a Cecilio. El toque atrás con Arzamendia. Arzamendia para buscar a Morel. Atrás en el fondo Brock. Y Brock buscando a Valle. La tendrá que reventar. Mueve la pelota en el fondo el equipo paraguayo. Intenta apretar algo a Arturo Vidal. Saca rebotada en Vidal y le llega el rebote al portero. Y ahí está Fernández que se queda con la pelota. Se va a adicionar cuánto. Todavía no se levanta. Unos 4 o 5. Porque tenemos 43, casi 44. Recupera Saldivia. Toma bandera en el fondo. El central colo-colino. Cuidado con eso. Salidas largas. El control. Ahí se le va largo. El rebote. Le queda a Paiva. Uy, me tiran con todo. Le queda a Carlitos. Viene Palacio. Viene Palacio. Si cambia está Zavala. Entra Zavala. Pega Zavala. Pega Zavala. Pega Zavala. Pega Zavala. Enganchó. Le va a dar. Última raya. Será de esquina. Seguro un año. Seguro un año Zavala. Era para pegarle de primero. Era para pegarle Hugo Vergara de primera. Zavala. Se molesta a Vidal y se molesta a Palacio con el 14 de Colo-Colo. Efectivamente se lo recriminan sus compañeros porque había quedado en muy buena posición Cristian Zavala tras el pase de Carlos Palacio. Quedaba con ventaja para en posición de remate. Sin embargo decide acomodarse. Decide encarar al número 7 en Sojiménez. Y la pelota termina en la línea de fondo. La verdad es que tal vez Melipilla tenía más. Soltura para definir. Pero acá se aprieta Zavala. No se atreve. No tiene esa confianza. La palabra es confianza para pegarle al arco. ¿Sabes qué? En esta por ejemplo. Te encara el lateral. Y en Chile le basta con mover una ceja y ya ganan. Acá el tipo lo esperó parado. Fue rápido. Pero además primero recibe con ventaja. Si no tenía ni que encararlo. Tenía que pegarle al arco. Tengo la impresión que quiso enganchar hacia adentro. Y pegarle zurda. Y obviamente el tipo. El lateral que es otro nivel. Otra intensidad. Otra velocidad. No le compró Chao. Y ahí se le acaba la ventaja que tenía. No. Se le plantó abajo. Y no se movió el paraguayo. Y bueno. Esperaba un poco más. ¿Cuánto más se juega Tomate? Cuatro minutos. Cuatro y se acaba. Aquí viene intentando Colo Colo por el sector de dicho. Roban los guaraní en la media vuelta. Tocaba Arsamendi. Arsamendi a Parapiro en la pierna izquierda. Para meter el paraguayo a la mitad de la cancha. Gira. Ah bueno. Y Turbe desparramó a dos colos colinos. Con un autopase extraordinario. Cruza la mitad de la cancha. Peligro. Viene Cerro. Peligro. Viene Cerro. Pelota abierta. Entra el bueno para actuar. Que Jiménez. Tocaban otras para Iturbe. Avanza el peligroso delantero paraguayo. Toque al centro. Está Edu. Pinche el peluca. Le va quedando al colo. Y se arma una buena contra. Colo Colo aquí. Cambian. Porque no la entiende nunca. No es bueno el pase del colo. Le vuelve a quedar Arsamendi. Gana metros. Espera Cecilio. Y atrás para Brock. La tiene el cuadro paraguayo. Cuarenta y seis. Se cumplen. Llegamos a cuarenta y nueve. Y termina el primer tiempo acá en el Monumental. Es la Copa Libertadores en Deportes en Agricultura. Desde el Monumental la vives a ras de cancha. Con el relato del Power Goal. Marcelo González. Pelota que se va por la última línea. Se va nomás la pelotita. Desde el fondo repone Colo Colo. Pasa el tiempo. Pasa la hora. Cuarenta y seis. Tenemos ya. Cuarenta y seis. Tenemos ya. Saludos querido Memi. Escuchando esta hora de la noche. Noventa y dos punto uno. A través de todas las plataformas de agricultura. Para Chile, América y el mundo. Con la Copa Libertadores de América. Acá desde Macul para el mundo. Con el comentario de Guarelo. También Pancho Sagrido en la cabina uno. Acá del Estadio Monumental. Treinta y cinco mil colo colinos. Sufren por ahora. Con el cero a cero. Intenta el colo gira en la mitad de la cancha. Avanza el peluca. Toma bandera. Va a abrir. Era obvio. Era obvio. También el peluca tiene que entender. Que cada vez que el agarre se echa a correr. Si no hay ahí una mecanización. Eso va a terminar en cualquier cosa. Está haciendo el negocio Cerro Porteño. Partido trabado. Feo. Coa. Se juega poco. Mucho reclamo. Mucha interrupción. Y a Colo Colo le cuesta mucho llegar también al arco defendido por Jan. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código agricultura. Y doblamos tu dinero totalmente gratis. Micasino.com Toca los paraguas. Se viene Cerro por el sector izquierdo. La tiene Cecilio. Inventa bicicleta. Pelota al área. Bien Saldivia para aguantar, para ganar y recuperar. El toque para Paiva. Espera Vidal. Enganchó Paiva. Paiva. Se fue diluyendo lo de Paiva. Y haciendo lujito. Tiene que ser un poquito más. Cuidado con la... Iturbe. 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 Peligroso siempre. Entra Jiménez. Centro al área. Saca Colo Colo con un cabezazo. Le va a quedar Iturbe cayendo. Se va a fabricó. Se va a fabricó. No me pareció. A mí tampoco. Pero... Pero es un tremendo, tremendo tiro libre para los paraguayos. Terminando el primer tiempo Alvarado. Es pero un tremendo tiro libre para los paraguayos. Esta es la opción que estaban buscando. Sí. Me parece que se la termina fabricando. Como dices tú Marcelo González. Juan Manuel Iturbe. Estaba lejos en todo caso el juez del compromiso. Pero de todas formas bien perfilado. Eso indica y termina sancionando el lanzamiento libre. La última pelota. Obviamente hay preocupación al banco. Del cacique. Están de verdad inquietos. Lo mueve me parece ahí el... El Carlos Palacio. Pavo Palacio. El otro se lo fabricó. Y Palacio... En un poco de Iturbe livianito. Podría correr en el esposo. Sí. Para no mirar, ¿ah? Alvarado. Para no mirar. Es verdad. ¿Cuántos hombres? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cinco. 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 Se suma Vidal también ahí. ¿Quién está frente a la pelota? Le va a pegar el número 26. Está Píriz. Y Arzamendia también. Y Arzamendia por el otro lado. Sí. Sí, me parece que es Santiago Arzamendia con pierna izquierda. Corre Arzamendia. Le dio barrera rebote. Y la quiere sacar Colo Colo. Aquí viene Gil. No había nadie para la contra. Sí, estaba todo colocado. Ya se empurra la vida al de 850 kilómetros. Y aquí lo termina Tello. Y aquí lo termina Tello. Y aquí lo termina Tello. Y acá lo terminó Tello. Señoras y señores, finaliza el primer tiempo. Nos vamos al descanso. En la Copa Libertadores de América. Era un partido trabado, duro, acontecido. Muy dividido e intenso. Colo Colo y Cerro Porteño. Entre 35.000 espectadores. Por ahora igualan 0 a 0. Terminó el primer tiempo. En deportes y en agricultura fue el potente relato del Power Goal. Marcelo González. Por ahora 0 el partido entre Colo Colo y Cerro Porteño. Hay gol de Bragantino. Ya certificamos lo que pasa en el partido del cuadro brasileño. Frente ahí falla el Mono Sánchez. No alcanza a meter la mano. Anotó el 28. Anotó Javira García en el partido frente a Coquimbo. Exactamente. Centro por el sector derecho para que llegara Vitiño. El delantero de Bragantino. Y pusiera la victoria por la cuenta mínima. Ahora parcial. Vence Bragantino a Coquimbo unido. ¿Cómo se va la gente de Colo Colo a vestuario? Cristian Alvarado. ¿Sabe qué? Poquito diálogo. Con ganas de ir rápido a la zona de vestuario. Recibí las indicaciones de Jorge Almirón. Seguramente, si bien no son superados por Cerro Porteño. Les queda, me parece, esa sensación de no estar haciendo un buen partido. Rapidito. Ya se pierden por la boca del Núnel los jugadores del Cacique. Están a cero también Alianza y Fluminense en 21 minutos. Que son rivales de los chilenos de Colo Colo. Y también del cuadro de Cerro Porteño. ¿Qué hacía partido a vestuario, Hugo Vergara? Sí, Manolo Jiménez se va corriendo, se va rápidamente al sector de Camarines. Sus jugadores se quedan en una reunión ahí en el semicírculo. Conversan, hay optimismo, hay fe. Sienten que están sacando la tarea adelante y se van rápidamente al sector de Camarines. Mañana Palestino contra Bolívar en zona de Copa Libertadores. Cinco más. Tiempo de recuperación entre Bragantino y Coquimbo. Ganar el cuadro brasileño al elenco pirata que había resistido el asedio con un buen Mono Sánchez. Que no estuvo tan feliz en la jugada. ¿Quién les deja el primer tiempo? Pancho Sagredo, Juan Cristóbal Guarelo. Entre Colo Colo y Cerro en Macul. Partido muy incómodo para Colo Colo. Partido en que no ha tenido claridad la elaboración ofensiva. Que tampoco ha encontrado muchos espacios. No tuvo ninguna clara. Ninguna que no diga, bueno, ahí estuvo cerca. Tampoco Cerro lo agarró a pelotazos ni mucho menos. La más clara para Cerro fue originada por una falla en un control en una salida limpia de Falcón. Que se enreda con la pelota y genera la oportunidad de gol para los paraguayos. Pero es un partido en que uno, ¿qué conclusión saca? Que la visita está haciendo el negocio y no colgado el travesaño. Sino que incomodando, cortando el juego, presionando cuando Colo Colo intenta elaborar. Y la otra conclusión que uno saca es que más allá que Colo Colo puede clavarla en un ángulo. Que puede ocurrir algo. Que no tiene un volumen futbolístico para decir, no, muestra una superioridad. Ya va a caer el gol. No, por ahora absolutamente abierto. Es más, si te dijeran, oye, el partido va a terminar así. No parecería extraño porque Colo Colo no parece tener las armas para preocupar. Nadie se ha destacado. Partió bien Paiva con un par de jugadas. Y después se fue diluyendo, metiendo un par de tacos ahí que no le resultaron. La más clara la originó Paiva en una triangulación con Palacios. Paiva habilitó muy bien a Gil y lamentablemente no definió bien de zurda. Se venía cayendo. Pero es incómodo, Juan Cristóbal, el partido para Colo Colo. No es esa sensación que pasa a veces que te va cero a cero al entretiempo. Pero dice, el segundo va a caer si seguimos así. No, ahora tiene que mejorar si quiere ganar este partido. Sí, claro, que la Copa Libertadores, la fase de grupo, ya no es la llave donde todo es urgente y hay que hacerlo ya. Donde todo se define en 180 minutos. Es una campaña que hay que hacer. Y Cerro Porteño está haciendo la campaña. Y en la campaña, en el análisis, es rescatar un punto del monumento. Es directo para el segundo lugar en el entendido que Fluminense tiene que ganar el grupo. Sorprendió en el comienzo el cuadro paraguayo. Tapó la salida de Colo Colo. Eso provocó, por ejemplo, la pelota que pierde Falcón, que se la roba Peralta, Yedú, le cabecea, quema ropa a Cortés, que defiende muy bien. Después hubo un par de aproximaciones del cuadro paraguayo. Por ahí un remate de Arzamendia, una pelota rebotada en el área más adelante, pero no mucho más. Y fue retrocediendo paulatinamente Cerro Porteño en el campo. Mientras Colo Colo empezaba a tener control del balón, mucha actividad en los pies de Gil. Se mostraba bien Wimber por la derecha o paso por la izquierda o paso por la derecha. Trataba de romper líneas, sobre todo Falcón. Y mientras Palacio pudo jugar, porque de repente se resintió, venía una lesión, y eso disminuyó mucho su capacidad. Colo Colo por ahí pudo triangular, se acercó a la posición de Paiva. Porque Paiva, claro, tuvo un par de jugadas muy buenas de espaldas al arco, sobre todo la que habilita y deja a Gil en posición de remate. Y le falla, me parece, el pie de apoyo al chileno argentino a la hora de arrebatar. Pero después Paiva se desconecta de los hombres en ofensiva. Muy limitado Zavala en su posición de puntero derecho. Muy pegado a la banda, no entra en el circuito del juego. Y Palacio que tendió a retroceder en la medida que su físico se fue disminuyendo. Entonces ahí Colo Colo empezó a desconectarse. Depende, ¿quiénes son los que acompañan a los hombres en ofensiva? Vidal como puede, pero no tiene el ida y vuelta que tenía antes. De repente llega, de repente no llega, y si le tiran la pelota al espacio no va a llegar. Y Gil que tiene que estar en las dos, tiene que estar quitando balones y tiene que estar generando. Entonces tampoco tiene tanta posibilidad de llegar al área. La tuvo una vez, pero después ya no más. Los laterales no han sido tan relevantes. O PASO lo hemos visto poquísimo en el sector de los paraguayos. Claro, hay que entender que Domínguez ha hecho casi la posición de doble lateral izquierdo. Y Wimber tampoco. Tampoco. Muy preocupado de Iturbe que no te da una posición fija. Y al norte la posición física tienes que estar muy atento porque puede aparecer como interior, puede aparecer como puntero. Entonces, y con la velocidad que tiene la explosión te complica. Y además el roce permanente. La falta permanente, el hombre al piso, el hombre lesionado, la camilla, el que simula. Esas faltas que te van cortando el juego, que te van quitando ritmo, que te van quitando continuidad. Que el equipo no puede armarse. Y eso sumamos los problemas que ha tenido Colo Colo en funcionamiento de esta temporada. Entonces, ha sido un partido difícil, un partido, como se dice ahora, mucho rocoso. Un partido áspero. Un partido incómodo. Esa es la palabra. Un partido incómodo. Un partido que se decía antes, típico de Copa. Un partido típico de Copa. Acá donde prima más el roce, donde prima más la falta, donde prima más los duelos individuales, que el buen fútbol, que el toque, que la asociación. Y en ese marco termina siendo ganador el que cumple su objetivo, que en este caso es Cerro Porteño. Cerro Porteño vino a buscar el punto, lo está logrando. No está pasando grandes sustos. Tiene un ataque propia puerta de un defensor paraguayo. Tiene una corteza y lo demás, aproximaciones, sustos y mucho reclamo, mucha conversación con Tello. Un partido complicado, un partido crispado. Esa es la palabra. Pero con poquito fútbol lo que hemos visto en lo monumental. Eso entonces en la cancha del monumental, en la apreciación de Francisco Sagredo, Pancho Sagredo y Juan Cristóbal Guarelo. Nos vamos a la pausa. Coincide Claudio González. ¿Hasta cuándo aguantamos a Vidal y Gil? Por favor, cero aporte. Juan Ortiz, que entre el Haaland de Macul por Vidal. Diego Cáceres, partido rocoso. Como decía Guarelo, no le desagrada el empate a Cerro. Vitoco, 95, Palacios, lento. Y agrega Iguatón, dice. Bueno, karma, 12. ¿De qué sirve la posesión si no hacemos goles? Y aporta Zarraceno también acá en la cuenta de X. De las grandes falencias de Colo Colo. Partidos cerrados hace años. Faltan alternativas competentes en la banca. ¿Y Coquimbito? ¿Cómo va Coquimbito, Javiera? ¿Usted nos manda la pausa? Pierde por la cuenta mínima con gol de Vitinho. Y así nos vamos a la pausa. Con la voz de Javiera García. ¿Alguna cosa más? Más tarde, Calera. Más tarde, Calera, sí. A las 23 horas también vamos a estar actualizando lo que sucede ahí. Y Alianza con Fluminense en 28, casi 30. Cero a cero en la zona donde están Colo Colo y Cerro Porteño, que están también en blanco, pero en macul. De más LED. Más de 20 años de experiencia de salud. Mi Casino. Mi Casino. Mi Casino. Mi Casino. Más de 20 años de experiencia de salud. Es trabajar junto a nuestros proveedores por una minería circular, sustentable y con visión de futuro. Para eso hemos creado una calculadora de emisiones de CO2, con la cual buscamos aportar en la reducción de huella de carbono de nuestros proveedores, a quienes además capacitamos para que tengan cada día una propuesta de valor con enfoque sustentable. Porque somos mucho más que cobre, somos más economía circular para Tarapacá. Mi Casino. Mi Casino. Estás esperando. Mi Casino punto com. Mi Casino punto com. En Deportes en Agricultura, jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas. Bueno, y más allá de que sea obviamente la Copa Libertadores lo que nos motiva, lo que provoca la información, también preguntan por acá lo que tiene que ver con ya el próximo fin de semana. Cambio de horario. Nos vamos al invierno para el día sábado y los partidos que tienen que ver con el campeonato local. El día sábado 6 de abril, Deportes Copiapod 12.30 con Iquique. Ñublense frente a Colo Colo 3 de la tarde. La Católica 5 y media con Cobresal día sábado. Everton 20 horas de local con el Audax Italiano domingo 7. Calera 15 horas con O'Higgins, o sea, Calera juega más rato y piensa luego en el cuadro del capo de provincia. Coquimbo unido jugando perdiendo con Bragantino 5 y media con Cobre Loa. 20 horas Unión Española con la Universidad de Chile. Palestino mañana con Bolívar y el día miércoles 17 afrontará su partido con Guachipato. 15 con 30 allá en la cisterna frente al cuadro de Guachipato que igualó gol de Cris Martínez. Un cabezazo frente al tanto de Correa de Estudiantes. Empate a uno en el partido jugado en el sur del país. ¿Alguien pregunta por acá alguna cosa? José Jara. ¿Cómo le va, Jarita? ¿Cómo está? En Concepción llueve. ¿Qué pasa? Vio el partido de Guachipato. Nos contará por interno el señor Tocayo Jara. Ya, volvemos a la cancha del Monumental. Ahí está el señor Guarelo, el señor Sagredo, Marcelo González que relata para ustedes. 6 de la tarde tenía armado Germán Muñoz. Para este sonido que tienen ahí a los estelares los señores Sagredo y Guarelo. ¿Qué más podemos agregar a este partido? O esa tarea ya... Yo tengo una idea, yo creo que... Tiene que entrar volado por Vidal. Volado por Vidal. Volado por Vidal. Es que ahí tenés que... Perdón, Juan Gritoval. O por Zavala. O por Zavala. Otro partido en que Arturo Vidal... Es que... A ver... Partido incómodo. Partido difícil, pero no ha marcado ni media diferencia. Pero es lo que ha sido Vidal. Es que Vidal está con severas limitaciones físicas. Lo que pasa es que como Vidal fue coronado rey, entonces esto pone un velo en los ojos de mucha gente que actúa emocionalmente a la hora de analizar. Entonces resalta la voluntad o de repente un buen cambio de frente porque la pegada, la calidad no se pierde técnicamente. Vidal técnicamente no deja de ser un gran jugador, pero ya no tiene el despliegue. Entonces, claro, no resulta gravitante. Te puede resultar en alguna jugada específica, pero le cuesta mucho. Y claro, después termina... Y el fin de semana Colo-Colo, ¿con qué jugaba? ¿Con quién? Con Ñublense. Con Ñublense. No va a estar Vidal porque hay que guardarlo para el día martes. Entonces es una complicación. Vamos a ver. Por el momento, por lo menos no ha resistido. Le metieron un viaje por ahí, pero no le ha entrado duro como le entró, por ejemplo, Godoy Cruz. Y está para mantenerse la cancha para mí. Volados. Necesita a alguien más explosivo. Y ojo con el efecto Gareca. Esta semana anotaron Dávila, Isla, Ben y Alexis. Es casi supersticioso lo que te estoy diciendo, pero algo bien le hizo. ¿Viste el gol de Dávila en Rusia? Golazo de Chile. No, pero una cosa... Para el premio Puska. ¿Te faltó Brereton? ¿Lo dijiste? Ben sí, lo dije. Y que juega mañana con el Liverpool, ¿ah? No, sí, la emboca con el Liverpool. Listo. Listo. No, si es que pasa que el equipo que tiene está... Está vestido y maquillado, ¿eh? No, ese... Duerme con corbata. Sí, está listo. Bueno, están volviendo los equipos lentamente a la cancha. Un suplente en primera instancia y aparece Colo-Colo. Viene Vidal de nuevo, Tomate, ¿ah? Sí, ahí está Arturo Vidal. Conversa con Jorge Almirón. De hecho, aquí está dialogando. Un pequeño movimiento con el PF del cuadro del cacique. Sigue conversando Almirón con Arturo Vidal. Y ahora va a ingresar todo el plantel. Una activación física. Listo. Y todos a la cancha. Ahí le meten harto masaje en el camarín. Esta activación que tienen los jugadores antes de comenzar el segundo tiempo. En los Colo-Colo sin cambios, Tomate, por lo que vemos ahí. No, sin cambios. O sea, con Cortés en portería. O Paso, Saldivia, Falcón, Bimber. Pávez, Vidal, Gil, Zabala, Paiva y Carlos Palazos. Vamos a ver en qué minuto va a entrar. Sí, sí. Volado, ¿ah? Y en el cuadro paraguayo, ya regraguayo. Ya regresó a la cancha el equipo guaraní, querido Hugo. También realizando trabajos de calentamiento. Los mismos once que se fueron terminados el primer tiempo. Y aprovecho de marcarte también que el arquero, Jan Fernández, se quedó realizando trabajos con balón en el entretiempo. Volvió antes a la cancha. Entonces, las novedades para este segundo tiempo. Sí, señor. En 35, Marcalo de Alianza con Fluminense. 0 a 0 el partido. Y la presencia de dos duros, uno por lado y lado. Zambrano, el que estuvo en Copa América, el que le mete la plancha a Aránguiz, ¿no? Sí. Duro. Un gran amigo de Chile, Zambrano. Y en el lado de Fluminense está Felipe Melo con el 30. Ahí está, Hugo. Dos bravos. Va a comenzar el segundo tiempo. ¿Qué pasa con la calera, Marcelo González? Está viendo la formación de la calera. ¿Juega a Sudamericana? Juega... Hay tres chilenos. El Inter de Milana. Ahí está, hay tres chilenos. Defensa y calera. ¿Cómo se llama? Gimnasia y esgrime calera. Ya. Va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver el equipo paraguayo. Ahí está el pitazo del señor Tello, el argentino de 41 años. Vamos, Colo Colo. Vamos, Colo Colo. Comienza la segunda parte. Estamos nomás y nos vamos. Juegan los guaraníbalón que cae en la mitad de la cancha. Brinco de Arturo Vidal para ganarle la cinta divisoria del terreno con un falco del Rey Arturo. Y le van a poner amarilla. Habría que ver, habría que ver... Bueno, hay un roce, pero no tenemos claridad. A mí también me venía el codo, Vico, con las manos arriba. Sí. En la dividida. Sí. Amarilla, fíjate, Marcelo González, que hay dos jugadores que están ahí, a una de perderse el siguiente partido. De Copa Libertadores en Colo Colo. Si le muestran amarilla a Palacios, se lo pierde. Misma situación que Emiliano Amor, que está en el banco de suplentes. Esta amarilla no condiciona a Arturo Vidal. Gol de Alianza. No, me diga. Aquí está el autor. Kevin Serna, con un derechazo por el lado izquierdo, marca el 1-0 de Alianza Lina sobre Fluminense. El número 26, en 36, primera etapa. Se equivoca Pabés, la saca mal, va recuperando Du. Se viene al centro delantero. Pelota que viene, se tiene que arrastrar el peluco y le concede lo más peligroso, lo que quieren los paraguas. Esta pelota de tiro de esquina. Para buscar a los grandes, Hugo Vergara. Sí, se prepara el número 10, Cecilio Domínguez, para servir el córner. Sube todo, se queda solo Santiago Arnsamendi, al capitán de Cerro Porteño. Iba ahí a trabar el peluco a Falcón, fue al choque y le termina concediendo el córner al conjunto del ciclón. Me parece que es Cecilio que le va a dar a la pelota a Domínguez el 10. Sí, el número 10, Cecilio Domínguez. Prepara a Cecilio el que manda, vendrá la pelota al área, la pierna derecha, Arco Norte. Peligro para Colo Colo, pelota aérea. Ataque para el conjunto guaraní. Prepara el balón, pierna derecha, saca Vidal con la suela, quiere complementar la media vuelta. Ah, la saca el peluca. El rebote le volvía a quedar a Piris. Retrocede el balón para dar con Arsamendia. Arsamendia que viene con la pierna izquierda, mete la pelota larga. Me parece que venía volviendo, deja seguir el juez del partido. Ahí está la media vuelta, el toque, ahora sí la banderita. La banderita y el tiro libre. Posición de adelanto. Juega Colo Colo. Recién arranca el segundo tiempo. Dos minutos acá en el Estadio Bonumental. De más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Y si mencionas Radio Agricultura, obtendrás un 5% de descuento. De más LED.cl Bajó un poquito la temperatura, Tomate, ya en el segundo tiempo. Está heladito, está frío. Está bajando la temperatura. Te diría yo que ya tenemos unos 14. Cuidado. Lo quiso Zavala. Edu, derecha. Se salvó Colo Colo. Se salvó Colo Colo. Qué salida de Zavala, Huguito. Sí, error ahí. Garrafal de Cristian Zavala que al intentar rebotar con el medio campo, con Esteban Pavés, le sale mal el pase. Agarra la pelota al número 9. Eduardo Nacimento, el duque remata de larga distancia y el portero de Colo Colo, Ryan Cortés, acompaña el balón. Presión alta de los guaraní. Incomodo está Colo Colo. Con el primer tiempo, que le duró 10 minutos. Incomoda a Colo Colo, le mete en viaje al peluca. Pero el peluca siempre... Le hacen un faul y le empiezan a gritar como si se hubiera fracturado o si hubiera roto los meniscos. Le entró por atrás, Eduto. Está bien, fue falta, le enganchó abajo, está bien cobrado, pero... ¿Para qué lo falta? Que esto lo enseñan en el colegio, se entrena, porque de lado y lado, porque la payasada de Jimena en el primer tiempo no estuvo muy lejos. Ya se pone de pie el peluca. Se recuperó el peluca milagrosamente, Hugo. Sí, se pone de pie. Describimos rápidamente la jugada cuando va al suelo. El jugador de Cerro Porteño ahí es el mismo peluca. Apoya el pie cerca de la entrada del jugador y se fabrica la falta. Ahí está el tiro libre. Apura Colo Colo desde el fondo. Ha salido del cacique Copa Libertadores de América. 0 a 0. Comienza recién el segundo tiempo, 3 con 30. Avanza arriba Saldivia. Quería girar, bien apretado Colo Colo. Bien complicado Colo Colo en el arranque. Los paraguayos le cierran todos los caminos, todos los espacios. El toca atrás para buscar a Rosamendia. Estando Proc. Largo y arriba. Brinco de Saldivia para ganar con un cabezazo pero la abeja ahí para Cecilio. El que viene es Domínguez. Toca arriba. Pasaban a Saldivia. Peligro para Colo Colo. Entra tensión Peralta. Le va a dar un rebote a Iturbe que le quedaba la segunda. Alcanza a robar Jiménez. Se viene por la banda derecha. Vienen los paraguayos. Encaró Jiménez. Se enfrenta a la marca de Bingber. Lo deja del camino. Se mete al área. Recupera Gil. Recupera el Colo. Y le tiene que reventar saliendo. Ay, Bingber. Llega la salida de Colo Colo. Viene Cerro. Pelota al área. Entraba Morel. Saca. La vez que es prácticamente un central más. Intentaba recuperar. Paiva mete bien el cabezazo atrás al número 21. Tocando a Arzamendia. Atrás con Brock. Mete la surga bien abierta. Brinco de Cecilio. Control de pecho que es muy bueno. Pegado a la línea. Y los paraguayos jugando como si estuviesen en Asunción. Del Paraguay. El equipo paraguayo aquí en el Estadio Monumental. En Coyahuas y a través del programa Cuidemos Tarapacá recuperamos espacios históricos que convierten el Quique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuas somos mucho más que cobre. Entiende Cerro que es un momento. Se viene el ciclón de Barrio Obrero. En cara a Morel. Abre la cancha. Aquí está Arzamendia. Buscando con la pierna izquierda. Buscando un compañero que no encuentra. Retrocede un poquito algunos metros el balón. Le queda Brock. Ojo el duelo de Vidal con Morel. Sí, ahí se dijeron algo. Sí, sí. Vidal con tarjeta amarilla. Vidal con tarjeta amarilla. Con cuidado. Peluca, Falcón. Hasta se está tocando como puede. Estaba Cortés. Cortés con Falcón. Mete un puntazo a tres cuartos de cancha. Intentaba peinar la pelota como venía Carlitos Palacios. Le queda Mingba. El toque es para Pabé. La gente tiene que despertar a Colo Colo. Si Colo Colo no está cómodo en la cancha, tomate que la gente le dé un aliento. ¿No es así? Exactamente. Y eso no está ocurriendo ahora Marcelo González. Preocupaciones. El murmullo de repente cuando Colo Colo no sale jugando rápido y sale muy lento en el bloque defensivo. Viene Vidal. La zurda de Vidal. Abierta para Zavala. Puede encarar Zavala. Pasaba el torta por la espalda en rebote. Zavala. Zavala jugando con la velocidad del fútbol chileno y claramente con Cerro Guarelo no le alcanza a Zavala. Velocidad. Primera ronda de Copa Chile de Zavala. ¿Qué le pasó a Zavala a Tomate y recibió un pelotazo? Un pelotazo. Exactamente. En la zona de la nuca Marcelo González. Pero bueno, ya se recupera. Puede ser ya el momento de volados. Si dices tú, digo yo, como para una alternativa, una variante en ofensiva. Puede ser, ¿por qué no? Viene Colo-Colo, Vidal, Zavala. Zavala quiere meter un túnel. Le queda el 14. Mete el revés. Buena pelota. Está Carlitos, está Palacio. La pausa y seguimos. Afuera Binger, punta del área. Enganchó hacia adentro. Largo el enganche. Tiene que volver algunos metros atrás. Viene Palacio. A ver qué va a hacer Palacio. A ver quién se muestra. Muchachos, nadie. Pasó la pelota. Viene buscando el torto paso. El centro pasado. Segundo palo. Cabezazo de Piri. Complementan el punto penal el cuadro guaraní. Sacan con Iturbe. Edu que mete un pechazo y le sacó un metro nomás para sacar la pelota Saldivia. Balón profundo. Tiene que salir Cortés. Vivito el portero. Vivito Cortés. Arriba venía Paiva. Cabezazo. Arriba de Brock. Intenta Vidal. Lo saca. Se llena de amagues. El toque atrás. Saca Fernández con pierna izquierda a la mitad de la cancha. Robaba. Pavés. Balón dividido. Recupera Colo-Colo. Va el cachique. Banda derecha. Entra arriba Zavala. Zavala Vidal. Zavala Vidal. ¿Y quién le reclama a Zavala, Tomate? ¿Sabes qué? Me parece que el pase no es cuando le cede la pelota a Zavala que mira al cielo. Claro, me parece que se ve sorprendido Vidal. No esperaba la gritación de Zavala para Vidal y eso de verdad que mueve la cabeza. No le gustó derechamente al número 23 de Colo-Colo y cuando el torto paso quedó muy, muy pasado en esa última jugada. Yo no vi el pase tan malo para Vidal. Fue derechamente el toque. La profundidad de Vidal que se equivocó el 23 de Colo-Colo. Saca Fernández desde el fondo. Se mantiene en nueve minutos todos cero a cero acá en Macul. ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento. Regístrate en micasino.com con el código Agricultura y doblamos tu dinero totalmente gratis. micasino.com Marcelo. Señor. La cuota ganador de cerro como vencedor del partido es la que más paga ahora. 5.33 el empate 2.14. Colo-Colo cuánto paga ganador del partido 2.50 relata Marcelo González en Agricultura. Cae un paraguayo viene Vidal. Falta en el piso de Nomás Iturbe marca el juez del partido se acerca el Colo-Gil le pide las excusas balón detenido cuéntame algo del banco de Colo-Colo Tomatito Alvarado. Siguen trabajando las alternativas ahora dialoga Manu Sobech al ayudante técnico con el propio Jorge Almirón abre los brazos me parece que está conversando y el mensaje es para Esteban Pabé seguramente para que ordene también esa zona de medio campo el capitán del cacique. Es la Copa Libertadores en Deportes en Agricultura desde el Monumental la vives a ras de cancha con el relato del Power Goal Marcelo González conversa Manu Sobech convenza conversa con sus ayudantes convenza el Mirón vendrá alguna modificación cambio en Colo-Colo arriba la pelota del Peluca Falcón que batallaba Pabéz que no la puede sacar le queda Morel esto es peligroso viene Morel prepara derecha 25 metros sacó el disparo bien Cortés bien Cortés Hugo Vergara porque era una pelota con bote anterior y está seguro el uno de Colo-Colo sí y está utilizando esta herramienta también Cerro Porteño los remates de media distancia en esta ocasión fue el número 5 Jorge Morel que prueba le llega dando bote a Brian Cortés una pelota simplecita para el portero de Colo-Colo el trabajo de Pabéz en este partido Juan Cristóbal es netamente defensivo se ha instalado cerca de los centrales y apagar incendios no ha podido romper líneas ni se ha acercado cuando realmente se descuelga frontalmente para buscar una pelota no ha ocurrido hasta el momento Paiva aquí viene Paiva el toque para Carlitos viene Palacio Palacio con Bimber Bimber que gira otra para Palacio triangula Colo-Colo busca Carlitos entre dos quiere pasar se le va largo en el último enganche recuperan los guaraní el balón al centro para Edu Edu que abre por la banda derecha quiere pasar arriba Girard Jiménez bien Colo-Colo para recuperar apuraban arriba con Guille Paiva no Paiva todo no es de trunes pero Paiva tiene que ser todo de lujo va a ser la corta va a ser la corta alguna vez habría que preguntarle todo tiene que ser de lujo habla poco el paraguayo Tomate nada te diría yo si le preguntaba en guaraní Saldivia no sé el colo giró y cruzó la mitad de la cancha a ver si este es buen y vale cambian afuera para Zavala carril de 7 viene Zavala Zavala busca la última línea seguí nada Maez el toque atrás está bien de izquierda pégale colo pégale colo entra Carlitos dale Carlitos Carlitos toco bien jugó bien Colo-Colo profundo lo del cacique probaron las manos de Fernández está calientito está tibiecito viene el colo Vidal Vidal que quiere girar entre dos quiere pasar siempre Arturo se llena de Amay sale del área el toque afuera entra el torto paso otra para Vidal otra para el colo sale algunos metros del área Paraguay el cacique la maneja el conjunto popular se despierta el público acá en Macul pasamos ya los 11 casi 12 0 a 0 intenta Wimber y se equivocó y se equivocó y se equivocó con la pegada que tiene Palacios dentro del área es un pecado como le dio la mejor jugada colectiva Colo-Colo en este segundo tiempo la armaron bien quedó en buena posición la abre muy bien Gil y dejasolito a Palacios que me parece intentó colocar no la dio con fuerza pero era buena quizás lo más claro en ofensiva que ha mostrado Cossio a través del programa Cuidemos Tarapacá Coyahuas se busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa Coyahuas somos mucho más que cobre pasa la hora pasa el tiempo otro enemigo de Colo-Colo tenemos 13 segundo tiempo se mantiene todo igual 0 a 0 partido difícil enredado Colo-Colo a rato salía un paraguayo por el sector de izquierdo levantaba la mano Coyahuas será lanzamiento con las manos que tiene Colo-Colo desde atrás vienen cambios modificaciones alternativas en el cacique si es Emiliano Amor sabes que justo antes te iba a decir dos minutos antes Almirón conversó con Wilson Ferrada y se vino prácticamente a la mitad cancha hay alguien con alguna complicación física en el bloque defensivo de Colo-Colo ya le ratifican falta en contra del Colo Gil falta en contra del Colo Gil Almirón que se vuelve loco pidiendo otra tarjeta amarilla porque claro me parece que fue Peralta que tiene ya cartulina Tomate Alvarado si señor el número 33 Fabricio Peralta viene Colo-Colo el toque del Colorado en tres cuartos de terreno de juego por allá por el sector izquierdo buscando la portería azul en el segundo tiempo a bici va Colo-Colo viene Carletos viene Palacio el toque arriba para Paiva saca Brock como viene quiere rebotar la pelota el equipo Guaraní con Edu en la mitad del terreno de juego quiere salir rápido en la contra meten un balonazo muy profundo muy largo no va a llegar Jiménez se va a ese balón de la cancha vienen cambios modificaciones alternativas en Colo-Colo si se va el peluca mira ahí está mostrando alguna dolencia física no camina bien el peluca era el inconveniente que mencionaba anteriormente deja la cancha ingresa con el 15 el jugador Emiliano Amor y también se va Cristian Zabala cabeza agacha no llega a saludar a su compañero siente y derechamente no hizo un buen partido ya está listo en la cancha el 11 Marcos volado oye Zabala estaba pagando mucho mi casino se anotaba el primero 14.75 se anotaba en cualquier minuto 10.75 ala Guasabala y volados ya nos costará los muchachos de mi casino el torta o paso viene volado viene volado viene volado viene volado quería meterse al área volado entró con todo saca Fernández el portero balón que cae como lluvia en la mitad de la cancha Sandivia que mete suena recupera el Colo Gil abre bien la cancha llega Carlito llega Carlito llegó Carlito pasa Bimber a toda velocidad por la espalda está Vidal mete para el Colo balón que rebota le queda Arturo el toque del Rey tiene que ir al piso y la va a perder y la perdió no es trascendente Vidal lo gravita Pancho Sagredo en Colo Colo por lo menos hasta ahora no 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 bueno se puede tirar un derechazo tiene buena pegada la clave en el ángulo una situación puntual pero nada ya van 60 minutos de partido y es otro duelo en que Vidal no gravita en que Vidal no genera una diferencia y y el más incómodo es él uno lo ve como gesticula manos en jarra pero bueno lo respalda Almiró lo deja en cancha vamos a ver si esta esta movida de volado le da algo más de profundidad la que no logró Zavala por el sector con con el ex hombre de Antofagasta más chispa más chispa más chispesa hay dos hombres de lunes a viernes Matías Fuenzalí conduce el matinal del deporte a las 7 de la mañana y dice el día en el puntapié inicial de agricultura Marcelo señor una de esas Colo Colo necesita algo como lo de River ayer un rechazo que le pega en la boca un defensa en el gol de Bocelli o un remate a distancia de Fonseca para el 2-0 si claro y era difícil el partido con el Táchira complicado pesadito es verdad es así prepara cambios Hugo Vergara el equipo de Cerro si ya vamos a estar contando quienes son los jugadores que ingresan y los que se retiran pero de inmediato ya te puedo contar que va a ingresar el número 20 Wilder Vega y también el número 8 Federico Carrizo vamos a estar comentando quienes son los que se retiran de la cancha ya va Carrizo a la cancha viene intentando la salida Amor tiene que apagar el incendio por el sector izquierdo se le va la pelota al gigante de la saga de Colo con lanzamiento lateral que tienen los paraguas aquí va a apagar el partido con el Brasil vamos con los cambios modificaciones alternativas si va a ingresar con el número 8 como bien decíamos el jugador te confirmo de inmediato Marcelo Federico Carrizo también va a ingresar con el número 20 Wilder Viera y con el número 27 Luis Riveros te repaso de inmediato quienes son los que se retiran se va Iturbe y se va el que tiene amarilla Peralta el número 11 Juan Manuel Iturbe también el número 33 Fabricio Peralta quien tenía la amonestación por tarjeta amarilla y se va a retirar también el número 20 Cecilio Domínguez el número 10 Cecilio Domínguez entra el número 20 si y va a ingresar como bien decíamos el número 27 Luis Riveros el número 20 Wilder Viera y también el número 8 Federico Carrizo ahí estamos Juan Cristóbal estamos clarísimo el 20 Viera el 8 Carrizo el 27 Rivero lo vio Jiménez que hizo la falta Peralta que coqueteó por la expulsión en los años Cerro Porteño ¿qué pasa ahora? ¿qué se demora tanto? mucho lío cuidado cuidado que se llevan la roja por hablar ¿qué pasó? y yo te quería aportar algo porque en la tribuna Galvarino hay unos tontitos ya diría 12, 15 tipos que lanzan algún tipo de proyectil a la tribuna Magallanes donde están los hinchas de Cerro Porteño muchas familias niños gente adulta vienen a eso no se entiende a buscar mocha y hacerse los choros pura huella viene el cuadro paraguayo aquí está Cerro pasaba entre dos haciéndose el camino al andar el recién ingresado Rivero juega la pelota está con Arza Mendi al área ganaba Saldivia cuidado pivoteo peligroso las manos de Cortés ahí está el portero de Colo Colo pasa el tiempo pasa la hora tenemos 18 y seguimos 0 a 0 Samuel de más LED líderes en tecnología e iluminación LED te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento de más LED.cl tiene que salir Cortés prácticamente como el Ibero el equipo paraguayo hace una presión alta Colo Colo lo incomoda y le cuesta cada salida al equipo del Mirón ahora viene Vidal que se carga por derecha mete pelotas para volados Vidal primero para ganar esta Arza Mendi va a sacar la media vuelta toca atrás y este para buscar el número 4 está su portero Fernández que revienta con la pierna izquierda a la mitad de la cancha amor que le gana el quien vive la segunda mete la suela a Wimber le queda Vidal cabezazo viene el colo el colo para Vidal Vidal para el otro lado Arturo cayó Vidal cayó Vidal y ese balón se va de la cancha casi se va de la cancha bien tomado Vidal bajo el Rey Arturo Colo Colo que no encuentra el camino pasa el tiempo pasa la hora 19 segundo tiempo quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile ahora es tu momento regístrate en micasino.com con el código agricultura y doblamos tu dinero totalmente gratis micasino.com viene el Colorado por la banda derecha tocaban para el Tortopaso el Tortopaso para Colo 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 es para Colo Colo no no era para Colo Colo era para Colo sí porque le rebota un paso pero luego le rebotó un paraguayo sí era para Colo Colo no lo arregla no lo arregla Colo Colo viene Vidal mete un cabezazo o paso que viene le roba la puta razamendia saque ese balón de la cancha intenta apurar el rey Arturo con un lanzamiento lateral no es necesario Vidal se la tiene que entregar al Tortopaso mete a Daria aguanta Paiva lo mueven arriba el giro de Paiva viene volado viene volado le dio le dio volado Tomate Alvarado avisa Colo Colo sí y hace rato que no llegaba con cierta claridad el cuadro del cacique se juntaron fueron tocando hasta el área obviamente termina encarando y saque ese remate el número 11 casi de forma diagonal una punta del área el giro que se va por sobre el travesaño del meta de Cerro Porter y ahora hace tiempo el portero sabe que el reloj juega a su favor el negocio es paraguayo por completo por ahora preocupado está el mirón Colo Colo no encuentra el camino era un partido áspero difícil complicado así lo esperábamos en todo caso del equipo de Cerro Porterño Amor que intenta con un cabezazo en tres cuartos de cancha ganar no sirve Bimber que quiere ganar la segunda se la roba Rivero Rivero que se viene banda derecha cuidado que esto es peligroso el toque el centro al área casi el torto paso casi el torto paso una pelota complicada es rápido Rivero a Hugo Vergara es rapidito Rivero y se juntaron los que recién ingresaron el número 27 Luis Rivero que llega a línea de fondo busca el centro atrás pase rasante casi la mete en su propia portería Óscar Opaso se prepara para servir al córner el número 8 Federico Carrizo prepara Carrizo la pelota con el pie derecho con el efecto hacia afuera atento está el corte y los gritos del portero van los paraguayos balón que viene arriba un hombre libre para mí para mí ozaya gol paraguayo gol paraguayo gol paraguayo voy a esperar el bar gol paraguayo me parece hay un coloculino enganchado clarísimo me parece atrás el torto paso no sé no sé ahí está me parece que está enganchado lo que pasa que yo estoy casi en la línea estoy casi en la línea entonces cuando sale el cabezazo celebra los paraguayos Hugo Vergara sí celebra el número 24 Javier Baez uno que ingresó en el primer tiempo tras la lesión del número 18 Bruno Valdés le queda la pelota y un rebote servido en el área chica solo tiene que esquinarla al sector izquierdo del palo de Brian Cortés la coloca un pase suave a la red y es el primer gol el 1 a 0 de Cerro Porteño está completamente adelantado está completamente adelantado es que mira pegó uno de Colo Colo a ver no no pegó en el 5 rebota en el número 5 Jorge Morel para mí está completamente adelantado si lo revisan Tausay para mí es Tausay sí ahí le están hablando del bar en milimétrico no por lo paso es que no me quedó no me quedó duda de que está Tausay bueno en todo caso independiente es la jugada que buscan los paraguayos más allá de que es un expediente de vieja usanza y que falló fallaron las marcas Colo Colo para mí el gol está anulado lo están chequeando el gol anula anulado el gol se mantiene el 0-0 acá en el estadio monumental esperemos Pancho de que esto sea un envión para Colo Colo que obviamente sabe que el partido está difícil y estuvo ahí a un centímetro que se le ponga más cuesta arriba es otra vida como que da otra oportunidad exacto como está muerto mira como canta la gente ahora bueno a ver si da para un envión pero Colo Colo no se va bien Saldivia viene intentando Saldivia el cambio de lado a lado recupera la pelota en el último suspiro Palazos que se arrastra en el pasto de Macul tocan atrás para Amor alienta el tablón Colo Colo pasa el tiempo pasa la hora 24 24 va por izquierda Colo Colo buscando el arco sur hacia adentro engancha Wimber ese enganche muy largo y muy anunciado no tiene sorpresa le va quedando a Colo Colo otra vez en la mitad de la cancha el toque de Amor pelota para el Colo viene Gil aguanta Gil cayó Gil falta a la entrada del área a 27 metros opción Colo Colín Alvarado si bajaron el Colo Leonardo Gil va un poquito lanzado ya pero está muy bien ubicado también el juez argentino no duda sanciona le marca también la posición y en lugar de la falta Arturo Vidal vamos a ver donde va a colocar esa pelota pero por lo menos 25, 26 metros en línea prácticamente frontal a la portería de Cerro Porteño una opción clara clara, clara, clara para Colo Colo bueno puede darse vuelta la tortilla completamente en un minuto de tener que salir a buscar el empate tal vez quedarte con la y sigue el problema con el 5 con Morel si señor Jorge Morel ahora con Alan Saldivia con el número 4 de Colo Colo calma todo le llama la atención también los jueces argentinos ahora viene el lanzamiento libre Marcelo si se la está peleando se la está peleando Palacios con el Colo Gil tomate si claro para mi más de Gil aunque Palacios le pega bien también déjale fuerte la barrera que pasa con la barrera hombre claro mira hacen un cocodrilo no ah el cocodrilo tomate ese que te gusta a ti el cocodrilo si se estira justo en la media luna hay 1, 2, 3, 4, 5 5 hombres en barrera si no me equivoco más el cocodrilo 3 para la orden Arcosur Palacios no pasa nada será de Quine en todo caso tiro de rincón 25 segundo tiempo es la copa libertadores en deportes en agricultura la vive esa ras de cancha con el relato del Power Doll Marcelo González la pierna izquierda del Colorado arriba para buscar el cabezazo de los colocolinos en la portería sur pasa el tiempo pasa ahora le han dado un gol a Cerro Porteño por milimétrica posición de adelanto se mantiene el 0 a 0 busca Colo Colo somos deportes en agricultura en esta noche noche de copa de copa libertadores de América busca el equipo de Almirón prepara la pierna izquierda del Colorado la mano arriba a ver quién va sube los grandotes blancos viene el centro del colo pelota bombeada arriba pasa a defensores y atacantes le va a quedar a Rivero en la salida mete el autopase pasó no más Rivero recupera primero el torta gano paso afuera está Palacio viene o paso el toque del número 7 toca arriba Vidal afuera entra o paso pierna derecha el toque para Arturo Vidal la pierna izquierda balón cabezazo sacan los paraguayos le quedaba Edu tiene que ir al piso ay como fallaste en esa hombre falló el Colo Gil afuera van a tocar Edu batalla lucha bien Bimber otra velocidad este Colo Colo aquí viene Paiva Paiva para Bimber el toque al área viene el paraguas gira pierna derecha le dio oh bueno lo de Colo Colo los mejores momentos del cacique Guarilo luego del gol anulado a Cerro se activó con la anulación del gol el equipo se puso más agresivo con mejor actitud con más convicción yendo rápido a recuperar la pelota asociándose y quedó Vidal esperando el pase de Paiva que confundido entró amor se está quedó perdido no está no está en el ritmo de partido el 15 de Colo Colo no se conecta con los compañeros y ahora provoca un lateral ofensivo para Cerro que tenía toda la ventaja tenía dos compañeros ya quien es el 23 querido Hugo Alfio Oviedo ya viene con la 23 Oviedo ya viene Oviedo a la cancha lanzamiento lateral la van a meter larga al área peligroso esto para Colo Colo mira donde sale Cortés mira donde sale Cortés prácticamente al límite del marco grande mete la pelota para el Paraguapaiva arriba venía Paiva lucha mete batalla tiene que venir Bro que no se complica como central de afuera aquí viene Opaso Opaso para buscar aquí no nadie primero con el cambio deja seguir no ahí vamos con el cambio lo detiene todo pudo apurar antes Opaso Tomatea pudo apurar antes Opaso si por eso se molesta se calienta el capitán del cuadro del cacique Esteban Pavés con un gesto ahí mirando hacia él mira se lleva la mano su cabeza se calentó derechamente el ocho de Colo Colo Oviedo si ya confirmamos el cambio se va a retirar con la número 9 Eduardo Nacimento Edu y va a ingresar con la número 23 Alfio Oviedo Alfio la cancha Viedo juega con los colos venete que viene con un cabezazo para Carlitos Palacio Paiva ataca viene Carlitos se mete al área viene Carlitos una media vuelta saca desde el fondo cuando parecía que le quedaba el remate a Carlitos y ahí ya se reentró en el modo que va el tiempo Marcelo señor nos comentan desde Paraguay Bruno Valdés rotura de ligamento de rodilla eso es lo que tiene el jugador quien salió reemplazado en el primer tiempo ex Boca Juniors rotura de ligamento de rodilla ahora yo entiendo que para confirmar la rotura de ligamento hay que pasar por la maquinita aquí hay médicos que tienen ojo que tienen oficio que la gacha la tira el diagnóstico fue más rápido que el ingreso de la ambulancia que la resonancia es verdad llegó más rápido que la resonancia el ojo clínico del médico paraguayo tiene que intervenir Carabineros arriba en tribuna Magallanes un grupo un piquete de fuerzas especiales para tratar de cuidado saca el torto paso arriba el brinco del 16 le va quedando a volado saque que prometió en el arranque y que luego se fue quedando el once de Colo Colo tocando los guaranís buscando se la concede nomás aquí en el 16 giraba el torto paso falta infracción en contra del 16 quiere apurar Colo Colo el toque arriba volado que viene ahora se a repetir dice el juez del partido y que pasó ahí arriba Alvarado bueno tiene que intervenir Carabineros en el sector de Magallanes porque también algunos hinchas de Cerro Porteño estaban reaccionando obviamente a estos proyectiles de la gente de Colo Colo que te decía que estaban en la tribuna Galvarino se trata de calmar con un contingente policial pelota que viene larga arriba buscando a Paiva tiene que salir el portero saca Fernández con la pie izquierda que la intenta apurar Colo Colo intenta ir a buscar el cacique aquí viene Paiva pisa la pelota antes de que se vaya de la cancha otro lateral ofensivo mira que es de garacho el paraguayo la pelota había entrado otra pelota y el paraguayo el 8 la tiró más más dentro de la cancha Carrizo toda la maña paraguayo de manual se la sabe un poli de chiquitito Juarelo viene volado equivocara Moro aquí entraste ahí nomás Saldivia con la pelota en la mitad de la cancha tocan para Vidal uy se equivocó Saldivia se la regalan a Piris el giro de Piris atrás para jugar con quién con Arzamendia mete la zurda a la mitad de la cancha Saldivia con la suela le queda volado viene Marco viene volado en cara volado en cara volado en cara volado se van cerrando entre tres paraguayos siempre volado lo van a sacar lo sacaron nomás lo sacaron nomás intenta batallar con Piris que revienta fuera de la cancha los guaraní ya están en modo de llevarse el puntito nomás otro nivel de lateral lo mismo y con Zavala volado en cara nada ni siquiera necesita ir al suelo le puso el cuerpo pero había tres rivales además no tenía como pasar por ahí viene Colo-Colo tocaba Wimber Palacio Palacio viene Carlito arrastra Carlito siempre Palacio entre dos quiere girar con Paiva le roban la pelota del delantero paraguayos de Colo-Colo la quiere reventar como viene nomás Brock abre la cancha llegará al número 8 busca Carrizo una tapa sutileza 31 casi pasa la hora pasa el tiempo Colo-Colo que se desespera y comienza a buscar un poquito más comienza a subir las naves cambia Saldivia en campo antagonista sector derecho le queda la pelota Opaso arrastra Opaso abierto tiene a Vidal Vidal que va a tocar con Opaso última raya el centro que viene media vuelta la saca volado le queda Vidal pincha con pierna izquierda cambia el Rey Arturo el toque atrás para Gil la maneja a 30 metros de la portería que defiende el paraguayo Fernández todos los paraguayos en el fondo todos los paraguas en el fondo viene Pavés Pavés con Palacio Palacio Pavés toca Colo-Colo construye busca el cambio hacia afuera volado que quiere pasar y Arzamendia Arzamendia una de las figuras del encuentro le pincha la pelota y saque ese balón en casi 33 minutos del segundo tiempo somos deportes en agricultura pasa el tiempo pasa la hora toca Pavés venía pero tonto el upside de Vidal no es así Alvarado si tonto se molesta el minón también manda un puntapié tratando de quizá botar una botella por esa última habilitación para el propio Arturo Vidal porque estaba estaba posición de adelante para acá que queda por hacer muchachos Sagredo Guarelo que queda por hacer para invocarla invocarla armar una jugada que te quede una claro invocarla porque ya por juego ya es otra historia un gol está en 2.16 en micasino.com sin goles esto 1.60 Marcelito vale José Ema pelota larga arriba Vidal intenta pivotear el balón a correr viene Paiva sacaron al paraguas se va de la cancha ese balón lateral que tiene el equipo de Cerro Porteño hace la pega ahora cuál es el estilo de juego Colo Colo cuál es la mecánica de Colo Colo es tan difícil desentrañarla porque como que de repente el pelotazo largo de repente tratan de construir pero no hay una conducción futbolística clara no hay un armado claro gana Vidal la segunda no puede Paiva ¿está Pizarro en el banco Alvarado? sí señor está el bicho y está Damián también Damián Pizarro y otro delantero ¿qué otro? ¿qué es lo más una carta tensiva? está Leandro Venegas y está Gonzalo Castelani el refuerzo ese volante ese es un mixto le quedan 11 minutos y Pepe no está caramba el cambio de Saldivia llegará primero Jiménez este es el cabezazo y se pega que la embocó el fin de semana que no se juega la vida Vidal Palacio viene Carlos aquí está Palacio con quien dice prefiere Vidal Vidal parece toque insulso ahí no sirve dale le van a pinchar a Vidal lo sacaron con todo al Rey Arturo voló por el aire Vidal lo saca el paraguas como viene la segunda le queda a Saldivia toma las banderas el número 4 de Colo Colo afuera viene Volado que quiere encarar va a encarar va a encarar Arzabendia batalla Volado quiere girar quiere pasarlo va a sacar media vuelta centro al área venía Paiva cabezazo falta en ataque de Paiva pero cualquier cosa hace eso porque el centro era muy complicado para Paiva y claro termina tirando un hoyazo Paiva solo contra el mundo Vidal que se instaló definitivamente casi como un doble 9 y no encuentras el camino Samuel a través del programa Cuidemos Tarapacá en Coyahuasi junto a instituciones públicas y privadas recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente Coyahuasi somos mucho más que cobre pasa el tiempo pasa la hora pasa la hora y pasa el tiempo el toque para buscar Emiliano 35 casi 36 minutos arrastra amor la pelota en tres cuartos de cancha el toque que viene busca a Vidal Vidal que se acerca algunos metros atrás viene a buscar al Rey Arturo balón que no sirve le va quedando a Pavés arrastra por la mitad de la cancha cambia por la banda derecha el toque para Opaso Opaso con Pavés el capi del equipo muy encerrado hasta el torto paso las corre todas las paradas no se ve por dónde no se ve por dónde 35 casi 36 minutos le intenta mover Colo Colo partido cerradísimo difícil para el cacique en el arranque de este grupo 1 de la Copa Libertadores de América el que viene es Pavés levanta la vista busca un compañero el toque para Saldivia a propósito de Copa Libertadores sigue ganando Alianza exactamente segundo tiempo el partido que se disputa en tierras peruanas Alianza gana por 1 a 0 a Fluminense 54 9 del segundo tiempo será pelota desde el fondo se le va larga la pelotita a la gente de Cerro Porteño no a Colo Colo Cerro Porteño gana tiempo que es de Almirón Tomate sabes que lo veo insisto prácticamente no he cambiado este discurso ahora dialoga conversa con Mansovic probablemente esté preparando una modificación para estos últimos minutos pero el rostro el semblante y la reacción indica que no está conforme sacará el portero se acaba de un instante a otro en tierra derecha y Colo Colo que no puede en su cancha en el arranque de la fase de grupo de Copa Libertadores Pinilla Guarelo Yáñez Camaño Manuel de Tesanos y Pancho Sagredo se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura será lanzamiento con las manos aquí está para buscar al equipo guaraní el cuadro paraguayo la quiere meter buscando Jiménez al área pinchaba a medias Colo Colo le queda Pires mete un envío largo para que corra Rivera corre lucha Rivera el duelo con Bimber se va a ese balón ay será de esquina la empujó justo Bimber es córner finalmente rebota en Bimber antes de salir la pelota por la línea será de esquina será de rincón se prepara el número 8 ¿quién viene? Federico Carrizo el número 8 va a servir el tiro de esquina cambio Colo Colo ¿quién viene? Lucas C.P. del 32 Tomate lee el whatsapp ok será balón que viene al piso para apurar Colo Colo recupera Pabez pasa el tiempo pasa la hora a 8 del final no se mueve un alma acá en el estadio no ha tenido un partido Colo Colo no ha hecho un partido bueno de Copa Libertadores de América mira donde toma las banderas cortesas le prácticamente como un libero se la regala Emiliano Amor Amor para Vidal para buscar a la mitad de la cancha cambia para que venga Pabez cinta divisoria del terreno doble línea de 4 y chao nomás dicen los paraguas que buena pantalla que inventa viene Bingber encaró Bingber se mete al área mete al área hombre atrás prefiere para Vidal no la quiere arriesgar el cambio banda derecha el toca atrás viene Saldivia del centro bombeado segundo paro la va a ganar Jiménez sin problema es una manía Tomate dárselas todas a Vidal no es necesario dirán los muchachos de Colo Colo Tomate exactamente es un tema que de hecho aquí la gente de inmediato reacciona obviamente entendiendo que Colo Colo no anda bien no está teniendo los últimos metros finales bien clarito para tratar de conseguir la apertura de la cuenta cuando está listo Lucas Cepeda va Colo Colo Opaso afuera volados banda derecha carril de número 7 quieren calar volados quería pasar balón que se va de la cancha vamos con el cambio alternativa se va Vidal si señor ahí está los aplausos para Arturo Vidal deja la cancha corriendo ingresa nomás Lucas Cepeda con el número 32 en el cacique no fue trascendente Vidal otro partido que Vidal sabe que no quedó conforme sabe que no marcó la diferencia bastante impreciso incómodo pero bueno esa es la realidad además el equipo tampoco es que ayuda mucho para lucirse o sea hay pocos circuitos y poca sorpresa es verdad Josema Josema señor ¿estás por ahí? acá está mi casino dos goles en lo que queda de partido en seis minutos catorce veces se paga en mi casino punto com un gol tres veces se mantiene el empate se mantiene el empate se mantiene el cero a cero acá en Macul de más LED líderes en tecnología e iluminación LED te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% de descuento de más LED de más LED punto CL será lanzamiento que tienen los paraguas la quieren meter al área el pivoteo buscando arriba a nadie cuando la pedía Carrizo arriba está el portero Cortés que dice mía y sale rápido con Bimber Colo Colo quemando las últimas naves 40 40 40 pasa el tiempo pasa la hora y Colo Colo que no encuentra el camino buscando por fuera aquí está para buscar a ras de piso con quien con amor Emiliano vos con compañero libre no hay nadie todos tomados los Colo Colinos los paraguas Damián haciendo el negocio ¿qué pasa con Damián? Pizarro la cancha Damián Pizarro el 9 listo para ingresar se pega ahí tenía que estar Paiva cuando metían esa pelota al área no estaba Paiva que ya está un poquito agotado Marcelo señor Manolo Jiménez da la señal a sus jugadores de que se tomen todo con calma que no hay apuro que ya están quemando los últimos minutos de partido claro era el rival directo Pancho y Cerro venía a buscar este punto acá Santiago exacto hace negocio y obliga a Colo Colo a ir a buscar puntos afuera específicamente a Cerro o sea para que esto quede igualado que Cerro no le gane en Asunción ahora que es la última fecha ¿cómo va alianza con Fluminense José Má? 1-0 el partido todavía llegando ahora de juego casi 60 cae el Colo gira en la mitad de la cancha batalla Colo Colo le cuesta errores un montona le cuesta un montona Colo Colo progresar en el terreno de juego el que viene Cepeda en cara hacia adentro le queda Palacio viene Carlos por ahora todos los chilenos empatando en el debut de la fase de grupos de libertadores balón que viene al área saca Samendia como viene cuando era una pelota complicada el control de Carrizo quería robar con quien con Bimber no sirve primero ganando bien el paraguayo la tranquiliza Saldivia en la mitad de la cancha todavía no puede entrar Pizarro ese balón que no se va de la cancha pasa el tiempo pasa la hora 42 se van a cumplir se mantiene el 0 a 0 el que viene es volado volados arriba con Paiva volados que pise y pase va es buen y vale me gusta viene volado viene volado el toque afuera viene Carlitos pierna derecha le dio arriba desviado fuera y se va ese balón de la cancha puesto por si se va Guillermo Paiva el número 29 deja la cancha ingresa con el 9 Damián Pizarro en el cacique Colo Colo con el número 9 Damián Pizarro el técnico paraguayo contento el pariente el número 29 Guillermo Paiva si Marcelo González ahí estaba ya dando las últimas indicaciones se toma todo el tiempo del mundo el arquero Jan Fernández para servir el saque de meta la brocha los botines Eduardo Obró que más minutos saben que ya no queda nada para llevarse un punto desde Santiago es verdad es así dale Samuel desde el estadio monumental es el relato de Marcelo González el Power Goal lo demora todo el portero se mantiene todo en blanco todo cero a cero el debut de Colo Colo Canso Estadio Marcelo con la amargura de 35.000 Colo Colinos escucho Josema lo que va quedando tres minutos y fracción más lo que se añada Colo Colo ganador paga 6.66 el empate 1.22 y Cerro ganando paga 13 veces en micasino.com que hizo Amor Dios mío que hizo Amor le regal entró pésimo Emiliano Amor en este partido pero mal mal bueno Peluca salió lesionado ¿no es así Alvarado? si salió lesionado por eso tuvo que ingresar el número 15 pero no se ha visto bien Emiliano Amor por ahora empate de Cobresal ayer empate hoy de Guachipato y Colo Colo que tampoco puede como local el que viene es Lucas Cepeda intentaba meter un centro un buscapié pedían manos no hay nada tiene que cerrar Amor se va a ir ese balón de la cancha o evita que se vaya al corto paso llega corre, corre, corre corre, corre corre, corre y llegó le va a quedar a la mitad de la cancha aquí en la Saldivia Saldivia para el Torta espera un compañero pisa con izquierda tocaba con derecha lo tocan abajo infracción de un paraguayo pelota al piso pero cerca de la mitad del terreno de juego pelota que tiene Colo Colo se nos va el tiempo se nos va la hora 44 se van a cumplir 44 en los cronómetros de agricultura el toque arriba venía volado que bien que lo saca Arzamendi que experiencia de Arzamendi el lateral no le pueden ni siquiera girar tocaban arriba con Damián Pizarro también lo sacan a volar reventaba Pires a la mitad de la cancha el rebote le va a quedar aquí en un Colo Colino que es amor toma la bandera a ver si en Leroyca Colo Colo a ver si en Leroyca le queda una Bimber toma la bandera el centro de Cepeda prefieren con Bimber y la infracción y la falta infracción y la falta la devolución de Cepeda horrible mamita querida tiro libre juegan los paraguas 44 se cumplen 45 ya es adición no creo que sean más de 3 o 4 tomate si mira está con el cartel listo en cualquier momento el tablero electrónico digo el juez el cuarto árbitro el argentino así que en cualquier momento serán los minutos de adición ¿Quieres sumarle emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile ahora es tu momento regístrate en micasino.com con el código agricultura y doblamos tu dinero totalmente gratis micasino.com 4 4 4 4 4 4 si poquito ¿te parece más? habitualmente los segundos tiempos son 5 o 6 minutos de hecho se molestó Falcón y también Arturo Vidal que se levantaron de la banca para reclamarle al cuarto árbitro sacará el portero sacará Fernández el toque largo arriba quiere batallar es Wimber no sirve lo de Wimber el toque para Rivero quiere buscar el tiro de esquina prepara el envío al área rebote en Wimber se va de la cancha y allá lo quiere terminar el equipo paraguayo allá lo quiere terminar con lanzamientos laterales jugando la cortita sin pasar sus sobras el equipo de Cerro Porteño que vino a hacer su negocio y y colo colo nunca tuvo la claridad y así fue este partido ya está por finalizar ya en tierra derecha se le va se le va el tiempo se le va la hora se le va el debut a colo colo en la fase de grupo Samuel en Coyahuasca a través del programa Cuide Bustar Apacá recuperamos espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con esa le meten a volados un viaje le meten a volados un viaje lo pinchan abajo tarjeta amarilla para quien Alvarado si ya te la ratifico la tarjeta amarilla Santiago Arzamendia ahí está el capitán lateral izquierdo de Cerro Porteño tal cual y estaba al otro lado Huguito y eso que tengo lente pero si no si me pongo no te decamos amarilla para Arzamendia tiro libre para Colo Colo ya vale si se lo estoy viendo está Gil si si también lo dijo hay un hombre en Barrera no no si está bien y están todos los de Colo Colo arriba vamos a buscar a la última pelota y va Colo Colo a ver si en esta a ver si en esta puede Colo Colo centro del colo a la ya la está sacando Rivera pivoteo del Torta pelota que quema sacan los paraguas cuidado con la contra le queda Palacios abra afuera viene Cepeda pierna izquierda aguanta y pasa viene el centro pelota al área balón bombeado segundo palo viene Amor pivoteo está sacan los paraguayos en área chica le queda el Colo quiere aguantar la marca viene Gil al piso saca un guaraní infracción falta y aquí me parece que se va a terminar 48 ya se cumplen en los cronómetros de agricultura sacan los paraguayos y esto se acaba acá en Macul fecha a fecha el análisis la discusión y entrevistas con los protagonistas la cita diaria es a las 7 am y a las 14 horas en agricultura sacará Fernández sacará Fernández el portero guaraní Cerro haciendo su negocio Cerro haciendo el partido que trabajó durante toda la semana Cerro buscando el punto y complicando a Colo Colo desde el arranque en la Copa Libertadores de América arriba saca el portero Saldivia que brinca y gana le va a quedar a volados anticipan a Gil el toque para Pavés pelotazo que meten para Damián Pizarro que no sirve balón que le va a quedar atrás al portero Fernández la tiene que jugar como libero prácticamente revienta Fernández le quedan 50 segundos a este partido cuidado que vienen los paraguas el cabezazo que no es bueno el toque afuera de Rivera a correr a toda velocidad el equipo guaraní con Carrizo entre dos quiere pasar el toque arriba balón que insiste buscando Rivera balón al área rebota en el paraguas se va antes ese balón se fue de la cancha dice el juez argentino Tello va a jugar el cacique el lanzamiento lateral Demás LED líderes en tecnología iluminación LED te acompañamos en tus proyectos con la más amplia variedad de productos LED del mercado y si mencionas Radio Agricultura obtendrás un 5% va Colocolo va Colocolo Colocolo ! Colocolo Nooo! ¡No! ¡Gol de Colo Colo! ¡Colo Colo Colo! ¡Colo Colo Colo! ¡Colo Colo Colo! ¡Cuando no quedaba nada! ¡Cuando las piernas ya no daban! ¡Cuando las ideas se acababan! ¡Resbala un paraguayo! ¡La toma Lucas Cepeda! ¡Aparece el que viene de los cerros de Valparaíso! ¡Para cambiar la historia de un partido complicado! ¡Esto es la Copa Libertadores de América! ¡No te puedes dormir! ¡Y los paraguayos fallaron en la única de la noche! ¡Y esa única la aprovecha Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Dónde está Lucas? ¡Ahí está Lucas! ¡Ahí está Cepeda! ¡Que no arrugó! ¡Le mete el zurdazo! ¡Explota el monumental! ¡Colo Colo está ganando! ¡Colo Colo no falla en el debut! ¡Colo Colo en la última piedra que le quedaba! ¡En la heroica aparece Cepeda! ¡Colo Colo 1! ¡Colo Cerro Porteño 0! ¡Y se vuelven todos locos! ¡Y se vuelven todos locos! ¡Es una fiesta! ¡El estadio monumental! ¡El último! ¡Último ataque del cuadro del cacique! ¡Claro! ¡Se durmieron derechamente el bloque defensivo! ¡Y qué raro! ¡Los paraguayos que se duerman en defensa! ¡Y ahí está! ¡La pelota que le cede Carlitos Palacios! ¡La joya! ¡Esta vez fue solidario! ¡Le cede la pelota Cepeda! ¡Y este con un perfil increíble! ¡Rebate seco! ¡Abajo lo celebran todos! ¡Vuelto loco el técnico Jorge Almirón! ¡Vuelto loco Arturo Vidal! ¡Porque finalmente fue a celebrar con un cabrón chico! ¿Y qué? ¡Lo anuló! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó entre Morel y el Colo Gil ¿Qué pasó? Los paraguayos estaban en el suelo sentados Sí No lo podían creer Esto es la Copa Libertadores, ¿ah? Sí Esto es la Copa Libertadores Hay una tarjeta amarilla que tiene en la mano el juez del compromiso Seguramente Hugo me va a tener que apoyar Pero ¿sabes qué? Y los cuales le colocó... Ahí está Para Gil 1 Y después ya te ratifico el paraguayo Me parece que es para Jorge Morel el número 5 Sí Se han pegado todo el segundo tipo De hecho Almirón llega prácticamente a la mitad de la cancha Marcelo Y le pide a los cuales que se retiren de esa zona ¡Basta ya! Si el lío lo tienen los paraguayos No Colo Colo Y aprovecho de contarte Marcelo, compañero Que el conjunto de Cerro Porteño Está reclamando que en la jugada previa al gol Era lateral para Cerro Porteño En el lateral que finalmente sirve Óscar Opaso Eso es lo que reclama el conjunto guaraní Y la podrían revisar o no Si que la pelota ya definitivamente vuelve a ser otra jugada Claro, otra jugada, exacto Entiendo Hay que ratificarlo Pero Tello está para reiniciar el partido Sí Después del partido argentino No se veía por dónde No se veía por dónde Como los magos del sombrero Se la saca Colo Colo Apuran y toca atrás los paraguas Tello que mira la hora Balón profundo, peligroso Se acaba amor Mete un sable Revienta Colo Colo Revienta el cacique Balón que se va a ir de la cancha Tello que mira la hora Piden desesperadamente que se acabe Estamos pasados hace largo rato Lateral que viene del área de Colo Colo Sáquenla muchachos Pivoteo Le revienta Pavés Tello que mira la hora Viene Pizarro aguantando marca Quiere pasar y pasó, giró El toque afuera viene Gil Revienta nomás como viene El paraguayo desde el fondo Saldivia que la saca media Y Tello que deja secar Y le da una vida más a los paraguas El centro al área Rivero que viene Esa pelota que pasa Esa pelota que pasa Esa pelota que pasa Lo va a terminar Se acabó Se acabó Se acabó Colo 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 En el último minuto En la última pelota Encuentra premio en un partido Que no tenía por donde En un partido de Copa Libertadores Donde muchos se van peleando Los paraguayos Y Colo 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 que se la saca del sombrero Lucas Cepeda en el minuto 49 Cuando ya se iba todo Metió un zurdazo Un zurdazo que puede valer mucho Tres puntos que son de oro Tres puntos que ya no existían Acá en Macul Resbaló un paraguayo Y Cepeda Cambia la historia Igual que el pasado sábado Con un voleo impresionante Ahora mete una zurda inmortal Una zurda eterna Una zurda para creer Y con esa zurda Colo Colo ha ganado El debut de la Copa Libertadores de América En el último suspice Que el cacique se queda con los puntos Colo Colo 1 Cerro Porteño 0 Así arrancó el cacique La Copa Libertadores de América Terminó el partido con la voz más potente del dial En deportes en agricultura Fue el relato del power goal Marcelo González Y allá en Brasil Prácticamente casi se repite la historia Con un cuasi gol Ahí saca el portero de Bragantino El empate de Coquimbo Que estaba perdiendo 1-0 Sobre el cierre Final caliente ahí en Macul Cristian Alvarado ¿Qué tienes tú con la gente de Colo Colo? El ganador Y los... Nada de contentos Que están los muchachos de Cerro Porteño Exactamente En el caso de Colo Colo Celebrando todos en la cancha Vino el cuerpo técnico del cuadro del cacique Prácticamente a sacar a sus jugadores de esa zona Donde estaban todos los jugadores de Cerro Porteño Reclamando al juez del compromiso Bueno, y ahora es celebración total Muchos abrazos De hecho, Jorge Almirón Está ahí en el ciclo central Algunos... Y repartiendo algunos abrazos Es la celebración total Que tiene el cuadro del cacique En este triunfo agónico Aquí en Macul Y así se canta el himno Obviamente de Colo Colo Ahí lo teníamos en los ambientales En todo el sonido de radio, agricultura Deportes en agricultura Tenemos a Hugo Vergara también con la gente de Cerro Una cosita Sí, Cerro Porteño Los jugadores que se querían comer Al árbitro de este partido También Manuel Jiménez Se fue rápidamente Al sector de Camarines Pero sus pupilos Sus dirigidos se quedaron ahí Junto al cuerpo arbitral Reclamando la última jugada Querían comerse al árbitro Pero finalmente se van Al rumbo a Camarines Mientras Colo Colo se sigue despiendo de su gente Oye, como se canta en ese sector Todo el estadio Sí, la alegría de la gente José Ma Es impresionante Es impresionante Bueno Ya la tendremos Veo por ejemplo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para ver si Seguramente hablar Esteban Pagueza Y llega Lucas Cepeda En cualquier momento lo vas a tener ahí En la señal oficial Cecilio Domínguez Cecilio Domínguez Me dicen ahí está El paraguayo, claro Escuchemos Es impresionante Pero bueno La Libertadores Por eso es la mejor de Del mundo Porque se define con detalles Cecilio, muchas gracias Buen regreso Dale, muchas gracias Bueno, ni tan buen regreso Esta derrota sobre la hora Obviamente hablaba uno de los muchachos Uno de los jugadores del cuadro de Cerro Porteño Que tenían su tema ahí Con que si la pelota salió Además está el resbalón de un zaguero En la carga de Colo Colo Donde es importante destacarlo Me parece, aguanta la pelota Pancho Sagredo Ahí Palacios ante el pase Justo antes de meter el pase La asistencia muy milimétrica Para el 1 a 0 De Cepeda Castigando sobre la izquierda Del meta brasileño Y antes del cierre de Baez Y está ahora Esteban Pávez Lo escuchamos ¿Cómo se dio por lo que se trabajó? Y finalmente se quedan Los primeros tres puntos en casa En esta fase de grupos Sí, la verdad Un partido bastante duro Primer partido de la Copa Y está ahora en nuestra casa Queríamos ganar Sabíamos que ellos Se iban a defender bien Estos partidos Se definen por detalle Creo que Lo hicimos bien Fue un partido inteligente Nos llegaron poco Y la última jugada Podemos convertir Así que muy contento por eso ¿Por qué a tu juicio Fue tan duro el partido? ¿Por la estrategia de Cerro? ¿Por cómo juegan los paraguayos habitualmente? Sí, sabemos Sabemos Nos tocó En la fase previa Jugar contra el Videncio Un equipo bastante duro Y sabemos que Cerro Un equipo más grande Allá en Paraguay Fue un partido muy difícil Como te digo Partido de Copa Muy trabajado Pero contento Porque lo ganamos Esteban, muchas gracias Muchas gracias Saludos a todos Buenas noches Buenas noches Dice Pabez Obviamente nota con Chilevisión Muchas gracias Gol de Marquiños Para el cuadro de Fluminense En 75 de partido Fue a los 72 Están a 1 entonces El cuadro peruano Y el campeón vigente De la Copa Libertadores Se señala ahí en la gráfica El 1 a 0 Gol de Lucas Cepeda Sobre el cierre Algunos de los muchachos Cristian Alvarado Hugo Vergara Tiene algo En la zona donde están En las entrañas del estadio Hay otra nota Claro, está Vidal Escuchemos a Vidal Vía Chilevisión Un partido de Copa Libertadores Absolutamente Sí, de verdad que Muy feliz De verdad Un sueño Volver El primer partido de local Ganar así Creo que Es un sueño Realmente se me hizo Realidad este sueño Muy contento por el equipo Sabíamos que hoy día Iba a ser un partido Muy duro Sabemos como son los paraguayos Cuando juegan de visita Pero gracias a todos Lo pudimos sacar adelante El equipo Siempre tuvo la calma Y lo más importante Es que no somos 11 Somos 30 jugadores Estamos todos en la misma Y hoy se dio cuenta Que en los cambios Mejoramos mucho ¿Cómo te sentiste? Te preparaste de una gran manera También en una cámara hiperbárica Para estar para este partido Y cómo lo cumpliste Cómo lo sentiste También dentro del campo de juego Sí, de verdad que estoy muy contento Creo que Fue en récord lo que hicimos Con Wilson El que me ayudó A toda la recuperación En ponerme en forma Creo que hoy Claramente me falta Un poco más de De juego Un poquito más De fútbol Pero físicamente Me sentí muy bien Terminé sin dolores Que eso es lo que me tiene Muy contento Pero lo más importante Es que el equipo Sigue creciendo Y está acostumbrado Tiene que acostumbrarse A jugar así Que los partidos de Copa Son así Fluminense ahora Arturo ¿Qué podemos decir de él? No, un equipo duro El último campeón Pero nosotros tenemos lo nuestro Y vamos a ir a pelear allá Vamos a hacer nuestro partido Como todos los partidos Que son en Copa Todo muy difícil Gracias Arturo De nada Arturo Vidal Muchachos Está empatando Fluminense Con el rival De inicio Para ellos en la Copa Libertadores Como es el cuadro Alianza Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El goleador Cepeda Feliz Feliz por el rendimiento Del equipo Así son estos partidos de Copa Se definen por detalle En los últimos minutos Dimos lo mejor Sabemos como Como son los partidos De Copa Libertadores Lo trabajamos la semana Sabemos que Tenemos para pelear Esta Copa Tenemos jugadores de jerarquía Arturo, Esteban Jugadores de nombre Y nada Este primer paso Teníamos que dejar Los primeros tres puntos Acá en casa Acá en casa Tenemos que hacernos fuerte Y vamos a dar pelea En el campeonato nacional En todos los campeonatos Que tengamos Copa Libertadores Y vamos a buscar Siempre un resultado Para que Colo Colo Se posicione Lo más alto Como se merece Y darle la alegría A esta gente Que es hermosa Así que feliz Fuiste formado Partir a Brasil Y dejar una buena imagen Gracias Lucas Felicita Ahí está la gente Ganó Colo Colo Por 1 a 0 Sí, se ha mejorado Veníamos del hotel Para acá La sensación es muy linda Muy diferente Jugar al campeonato Ojalá todos los partidos Campeonatos chinos Fueran así Porque se siente en la calle La vibra de la gente Por todos los Con la camiseta de Colo Colo Así que contento De jugar una Copa Libertadores Con Colo Colo Después de Trinidense Tú decías Que era un equipo brasileño Que era un equipo potente Bueno En la segunda fecha Frente a Fluminense Sí, la verdad Que estoy contento Aparte El equipo actual campeón Tuve al técnico El paranaense Es un muy buen técnico Contento de poder jugar La próxima semana Ya en Maracaná Contra ellos Y ahí vamos a ver Para lo que estamos Creo que Este equipo está Para grandes cosas Hay que seguir trabajando Tenemos que mejorar mucho Pero creo que Ya la parte táctica Y mental Jugamos bastante bien el partido Esteban Pabés Muchas gracias Bueno Otra vez Pabés Algo habíamos escuchado Pero en definitiva Es importante Entregar la opinión De los distintos jugadores De Colo Colo En este caso Si concurre la gente de Cerro También será así Pero ganó Colo Colo Y es lo que se Lo que se subraya Si bien Colo Colo Venció el nivel de juego Fue muy bajo Dice Cristian Hay que mejorar bastante Para lograr más solidez La gente Considera lo que dice Pabés Que este equipo está para más Pero bueno Viene Fluminense Que está empatando Y claro Ese viene Es un decir Que viene El campeón De la Copa Libertadores Más encima ya El próximo partido El martes Exactamente Este partido Era muy importante Sobre todo Porque después Era la visita Con Fluminense Y Josema Hasta el 90 Era del infierno Era del infierno Técnico de Colo Colo Técnico de Colo Colo Metiendo a Damián Pizarro Para buscar una victoria Pero no se veía Pero no se veía Pero no se veía por dónde Hasta que llegó el tanto De Lucas Cepeda En esa En esa En esa parte Del encuentro Sobre el cierre Donde flaquea un defensa Del cuadro paraguayo Resbala Y se abre Se abren las compuertas Está Hugo Vergara Está Tomate también Tomate Cristian Alvarado Para contarnos Dónde está cada uno Qué acontece ahí Esperando por los protagonistas Para una noche Como las de antes Ah Pero qué pasó Como las de antes De atrás pica el indio Para ganar Tal cual Exactamente Hice el tránsito Estamos a la espera Yo estoy ahora En la zona De conferencia Josema Pero de ahí Me traslado a la zona mixta Pasa que Hay que esperar La autorización Viene primero El técnico de Cerro Luego será Jorge Almirón Ya está acá También Hugo Vergara Y bueno La reacción Usted estaba leyendo Algunos comentarios Obviamente De satisfacción De alegría De los hinchas Mismo Mismo ambiente Terminado el compromiso Porque fíjate que La atención Del público Pese al horario Pese a la complicación Del tema del metro Y todo eso Se mantuvo hasta el final O sea Fue un desahogo total Y después En el recorrido Y en la salida De los hinchas La misma situación Y en lo futbolístico Seguramente Ustedes lo estaban comentando Ahí con la Javi También Que Que claro Yo no sé Si denominarlo Como un partido Inteligente Pero si hemos Siempre Marcado Acá en Deportes En Agricultura Que Que A ver A los equipos De Jorge Almirón Les cuesta mucho Que le marquen goles Ya Tanto en el plano local Lo está demostrando También a nivel internacional Pero sí Y eso es un hecho No es un equipo vistoso No es un equipo Que A la vista del público Te cautive Pero no Pero saca resultados De hecho Está A la vista Lo que Por momentos Proponía Gustavo Quinteros A nivel internacional Pero no conseguía Resultados positivos Entonces Acá no Acá te garantiza Quizás No un fútbol tan vistoso Tan atractivo Para la gente Pero Es un partido Bien cerradito Cuida bien Su Su estantería Y por supuesto Cuando tiene que Convertir y marcar Obviamente Ahí te marca la diferencia El equipo de Almirón Claro Recibió un gol en contra Así en algún minuto En un offside Que Se marcó obviamente Aquella situación Era evidente El offside Y claro No concedió Muchas más oportunidades Al visitante Que después ya sobre el final Se abroqueló sobre su arco Y parecía que esto quedaba En el 0 a 0 Pero es cierto Es un equipo que puede ganar Por medio a 0 Es un decir Y no le van a generar Grandes ocasiones en contra Muy bien Cortés En pelotas de distancia Y sosteniendo todo Más allá de La salida De Falcón Y sobre todo La entrada de un Amor que no estuvo preciso Precisamente no Valga la redundancia No estuvo feliz En cuanto a su A la generación de fútbol De estar con la pelota A estar Prolijo El ex Habitualmente titular En Colo Colo En tiempos en que jugaba Amor con Falcón Precisamente ¿Dónde está Hugo Vergara? Acá estoy Ahora estoy yo Ubicado en la sala de prensa En la sala de conferencia Va a hablar en primer turno El técnico De Cerro Porteño Tomate ya se fue A la zona mixta Perfecto Va a comparecer Jiménez entonces Si Manolo Jiménez Acompañado de un jugador Nos confirmarán a la brevedad Quien será quien esté con él Bueno repasemos Que está aconteciendo Esta hora con Alianza En el partido con Fluminense Eso estaba Uno a uno Minuto 85 Sigue Uno a uno Este empate Entre Alianza Lima y Fluminense Los goles de Kevin Serna Para el cuadro peruano Y Marquinhos Para el cuadro El vigente campeón De la Copa Libertadores Que la próxima semana Va a recibir a Colo Colo En el Maracaná El día 9 Precisamente El día 9 Y el día 23 de abril Colo Colo Alianza Y después empieza Todo de nuevo 9 de mayo Colo Colo Fluminense Está el resto De las fechas por acá Tienen que estarlo Porque estamos en la página Obviamente de La Conmebol Claro Alianza Lima El 15 de mayo Con Colo Colo 15 de mayo Y 29 de mayo Cerro Porteño Con Colo Colo Para la finalización De cada cuadro En esta zona De la Copa Libertadores ¿Qué pasó con Coquimbo? ¿Qué está pasando Con Unión La Calera En partidos de la Copa Sudamericana? ¿Habló Tomate? No Sí ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, no Es que estaba probando Justamente el micrófono Porque ya estoy En zona mixta ¿Ya? Hugo seguía en conferencia Yo en mixta ¿Ya? Ok Nadie comparece por ahí, ¿no? ¿Nadie pasa? No todavía No, 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 no Nadie de Cerro Nadie de Colo Colo Pero ya está todo listo Para que los protagonistas Y principalmente La gente de Colo Colo Pasen por esta zona Oye, como son las cosas Almirón sacó a Vidal Metió a Cepeda Después hace un cambio más Que es el de Damián Pizarro Y Cepeda le da La victoria Sí Y de hecho El otro día En el partido Frente a Everton También ingresa Y le costó Fue como un Como un auto petrolero ¿No? Pero después Termina incluso Convirtiendo Un golazo Ahora mira esto O sea Una semana redonda Soñada para el ex Jugador de Santiago Wander Que llegó un poquito Cuestionado ¿No? Porque claro Es un jugador joven Pero ¿Cuál era la crítica? Bueno Llega un jugador A Colo Colo Que tiene que jugar Copa Libertadores Que se dice Ser el equipo Más importante del país Llega a reforzar Un jugador De primera vez Pero bueno Aquí está Mira la vida Que le deparó A Cepeda En una semana Gol es importante Ante Everton O el gol importante Ante Everton Y por supuesto Ahora el gol del triunfo Que es lejos Lo más importante Y seguramente Y ojalá Que acá En la zona mixta Claro Le da una alternativa Con el remate A media distancia Como en el caso El partido con Everton Porque el gol Es de otra factura Ahora culminando Una maniobra Donde ahí recibe El pase La asistencia De Palacios En el caso De Cepeda Te iba a preguntar Es difícil Incluso consultárselo Porque él lo va A contestar diplomáticamente ¿Qué tan convencido Para cambios así In extremis Estará Almirón Cuando él saca A Paiva Y mete a Damián Pizarro Es el 9 por el 9 Pero qué tanta convicción Tendrá en que te puede Cambiar el partido Sobre el cierre Difícil saberlo ¿No? Sí Porque hace rato Que ya Damián Pizarro Perdió muchos minutos Mucho trecho Mucho espacio Y a 5 minutos Y a 5 minutos Del final También lo puedo Y Paiva es el titular Digamos Definitivamente Va el técnico Cerro Porteño Jiménez Y seguramente Hugo me puede colaborar Porque va el número 5 De Cerro Que no tengo La papeleta Morel Morel Ah el que se peleó Con Gil Bueno El 5 Porque le viene El Chor Con el técnico De Cerro Y nos comentan también Que por parte de Colo Colo Va a venir Jorge Almirón Acompañado de Lucas Cepeda El hombre de la noche ¿Algunos llegan ya A esa zona Hugo? Aún nadie Pero nos comentan Que en brevedad Ya viene el técnico De Cerro Porteño Bueno Mañana Palestino Mañana Palestino Ese va a ser el equipo Que va a cerrar Las acciones De los equipos chilenos En las copas internacionales Va a recibir a Bolívar En el teniente de Rancagua 21 horas Por mientras Aparecen los personajes De este partido Hugo Tomate Les cuento Que Coquimbo Finalmente Perdió en su debut En la copa sudamericana Caída por la cuenta mínima Ante Bragantino Que Triunfó Gracias a un gol De Vitinho A los 49 Mientras que También está debutando Unión La Calera 17 minutos Del primer tiempo 0 a 0 Pero ojo Que hubo un penal Para Alianza Petrolera Al minuto de partido Y el portero de Unión La Calera Estuvo muy certero ahí Lo tapó 0 a 0 Entonces ese partido Entre los caleranos Y el equipo Alianza De Colombia Exactamente 0 a 0 el partido En 17 minutos Del compromiso Se pega al Borussia Dice Claudio No creo porque está Baino Guitens Y también Sancho Señor Si Allá hay movimiento Ya está ubicado En la sala de conferencia El entrenador De Cerro Porteño Manolo Jiménez Junto al número 5 El volante De Cerro Porteño Jorge Morel Escuchamos las primeras palabras Del técnico de Cerro Porteño Analizando más o menos La derrota de su equipo Dentro del campo de juego Y en esa última jugada Se escapa prácticamente El partido ¿Cuáles son sus sensaciones Profe? ¿Qué explicación puede dar? Bueno la verdad que Una auténtica pena ¿No? Imaginaros Sí Una auténtica pena Imaginaros Lo que Cómo está el vestuario ¿No? Hundido El gran esfuerzo Que han hecho Ante un buen equipo Creo que en todo momento Hemos estado peleando La posibilidad De poder ganar Al igual que Colo Colo Hemos sido dos equipos Valientes Ellos con sus armas Nosotros con las nuestras Y hoy he visto Un equipo Que me ha gustado Ha sabido Hacer las transiciones Juntas Juntos En las líneas Hemos creado Situaciones de gol Desde el primer minuto Hemos sabido Sufrir cuando Ha apretado Colo Colo Como buen equipo Que es Pero un accidente Tengo que ver la jugada Lo primero Creo que parte El contragolpe De Colo Colo Parte de una intención De avanzar Mi equipo Por banda izquierda Sacan un fuera de banda Sacan rápido Pillan un poco Al equipo Creo que la única vez En todo el partido Un poco Desubicado Eso hace que nuestro lateral Tenga que ir a tapar Muy cerrado Y resbala Un accidente Yo creo que Una pena Hemos hecho todo Para sacar un mejor resultado Felicitar a Colo Colo Pero Nos sentimos mal Pero hay que sacar Lecturas positivas Y hay muchas Sobre todo Que Que el equipo Hoy si me ha gustado Ante un Un rival Muy poderoso Hugo Vergara Radio Agricultura ¿Qué tal Manuel? Muy buenas noches Estamos en vivo Para deportes En agricultura Preguntarle Principalmente Por donde pasa Esta derrota Parecía que se llevaba En un punto A Paraguay Un error A último minuto También lo veíamos Reclamando a todo el equipo Al final del partido Junto al árbitro ¿Qué era lo que le recriminan Al juez de este encuentro Considerando que Que se quedó todo el plantel Terminado el partido Bueno Un partido muy disputado Donde con el 0-0 Marcamos un gol Que legalmente Es anulado Por muy poquito Eso son Suerte Eso no es cuestión De estar bien ubicado No estar bien ubicado De lo que podía haber sido 0-1 Le dio brío Para cuando ya teníamos Prácticamente entregado Al rival Le dio brío A Colo Colo Para creer Que podían ganar Y yo no diría En un error En un Yo creo que En un accidente En un accidente De uno de los jugadores Más brillantes En el partido de hoy Pues Vino Vino el gol De Colo Colo El fútbol El fútbol es muy grande Pero a veces También muy injusto Hay que seguir trabajando Y seguro que Con este orden Con esta disciplina Con este trabajo Partidos similares Llegarán a ser victoria Para nosotros Álvaro Chupay Radio ADN ¿Qué tal ambos? Buenas noches Para Manuel Viene la tercera Tercera pregunta Para el técnico Del ciclón Se muestra ahí Bastante disconforme Con lo que fue El desarrollo del partido Sentía que el club Se podía llevar Un punto rumbo A Paraguay Y por una jugada fortuita Terminan perdiendo Este partido A último minuto Ante Colo Colo En el estadio monumental ¿Cómo quedan Expectados En lo que queda el grupo? Queda un mundo Todavía No podemos empezar A hacer cuenta Evidentemente Los cuatro equipos Que hay en el grupo Aspirarán Cada uno por su objetivo Y hoy hemos hecho mérito Para no irnos A casa de vacío ¿No? Seguro que nuestra hinchada Lo habrá visto Que los jugadores Lo han dado todo en el campo Que han peleado Ante un gran rival Y no hay que sacar Más conclusiones De un primer partido Donde nos vamos Sin puntos Por mérito Quizá hubiésemos merecido Bastante más ¿No? Pero bueno Ya digo que el fútbol Es grandioso El fútbol así Y ahora lo que hay que hacer Es levantarse Porque el equipo Estamos ya prácticamente A jueves Y el sábado Tenemos un partido De liga Donde Cerro no está ubicado En la clasificación Donde por su grandeza Se merece ¿No? Tenemos que sacar fuerza De flaqueza Recuperar a los jugadores Física y anímicamente A todos Y intentar Pues engancharnos A todas las competiciones Que tenemos Queda mucho En la Libertadores Un mal resultado Pero bueno A ver si somos capaces De darle la vuelta Todavía Queda mucho En la Copa Libertadores Y ya quieren dar vuelta A la página Señala Manolo Jiménez Quien comenta también La derrota De Cerro Porteño Pero ya piensa En lo que va a ser El partido Ante Esportivo Trinidense Un viejo conocido De Colocolo El sábado 6 de abril Por el torneo local Paraguayo Y luego ya el miércoles 10 de abril Enfrentan a Alianza Lima Lo escuchamos La verdad que para mi El resultado No es justo Pero esto Es la Copa Libertadores Hay que Saber jugar con esto No voy a entrar En polémica Ni nada Para nosotros Si fue un error Del árbitro Pero bueno Esto va así Hay que seguir trabajando Yo creo que El equipo se portó Hizo un gran partido Merecíamos también Tuvimos 5 o 6 chances De gol Ellos tuvieron También sus chances Pero bueno Al final ellos Se llevan los 3 puntos Yo creo que Merecíamos un poco más Lo mismo Es cuestión de aparcar Polémicas Reclamamos En el inicio Muy cerca Del corne De la portería De Colocolo Reclamamos una jugada Que Cada postre De ahí nace Lo que fue El contragolpe Y el gol No sabemos No puedo asegurar 100% Si tenemos razón No tenemos razón Pero La sensación que te queda Es de impotencia Porque lo has dado todo Y Y no has recibido Nada a cambio Solo eso Daniel Muñoz Viene la La última La última Para Manolo Jiménez No se muestra Nada Ahí lo dice El jugador También Jorge Morel Quien acompaña Al técnico Del zorro porteño Sienten que merecían más Pero tampoco quieren entrar En polémicas En polémicas arbitrales Escuchamos la última pregunta Para Manolo Jiménez Un pequeño error Significa El no llevarse nada Acá de Chile ¿Qué elecciones Usted le deja A este partido? Bueno Porque los partidos No se cierran No se finalizan Hasta que el árbitro Hace el pitido final ¿No? La mitad de final ¿No? Creo que el equipo Se ha comportado Con seriedad Los cambios Han sido todo Por cansancio Por desgaste Impresionante El trabajo Que han hecho Los hombres de arriba Impresionante El trabajo Que han hecho Los hombres de atrás Estoy muy orgulloso De mis jugadores Pero no puedo estar feliz No puedo estar feliz Porque Hoy nuestra hinchada Han visto Que el equipo Está comprometido Con la causa Pero No pueden festejar Un resultado positivo Por lo tanto Estamos muy tristes Y es mi labor ahora Intentar Levantar al equipo Anímicamente Porque vuelvo a repetir Que Estamos muy lejos De nuestro objetivo En la liga De casa En la liga De Paraguay Y tenemos que pelear Con intensidad Ante un rival Que no es nada fácil Como trinidense He venido aquí A trabajar Bueno, he venido A Paraguay A trabajar A Cerro A trabajar Se acabó Colo-Colo Y No llevamos nada Para lo mucho Que hemos hecho Pero la lesión Aprendida De que Los partidos Se cierran Cuando están terminados Y ahora A ponernos las pilas A trabajar A cuidarnos Y A soñar Con que Tenemos que Que hacer Una buena liga Un buen campeonato En casa Habla de la liga Manolo Jiménez Le considero La última pregunta A un colega Que viaja Desde Paraguay Pero principalmente El técnico El cerro porteño Ya piensa En lo que es La liga Local Donde marcha En quintos Con 17 puntos En 11 partidos Jugados Ya pone la mente En todo lo que va a ser El partido Antetrinense Sí De hablar Porque estoy acá En la zona mixta En cualquier momento Va a pasar por esta zona Porque ya veo Al presidente Alfredo Stowin Está hablando Con la señal oficial En estos momentos Y luego Es el turno De nosotros En este caso El resto De los medios De comunicación Para escuchar La palabra De el mandamás De blanco y negro Vimos que se retiró Hace algunos minutos Pablo Parra Ya muy sonriente En todo caso El jugador Que no estuvo tampoco En el banco De suplentes Ingresó a esta zona Que está bien Bien despejada Que está Es la zona de estacionamiento Particularmente Acá está la zona mixta Esteban Paredes Fíjate A ver Aquí viene A ver si podemos escuchar Que Hugo Nos llame Cuando tenga ya El presidente Perdón Al técnico de Colo Colo Perfecto Uy aquí Sí está complicado Buenas noches A ver Voy a Un poquito de silencio Ahí estoy A ver No llego Es como el cierre del partido Todo apretado Sí El equipo demostró Que escopero Que pudo Convertir un gol En un partido Muy duro Muy difícil Como esperábamos que fuera Así que para irnos Muy contentos Y con el Alto optimismo A Brasil A tener un buen resultado Y un Y un buen partido Así que muy contentos ¿Por dónde Pasa esta situación Hablaba por ejemplo El Deportivo Que todavía nos definía Su apoyo quizás En esta elección Que se viene Este mes de abril Que es bastante especial Para la institución Incluido esta elección Y también el aniversario Por supuesto Bueno eso es un tema Yo no me puedo meter Es una decisión de ellos Tenemos una buena relación Y yo he sido partidario Siempre De que todas las instituciones Alrededor de Colo Colo Trabajemos unidos Para bien del club Así que Espero que eso siga Y poder darle una estabilidad Y seguir trabajando Profesionalmente Y mejorando la institución En todo sentido Alfredo ¿Usted quiere seguir? Alfredo ¿Pudió conversar Con el club social En alguna propuesta? No No Hemos estado Como les decía Muy concentrados En todo el tema deportivo Preparar una buena Copa Libertadores Seguir avanzando En el campeonato Y todas las cosas internas Del club Así que No me he dedicado Mucho a eso Alfredo ¿Usted le gustaría seguir? ¿Le gustaría seguir al mando? Sí, me gustaría seguir Yo creo que hay mucho que hacer Estamos bien encaminados En muchas cosas del club Que me entusiasman Hay que preparar Una buena celebración Del centenario Estamos trabajando Estudiendo muy duramente Todavía En forma interna Con el desarrollo De la remodelación Del estadio Bueno El plantel Nuestro cuerpo técnico Una serie de cosas Así que Muy esperanzados De poder avanzar En el progreso del club ¿Cómo va a ver Ese tema de la remodelación Del estadio? Por ejemplo Hoy día vimos Problemas con la ambulancia Que tenían que hacer Más de un alto Para poder entrar Bueno Siempre ha tenido problemas Nuestro estadio De que no tiene acceso A la cancha Es uno de los problemas Y por eso es que Hay que definir bien Y diagnosticar Todos los problemas Que tiene Para poder hacer Una buena remodelación Muy contento por él Muy contento por las decisiones Que se han tomado Al revés de lo que De repente por ahí se dijo Jorge Almirón Apenas empezó a trabajar Se dio cuenta Porque miró El campeonato Sub-20 ¿Cuál fue el? Sub-20 Y dijo Me interesa ese jugador Lo veo muy bien Tiene proyección Y traten de traerlo al club Y lo hicimos el esfuerzo Lo trajimos Así que muy contento De que haya respondido Al revés del comportamiento De la gente También una serie De siempre Ahí con la gente Barra de Saco Porteño No sé si En términos de Saco Porteño También queda conforme Con un aforo más completo Con la galería ¿Qué antes se tuvo Para el campeonato Y todas esas cosas? Así que ese es un problema Que sabemos que ha sido Siempre del estadio Perfecto Muy buenas noches Que estén muy bien Ahí está Se retira El presidente Era un córner eso ¿Cómo? Era un córner Sí Sí, sí, sí Estábamos bien lejos Preguntando Muchachos Dale Llega Jorge Almirón Y Lucas Cepeda A la sala de conferencias Se acomodan Y en minutos En segundos Bien digo Ya va a comenzar La conferencia de prensa Acá del técnico De Colo Colo Y el jugador De nuestro jugador Lucas Cepeda Vamos a comenzar Van a hacer la primera pregunta Al técnico De Colo Colo Más o menos Por el análisis Del partido Y también Por lo que fue El resultado Este importante Triunfo Tres puntos de oro Para Colo Colo En Copa Y la tabla La función que saca De este partido Bien copero Cerrado hasta el final Y terminan sacando Una ventaja de local Que usted había dicho Era algo Que querían conseguir Y para Lucas Bueno ¿Cómo te has sentido Después de Este gol Que le da Una victoria importante A Colo Colo Y venías de marcar La diferencia En el último partido Te tocó entrear Y nuevamente Hacerlo ¿Cómo estás personalmente Viviendo este momento? Bueno Buenas noches Sí, obviamente Contento por el triunfo El partido fue muy trabajado Enfrentamos a un buen equipo Así que bueno Fue cerrado Como preveía Que se podía dar Al equipo Lo trabajó bien Por ahí en el momento Estuvimos como acelerados Y eso genera imprecisiones Entonces Te hace el equipo largo Pero bueno Son cosas que son normales Que Uno intenta Hacer las cosas bien Y bueno Tenés que estar atento Porque ellos tienen Muy buenos jugadores también Así que Ganarlo en el último minuto La verdad que tiene un sabor Muy lindo Pero recién empieza esto El empate Había sido también justo Creo Por cómo se vio Por cómo se vio el partido Así que bueno Sacamos la ventaja Al final Los chicos entraron bien Y bueno Contento por Luca También Que imagino que La sensación que tiene Después del gol Definir un partido así En cancha llena De Dúe Hacer muy lindo Lucas Primero que todo Muy buenas noches a todos Feliz Feliz por Por haber marcado El gol del triunfo Pero más feliz por el equipo Que sostuvo el partido 94 minutos Que se jugó Sin ese esfuerzo de ellos No se hubiese logrado El triunfo Que lo merecemos Tenemos que dejar Los tres puntos Siempre en casa Y nada El primer paso Partimos con el pie derecho Pero esto no No nos dice nada todavía Faltan cinco partidos Y que los vamos a jugar Como se juegan Los partidos de copa Que se pueden definir En detalle Y en últimos minutos Buenas noches a ambos Jorge Lucas Primero para Jorge ¿Por dónde cree Que pasa el partido? ¿Por qué cree Que se vio tan complicado En un momento colo-colo Donde no No se pudo generar Muchas ocasiones de gol Pero finalmente Terminan llevándose Estos tres puntos de oro Y para Lucas Bueno Te ha tocado remarla Desde atrás Vienes de un equipo De primera B Que es lo primero Que se te viene a la cabeza Al convertir este gol Este crucial gol Que sella Los primeros tres puntos De colo-colo En esta copa libertadores Muchas gracias Mirá Los partidos de copa Son así Los rivales De nuestra zona También empataron El último campeón Empató también De visitante Es un partido Muy cerrado Así que bueno Recién inicia esto Es importante ganar Para soltar Soltarnos también Porque los nervios También juegan Hay chicos que Vienen jugando También sus primeras Experiencias En la copa libertadores Es un partido Muy fuerte Muy duro Y mucha energía Así que bueno Es importante ganar Estaban muy contentos El vestidor Los chicos estaban muy bien Y preparamos Para lo que sigue Ahora enfocarnos En el partido El sábado Y el martes El martes Vamos a jugar Contra el último campeón De visitante Así que Como dice Luz García Empieza esto Tenemos que estar Muy sólido Muy fuerte Y esto que yo creo Que es importante Que no te hagan gol También En la copa Y eso muestra Seriedad En el equipo Así que bueno La intención fue de ganar Por ahí no hay tanta precisión Pero bueno Es un partido Muy duro Y lo importante Fue que se ganó Y no recibir gol Es importante también Contento Contento por el gol Pero más contento Por cómo se Se trabajó el partido Mis compañeros Hicieron un trabajo Espectacular Para poder Llevarnos Para poder dejar Estos tres puntos aquí Así que Ahora nos toca Un partido duro Allá en Chillán Y vamos a ir a buscar Los tres puntos Para seguir escalando En la tabla En el campeonato Que Colo Colo Tiene que pelear Todos los torneos Esa será la Una de lo grande Así que También tenía presión ahí Bueno ahí están Las palabras Quien también se acordaba Un poco de Santiago Wander Lucas Cepeda Menciona que En el club del puerto También sentía esa presión Escuchamos la pregunta La tercera pregunta Para Jorge Almirón En esta conferencia Por su propio perfil Que tira un centro Muy a la carrera Algo que no se ve tanto En el fútbol chileno Y que valoración Le da a esa variante Que le ha podido entregar Lucas también Con el remate De fuera del área Y para Lucas ¿Cómo te has sentido tú Entrando en estos últimos dos partidos? Porque quizás Intentó ingresar En un partido Que tenía las pulsaciones A mil ¿Cómo lo viviste tú? El poder Ponerte a tono En cuanto a lo que Requería el partido Y también ¿Cuál fue tu primera sensación Al poder convertir Esta noche? Muchas gracias Bueno lo único Que te puedo decir Creo que te lo va a decir Luca más claro Es que fue evolucionando Desde que llegó El cambio de De un club La emoción de ser Un club grande Más allá que Wander Es muy grande Pero el cambio De compañero De vestidor Fue mejorando En cuanto a los entrenamientos Hice un trabajo especial Con él Se siente Yo lo veo Cada vez más fuerte Entonces Hoy entró En un buen momento Creo que marcó Una diferencia Más allá del gol Marcó diferencia Entró Y siguió cambiando El ritmo del equipo Ya teníamos las dos bandas Para atacar Con otra velocidad Así que entró bien Falta mucho Todavía Creo que Estamos contentos Con Vino a reforzar el equipo Y de poco Está mostrando Su calidad Así que Esto recién empieza La carrera del futbolista Es larga Y hay que prepararse Todos los días Como lo viene haciendo Es contento El equipo Me recibió bien El cuerpo técnico Bien Sabía que Tenía que esperar Mi momento Trabajar Hice como dijo el profe Hice un trabajo aparte Para poner matono Y siento que se está reflejando eso Me siento cada vez mejor Cada vez a la altura Para poder apoyar Y ser un aporte Para mis compañeros ¿Quiere ser un aporte Para sus compañeros Lucas? Lucas Cepeda Y también Jorge Almirón Que le entrega Todo su respaldo Todo su apoyo Al ex jugador De Santiago Wanders Quien convierte También convierte Un golazo Ante Everton De Viña del Mar Vive un momento Muy dulce Eso es lo que analiza Jorge Almirón Y también Lucas Cepeda Escuchamos ¿Cómo vio El partido De El día de hoy? Gracias No, la verdad Que no Te digo La verdad No hablé nada con él No toqué el tema Yo fui futbolista Y bueno Imagino que después De la expulsión Uno recapacita Siendo futbolista Y entiende que Que está en un club Importante Que los compañeros También dependen De que estemos Todos dentro de la cancha Hoy era Un partido diferente Iniciar la Copa Libertadores Te demanda Otra concentración Otro vigor Entonces Bueno Salió porque Estuvo un golpe Una lesión Alan también estaba Un poco tocado Pero bueno Por suerte Terminó bien Entró Emiliano A aportar a lo suyo Así que bueno No No hay mucho más que decir Tiene que seguir Evolucionando también Maxi Pero bueno La verdad No toqué Nada del tema De la expulsión Los compañeros En el vestuario Se encargan de hacerlo Así que El jugador es inteligente Y no No pasa mayor No cambia nada Para mí Y otra más Para Sabemos que Estuviste en Wander Incluso estudiamos En la quinta región Sabemos lo que significa Wander En Valparaíso Preguntarte un poco En qué pensaste En algún compañero En el decano En algún jugador En Colo Colo En quién pensaste Cuando marcaste el gol Tan importante Para Colo Colo Gracias Sí Wander Un equipo extraordinario Grande también Y pensé En Carlos Muñoz Que él me aconseja Día a día Él tuvo Tres años acá Y siempre me está dando consejos Que como es la gente El club Y me siento muy contento Por eso Y mi compañero igual El Torta Que viene de Wander Así que muy contento Y esto sigue El comienzo Y siempre hay que Tener los pies Sobre la tierra Los pies sobre la tierra Y el apoyo Que ha tenido Por parte de ex jugadores De Colo Colo Que han pasado También por Santiago Wander Que claramente marcó Un inicio Ahí en la piel De futbolista Lucas Cepeda Menciona a Carlos Muñoz También a Óscar Opaso Quienes son jugadores Que han tenido Pasado a Caturro Y que hoy se encuentran Bueno veremos Como se recupera mañana Tenemos muy Realmente tenemos Muy pocos días Para recuperarnos En Chillán Creo que el partido Va a ser las 3 de la tarde Que también eso Tiene su complejidad El Bueno La logística también Para llegar allá Es bastante Largo el viaje Así que veremos mañana Tenemos un partido Para evaluar Pero bueno Después si no le toca Le toca jugar A alguno de los otros muchachos Que no viene jugando Están preparadísimos Están con muchísimas ganas De jugar Así que El que le toque jugar Sé que lo va a ser bien Va a ser un partido difícil Como todos En la liga Pero estamos preparados Ya después del primer partido Que jugamos Que se cambió todo el equipo Ya en O'Higgins Ya pasaron mucho Entregamiento Ya le ha evolucionado Mucho el equipo Así que bueno El equipo que le toque jugar Lo va a ser bien Y vamos a ir a Intentar ganar como siempre Porque este equipo Demanda eso Bueno Jorge El mirón da a entender Que va a haber Alguna rotación En el partido Del sábado 6 de abril A las 15 horas Ante Ñulense En Chillán Quizás no Como fue en el partido Ante O'Higgins Donde derrotó prácticamente Todo el equipo Pero si van a haber variantes Para lo que va a ser Ese partido Ante el conjunto Chillán Ejo con el campeonato nacional Donde ya Con lo que le recupera el terreno Ahora le escuchamos La siguiente pregunta Que se le plantea principalmente Por lo que va a ser El siguiente partido Ante el actual campeón De Fluminense Y a Lucas Cepeda Le comentan Por los sueños Enfrentar el último campeón Conozco bien a ese equipo Tiene un plantel Extraordinario Un gran entrenador Así que bueno Ellos tienen un torneo También largo En Brasil Que es muy fuerte Y estuve viendo Un poquito Cuando terminaba el partido Que la alternativa Que tienen Los cambios Que hicieron Un plantel De 45 jugadores El torneo brasileño Muy pesado Muy fuerte Con muchos partidos Muchos viajes Así que bueno Recién inicia Y son locales Entonces va a ser Un partido duro Pero bueno Esperemos llegar bien Recuperarnos físicamente Porque va a que jugar Y correr mucho Así que bueno Yo sé que El equipo va a estar A la altura Es un buen partido Primero que todo Otra parte Lucas Cepeda El actual Consolidarme El gol del triunfo Los tres puertos De oro Que se queda Colocando Que eso es lo primordial Tenemos hartos torneo Así que Que para Para darle una variante Al profe Hicero un aporte Y dejar un Dejar mi nombre Aquí puesto En Colo Colo Que Que estuve aquí Cuando chico Y ahora quiero Dejar el nombre Para Para quedar en la historia Profesor Quiere quedar en la historia Lucas Cepeda Y recordemos Que hizo cadetes Hizo juveniles En el club De acá De Santiago En el popular Y también ahora ya Está triunfando Acá en el club De la capital En Colo Colo Quien ya convirtió Hoy también convirtió Un golazo Ante Bertone En el partido pasado Le preguntan A Jorge Almirón Por el otro partido Que hubo en el grupo En el grupo de Colo Colo Alianza Lima De Fluminense Un empate Le pregunta La palabra Yo siempre tomo Todos los partidos De esa manera Creo que el equipo Está entendiendo eso La Copa Libertadores No es fácil Están los mejores Del continente Todos se arman Muy bien Para pelear por el torneo Cuando inicia Todos tienen La expectativa De ganarla Así que Bueno Son muy fuertes Los planteles Alianza Lima Tienen también Un buen equipo Así que sí Yo sé que Va a ser un grupo duro Por suerte ganamos Fue un buen partido Fue Creo que una alegría Enorme para la gente Para nosotros Lo festejamos muchísimo Pero esto recién empieza Así que hay que prepararse Muy bien Para lo que sigue Y ahora Tiene que ser un partido Muy fuerte Serio De visitantes Porque va a ser así Muy cerrado Cada partido Se lo toma con calma El estratega De Colo Colo Quien asume Que Colo Colo Ya asumó tres puntos Que se mantiene En el liderato Por el momento Del grupo A Fluminense En la segunda posición Junto a Alianza Lima Con un punto Y Cerro Porteño Queda en la última ubicación Con cero Tras la derrotante Colo Colo El estratega de Colo Colo Ya piensa en el partido Ante Fluminense Un duelo clave Ante el ex campeón El último campeón De Copa Libertadores Se le pregunta ahora Para qué está Colo Colo En Copa Libertadores Estaba recién hablando Con mi cuerpo técnico Es la primera Que gana un partido Así sobre la hora Así de manera Eso me metí a la cancha De Bolí Loco ¿No? Bolí Loco Fueron todos a festejar Día la vuelta Se fueron a festejar Digo ¿No? Los del banco Fueron para allá La primera que me toca Así creo que Un partido contra Contra Pereira Estando en Boca Digo vuelta un resultado Sobre el final del partido Y después no me ha tocado Vivir así Casi la última jugada Del partido Así que se vive Algo muy especial Pero bueno Todo Todo con mucha seriedad Cada partido Creo que el equipo Lo hace de la misma manera Entrenan bien Más allá de cualquier resultado Seguimos para adelante Mejorando cosas Así que ahora que tenemos Que prepararnos Para el partido El sábado Que va a ser duro Y este Y empieza el partido Y uno ya quiere ganarlo otra vez Así que Y más con esta camiseta Es la expectativa Que tenemos todos Y mejorando Y cada partido Tomarlo con mucha seriedad Así que bueno Lo de hoy fue muy lindo Pero ya está Mañana hay que entrenar otra vez Y hay que seguir Hasta ahí la palabra De Jorge Almirón En conferencia de prensa Colo Colo Venció por uno Cerro Porteño Se mantiene En el primer lugar Del grupo de Copa Libertadores Interesante A lo que dice Deja muchas consideraciones Ahí el técnico De Colo Colo Jorge Almirón En compañía de Cepeda El hombre que anotó El partido Anotó En la memoria Los colocolinos El resultado del partido El 1 a 0 Un grito liberador ¿Estará por ahí Cristian Alvarado? Sí Estoy por acá Siempre está Al pie del cañón Sí Estoy esperando Porque Están pasando Los jugadores Veo que está declarando Emiliano Amor Y también a Carlos Palacio Pero estoy un poco retirado De esa zona Pero ya los voy a tomar Por este sector A ver si Pasa Paiva Sonriente Paiva Pero No es bueno Para conversar Con los medios De comunicación Yo estoy acá En una zona Que debería Debería Detenerse Carlos Palacios Ya está hablando Así que yo creo Que en cosas de segundo Va a estar por este sector Me parece que también A la distancia Veo también A Emiliano Amor Así que Es cosas de segundos José Que vamos a escuchar La palabra De Colo Colo Bueno perfecto Y también ahí Ir un poquito Tazando Cómo ir a hacer esto De Si es que cabe el concepto Dosificar Mover el plantel Pensando en que Claro Tienen que viajar a Chillán Jugar el partido Coñuelense Eso implica cambios Sí Con Emiliano Amor Lo escuchamos En Deportes y en Agricultura La verdad Siempre en estos partidos Tiene que entrar al 100% Siendo del banco O estando titular Obviamente Maxi salió por una molestia Lo viene haciendo bien Así que nada Intenté hacer lo mejor posible Siempre bien mentalizado Como lo hago Cada entrenamiento Y cuando se le da la oportunidad Tenés que Hacerlo de la mejor manera ¿Qué valoración Hacen de esta victoria? ¿Cómo se consigue también El triunfo mundial? Las valoraciones Lo más importante Son los tres puntos Obviamente Ganamos Sabemos que tenemos Mucho que mejorar Sabemos que no tenemos Que quedarnos con esto solamente Sabemos que los partidos También de Copa Libertadores Son ásperos Son duros Así que Lo más importante Fue hacernos fuerte De local Obviamente Tenemos que seguir mejorando Se habla mucho de eso De hacerse fuerte De local Porque estos partidos Son así Cosas muy minas Siempre los partidos Libertadores O de Copa Son detalles Hoy los detalles Estuvieron a favor nuestro Así que Hay que seguir mejorando Porque creo que Tenemos un margen Grande para Mejorar Y podemos hacerlo De mejor manera ¿Qué ilusión La ilusión La tenemos De que empezamos El año De la Fase 2 Si no me equivoco Fase 3 Creo que Desde ahí Desde que se armó El plantel Desde que El cuerpo técnico Marcó un camino Y nosotros lo seguimos Tenemos la ilusión No sé si Lo compartes Pero Te diría yo No sé si Con Trinidense O Godoy Cruz Esteban Pagés Hablaba muy bien De Jorge Almirón Sentía el que Tenía muy bien manejado El tema de la Copa Libertadores Sentía que Él marca mucha diferencia En ese sentido Lo comparten Siente que es Un técnico distinto Y que le saca Lo mejor de ustedes En este caso Jugar este tipo De campeonatos Es un cuerpo técnico Que primero Nos da muchas herramientas Sea en Copa Libertadores O sea en torneo local Primero que Que nada Es eso Nos da muchas herramientas De juego Después las implementamos O no Pero el día a día Es muy intenso El día a día Te hace Ser mejor jugador Y obviamente Tiene experiencia Llegó a la final Del año pasado Así que nada Que aprovecharlo Máximo Hay un calendario Validado Gracias A ver Dame un segundo Que me voy a mover Por esta otra zona Está Carlos Palacios A ver Uy Dame un segundo Aquí está el cable Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Se me fue Carlos Palacios A ver si lo tengo por acá Hay margen Tranquilo Sí Dame un segundo Carlos Carlos estoy en vivo Dame un segundo Carlos No Se retira Carlos Palacios En estos momentos Y sigue Miriano Amor A ver déjame ver Y me voy a asomar Si es que viene alguien más Por este sector No Por el momento José Mas Es amor Que ya lo estábamos escuchando Y falta Obviamente Falta Brian Cortés Falta Leonardo Gil Falta Esta Brian Si está Brian Cortés Hablando con la señal oficial Así que seguramente Luego de eso Pasa por esta zona Donde estamos nosotros Bueno Alcanzamos igual a ver Vía señal oficial Con Cortés El meta de Colo Colo Que está con los medios ahí Ya lo va a tomar Cristian Alvarado Cuando hay gol de Calera De penal Guiglioti Escuchamos a Cortés El meta Del cuadro popular Ahí está el gol de Calera Alcanza a tocarla El meta de Alianza El cuadro colombiano Pero Finalmente Es el gol de Calera En el cierre De la primera Etapa Ganando En Colombia En Copa Sudamericana Cortés Son así Se vienen por detalles Por más que uno juegue bien Te traí una pelota En un segundo Terminé perdiendo el partido Entonces Por ahí Lo vivimos En una En unos sites Que por ahí fue justito Pero Pero como te digo Estos partidos son así En un equipo igual Escopero Creo que tenemos jugadores De jerarquía Que en cualquier momento Damos vuelta El partido O te cambia el partido Entonces La verdad que estamos Muy enfocados Estamos muy motivados Esto recién está empezando Sabemos Pero a disfrutarlo Con nuestra familia A seguir entrenando A seguir mejorando Cada detalle Que los partidos Van a ser difíciles Brian Les han marcado Muy pocos goles En esta era de Almirón ¿Por dónde sientes Que pasa la clave También el trabajo defensivo En lo personal También cómo te estás sintiendo Bajo los palos Bien La verdad que muy bien En lo personal En el equipo en sí Hace un trabajo grande Desde arriba Yo creo que por ahí va La marca mucho La diferencia En que cómo presionamos En cómo nos paramos Yo creo que es trabajo de todo Así que Hay que seguir así Hay que seguir enfocado Como te digo Así que Nada Hay que seguir trabajando Que se lo viene el partido Muy importante ahora ¿Qué es importante? Para partir ganando Pensando en lo que viene Van a enfrentar a Fluminense El actual campeón Sí Todos los partidos Van a ser muy importantes Fluminense El actual campeón Van a ser Partidos difíciles Pero como te digo Van a ser trabajando Yo creo que mejorando El detalle Que por ahí Nos equivocamos Ahí en preciso partido En preciso Mejorarlo Para terminar el partido Antes Sin irnos sufriendo Gracias Brian Ya Ahora sí Seguimos por acá Con Brian Cortés Por Deportes En Agricultura Lo escuchamos Buenas noches Sí Un partido difícil Como lo acabo de decir Estos partidos Se marcan con Con mucha diferencia Por ahí Se nos dio Un osella A favor de ellos Y eso igual te hace A apretar un poco más Estar más concentrado Un partido muy trabajado Que por ahí Tuvimos imprecisiones Pero dentro de todo Nos vamos Muy felices Disfrutando este triunfo Ya mañana Hay que enfocarse Rapidamente en otro partido Son partidos de copa Brian Hasta el último minuto Sí Obviamente Como te vengo a decir Estos partidos son así Se definen por detalles Por ahí puedes jugar uno muy bien Pero si te concentras En un segundo Terminas perdiendo el partido Entonces Es un partido de copa Como te digo Hay que seguir trabajando Hay que seguir mejorando Ese detalle Que por ahí Nos equivocamos en el partido Pero dentro de todo Nos vamos muy felices Trabajando hasta el último Destaco mucho la entrega El esfuerzo de cada uno Así que Feliz por el equipo Brian Lucas ¿Cómo ve a Lucas Que le toca entrar 15 minutos Y está aportando mucho? Muy bien La verdad que Lucas Ha trabajado De gran manera De que llegó Tanto él Como cada uno De los que está atrás Ahí esperando su oportunidad La verdad que tenemos Un equipo muy bueno De grandes jugadores Equipo de copero también De mucha jerarquía Así que Hay que seguir trabajando Yo creo que Como tanto como Lucas Como cada uno de mis compañeros Está esperando esa oportunidad Y obviamente Se le va a dar Cuando le toque Brian ¿Cómo está trabajando usted Mal en la salida del fondo? Porque por ejemplo Hoy día vimos que Cerro Se no barco Pero ustedes siempre Mantenían el libreto De Jorge Almirón ¿Cómo ha trabajado eso? ¿Cuál ha sido la diferencia Por ejemplo con la temporada Es la misma Yo creo que El año pasado también Yo creo que marcamos mucho En la salida del juego En no tirarla En hacernos fuertes En la salida En tener presencia del juego En mostrarnos Yo creo que ahora igual Yo creo que ahora estamos Sí más Más concentrados Por ahí Tuvimos dudosos En el principio del partido Que nos equivocamos Pero hay que seguir Yo creo que destaco Como te vuelvo a decir Destaco mucho la entrega La jerarquía De seguir reforzándose Y el guiando el triunfo Así que con eso Estamos felices ¿Qué es el aporte De Almirón De el partido Que usted va a padecer ¿Qué es la interpretación De el partido De la competencia? Bien Venimos trabajando muy bien La verdad El equipo está muy motivado Hay que seguir trabajando Se vienen partidos muy difíciles Así que Como te digo A disfrutar Hoy el triunfo Yo creo que Nos lo dejamos todos Hasta el último Con muchos juegos Con muchos sacrificios Así que Nos vamos contentos Por el equipo Vale, nos vemos Ahí está entonces La palabra de Brian Cortés Y creo que viene Arturo Vidal No voy a pasar Así que tengo Solamente Me parece Se va a tener En esta segunda zona Y vamos a poder escuchar A Arturo Vidal Por deportes En agricultura Josema Esperamos por Vidal Obviamente Oye Y está mostrando El compacto Estamos viéndolo ahí En televisión En el compacto de Fluminense El próximo rival de Colo Colo Frente a Alianza Y sufrió el partido Sufrió el partido El cuadro brasileño Campeón de la Copa Libertadores Hasta que llega Sobre el cierre Minuto 72 Un cabezazo En un córner Segundo palo El meta queda superado Y consigue el empate El cuadro El cuadro brasileño Rival el martes próximo En el Maracaná El equipo que va a recibir A Colo Colo Cristiano Alvarado Exactamente A ver Bien acá Ahora sí Lo voy a poder tener por acá Damos un segundo A ver Hacemos ir para acá Ahí sí Me tengo que acomodar Ya vamos Vamos para acá mejor Arturo Vidal Para ser campeón Hay que jugar Muy concentrado No dar No dar Ni una chance Al rival Como lo hicimos hoy Y al final Gracias a Dios Pudimos lograr el triunfo Y todos los partidos Yo creo que van a ser Igual de difícil que este Arturo el partido Estaba muy cerrado Estaba prácticamente Para un 0 a 0 Y aún así ¿Qué reflexiones Se pueden sacar de esto Sobre el equipo? Sí, sí De verdad que Muy contento Por el triunfo Como se dio Sabíamos que el partido Iba a ser así de duro Porque los equipos paraguayos Son todos así Más nosotros Chilenos nos cuesta mucho Cuando jugamos contra ellos Pero gracias a Dios Tuvimos la calma Todos sabemos Que en algún momento Se nos iba a dar Una oportunidad Y creo que al final Se dio Y nos llevamos los tres puntos Que es lo más importante Sí, sí Estamos muy ilusionados Nosotros De verdad Confiamos mucho En el trabajo Que se está haciendo En el plantel que tenemos Sabemos que Que los partidos de copa Van a ser difíciles Pero estamos muy bien Físicamente Y mentalmente Que eso nos va a ayudar mucho Pasamos dos etapas Que eran muy difíciles Y creo que esta copa Va a ser muy buena Para nosotros Arbien Te quería preguntar Por el aporte De Almirón Particularmente Hace la primera parte De la Coma Libertad Esteban Lo elogiaba mucho ¿Lo sientes que ese Salto de calidad Que tiene este equipo Por el conocimiento Que él tiene Particularmente De la Coma Libertad Sí, yo creo que sí Claramente Un entrenador Que tiene mucha experiencia En el día a día Nos ayuda mucho A mejorar A los más jóvenes El equipo Ha ido creciendo Mucho Y cuando tienes Un entrenador así Te da más confianza Juega estos partidos Hay detalles Que realmente Hay equipos Que no saben No saben jugar No saben Pensar en momentos difíciles Y creo que con Almirón Nos ayuda mucho En ese sentido Y por algo Se dio el triunfo al final Arturo por Lucas ¿Viene el Fluminense En Maracá? Un estadio que tú conoces muy bien ¿Cómo ves ese partido? Va a ser un partido duro Un partido duro Vamos a revisar ahora Cómo viene el Fluminense El año pasado Salió campeón Pero este año Es diferente Hay que revisar bien los videos En Brasil Como también no empieza el campeonato Puede ser que no estén al 100% Así que trataremos de sacar Todo lo que veamos en los videos Y tratar de sacar un buen resultado ¿Viene el 100% al 100%? ¿Cómo? Físicamente yo creo que de a poco Va a estar al 100% Me falta futbolísticamente Seguramente Porque he tenido En las últimas dos semanas Poquísimo de fútbol Pero físicamente Quedé muy contento hoy día Porque no termine con ni una molestia Arturo por Cepeda Fuiste campeón de la Copa Libertadores Me acuerdo que cuando llegaste Dijiste que hay equipos En Sudamérica Que son muy poderosos Sobre todo Brasil En ese sentido ¿Qué sientes que tiene Colo-Colo Para quizás con menos poderío económico Pelear esta Copa Libertadores? Yo creo que Colo-Colo Lo que tiene Es que tiene un gran plantel Aunque ustedes no lo digan mucho Colo-Colo tiene mucho talento Muchos jugadores Que han ido creciendo Con el nuevo entrenador Con los jugadores Que llegaron también Que fueron Tres o cuatro que llegamos Más los que se quedaron Eso hace Hacer más fuerte al equipo Y claramente El pasar de los partidos Nos va a ir Dando más satisfacciones Y ojalá hacer una linda Copa Creo que eso es muy importante ¿En cuánto está Arturo Vidal? ¿Ah? Le decía falta para el 100% ¿En cuánto estás? No, no, difícil Difícil Tampoco voy a ser figura En todos los partidos Lo mío Vine a Colo-Colo Para ayudar a los majones Para que el equipo Tenga más Más confianza A la hora de enfrentar Este equipo De afuera Y creo que ha dado resultados Hasta ahora Arturo Vidal Ya, me parece Que ahí está Lo más importante Por parte de Arturo Vidal Que se va a retirar De esta zona Abrazos Abrazos Cristian Ya está prácticamente Al caer la primera edición De Deportes, Escena y Cultura En un minuto y medio más Ya será el día jueves Perfecto Hasta pronto Así que a descansar Gracias Tempranito mañana Más pronto que tarde Es verdad Cuídate Cristian Que llegues excelente a casa Igualmente Igualmente abrazo para todos Chao, chao Gracias Hoy el próximo rival De Colo-Colo Viene la zona Con esto cerramos El grupo de Copa Libertadores La tabla la va a dar Para ustedes Javiera Fabio en la puerta Jugó hoy día Allá en Lima Samuel Javier Thiago Santos Felipe Melo Una amarilla Y para afuera también Marcelo Que tuvo ahí alguna jugada Donde se equivocó Y propició algún contraataque De Alianza André Martinelli Marquinhos Que hizo el gol El número 77 Renato Augusto Para afuera también En algún minuto Arias Y Lele El equipo de Fluminense Y la tabla de la zona Con el empate de ellos Contra Alianza Los brasileños Y Colo-Colo ganando en Macul Esa serie está así En la Copa Libertadores Con los resultados De este miércoles El grupo A Quedó con Colo-Colo Como líder Con tres unidades De la ciudad De Fluminense Y Alianza Lima Con un punto Y Cerro Porteño El colista Con cero unidades Próximo partido de Colo-Colo El sábado Frente a Chillán Eso por el campeonato nacional Año Blanchester Exactamente Eso a las 15 horas Por el campeonato nacional Y después La próxima semana El martes A visitar a Fluminense En el Maracaná Y la síntesis Es de Diego Cáceres Los goles se hacen No se merecen Esa es la dura ley del fútbol Y también lo que dice Que está allá en Canadá Estaba Tres puntos de oro Jaime Guajardo Se nota que es de Colo-Colo Porque está riendo ahí Con un pajarraco Que es azul Pero está riéndose Bueno Cero horas con 18 segundos Nos vamos Muchas gracias Javiera Buen regreso a casa Y en la mañana Siete de la mañana Tras las noticias Obviamente Siete de la mañana El mati fue en salida Y el enco Primera edición del día De deporte Escena y cultura Con esto que ha sido El postpartido Las reacciones Las declaraciones Colo-Colo ganador De la Copa Libertadores Lo que decía Vidal Viene Fluminense Anteñublense Obviamente Todo estará acá En la noventa y dos Punto uno Pablo Volverán Le baja el telón En esta edición Carlos Fontalba Estuvo en la producción Que lo pasen bien Cuídense Chao Pitazo final Pero la información Y el debate Volverán para vivir Otra jornada De goles Adrenalina Y pasión En deportes En agricultura Una presentación De Compañía Minera Doña Inés De Coyahuasi Somos mucho más Que cobre Micasino.com El mejor sitio De apuestas deportivas Y De más LED Líderes en tecnología E iluminación LED Iluminamos los proyectos De todo Chile De más LED Punto CL Es nuestra jugada Maestra Es Deportes en agricultura Para Coyahuasi Liderar con pasión Un negocio de excelencia Es trabajar junto A nuestros proveedores Por una minería circular